¡Hey banda! ¿Qué tal? Ahora sí, sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa. Gente bonita del Internet, gente conectada a la conexión y desconectada de la desconexión. Gente usuaria de telefonía móvil, gente usuaria del Internet rápido, de megacable y gente que algún día le dijo a Telmex sube más tus pinches 2 megabits porque yo necesito más y hoy en día tienen 2.5. Mentiras, hoy en día hay conexiones de 100 megabits y así las cosas. Roja es un show que se hace todas las semanas desde mi casa, literal, desde mi casa, donde yo hago absolutamente todo, aunque tengo que admitir que ese yo hago es una mentira. Le acabo de pedir apoyo a Noelia, mi novia, quien está acá y me acompaña todos los lunes sin falla, porque yo creo que es extremadamente masoquista y no me voy a quejar por eso, porque me da mucho apoyo y cariño. Ella se quiere castigar sola, no le voy a decir que no, pero Roja, Roja sucede para vernos una vez, para por lo menos darnos un pequeño abrazo entre todos, todas, todes y todos. Y para que por lo menos sepamos que el mundo no está tan mal como lo pensamos, porque en últimas pues así son las cosas. Este show se transmite justo en varias plataformas, todas online. Solía hacer un show en la radio y hoy voy a hablar un poquito de eso, pero pues ahora que tenemos todo el internet a nuestra disposición, podemos hacer muchas cosas más, como por ejemplo, en cualquier momento, cuando me dé la regala de gana, les puedo mostrar el escritorio y podemos ver websites y cosas así, así como también hay tres, no uno, no dos, tres sistemas de chat, porque se está transmitiendo en youtube.com slash of course, en twitch.tv slash of course y en mixer.com slash of course. Entonces con esto comienza formalmente este show, show de shows, es que es una palabra decirle show cuando la verdad, verdad yo prefiero que consideremos que es una más una gran convivencia, un diálogo, una conversación, un espacio para que nos veamos cómo funciona con un sistema de chat. Entonces hay varias dinámicas que mucha gente que no es usuaria del internet o que no es tan usuaria de youtube no entiende. Por ejemplo, primero que todo, si estoy leyendo los shows, los shows también, si estoy leyendo los chats y los chalses en vivo, no siempre porque a veces estoy presentando temas, entonces no me da chance, pero también para eso está nadie más y nadie menos que darle caro en los varios chats, quien es nuestro martillo oficial. Caro se encarga de moderar que no se esté pasando de gaver para que podamos tener una discusión sana y amable y bonita. Y de paso también, claro, le gusta que la gente no hable con mayúsculas porque si no se vuelve esto un griterío y ya suficientes criterios tenemos en la vida como para ahora tener que lidiar con esto aquí en el youtube, en youtube, en twitch y en mixer. Si algún día se apriaran de mí, hay sistemas de monetización donde básicamente podrían ustedes dejar donativos. Lo digo porque no es obligatorio para absolutamente nada. Hay gente que transmite en el internet que literal sí condiciona, que de repente dice güey, es que si a los que estén donando no sé qué, yo los dejo entrar como a la transmisión en H en alta definición y así en HD para los que estén donando. Yo les comparto tal arranco antes, cierro después cosas así. Yo la verdad es que más bien tomo todos sus donativos y tengo esta promesa personal de reinvertirlos en roja. Entonces roja es un show que ha ido cambiando para los que siguen los shows desde hace un año, un año y medio que ya lleva. Pues se habrán dado cuenta que el show ha cambiado un poquito en calidad. Yo les sigo trabajando eso aún hoy. El show pasado comenzamos con un momento nuevo. Entonces ahora puedo hacer. ¡Uy, mire la fiesta de Ofelia! Así de así de para eso compraste un LED. Sí, sí, para hacer eso. Exacto. Sí, era lo único que quería hacer. Fue una compra carísima para poder hacer eso, güey. O sea, hay una persona ahorita experta en cámaras diciendo no mames, Ofelia, es para un pinche stream, güey. Y yo sí, es para un stream. Pero bueno, como sea, nos es de costumbre darnos abrazos, cariños y amor en general. Pero en el caso de este show o estas transmisiones, cuando alguien deja uno de estos donativos financieros, conocido en YouTube como un super chat, conocido en Twitch como un cheer o una suscripción, o en Mixer como un ojalá algún día sapeaden de mí y me dejen ser parte de ese sistema de monetización, nos damos piñas entre nosotros como un pequeño regalo de amor. Porque no hay nada más bonito que entregarnos que piñas. A menos que usted viva en la Argentina, en cuyo caso los ciento mil por su sistema de transporte público. Es perdón, perdón, más o menos bueno. Sí, sí, el aire acondicionado es lo único que molesta el transporte público en Argentina. Tengo entendido que siempre lo traen hacia el 10 mil. No, no es tan grave, no es tan grave, no? Sí, sí, entonces más bien me debería sentir mal por molesta que es caro. Ok, entonces, entonces, en cuyo caso usted vive en Argentina, lo siento por ser argentino, pero pues por su economía, por su economía. La verdad es que la gente argentina es bien cool. Pero bueno, como sea, lo digo, porque en Argentina no es bonito regalarse piñas, a menos que usted viva en esa comunidad en particular, que no te imaginas a alguien así bien, bien, bien psycho, bien cucú, donde se den piñas para saludar. Qué pedo? Sí, claro, claro. Puede ser algo como de lidiar con tus problemas, no? A fin de cuentas, todo el mundo en Argentina es psicólogo, uno u otro, así que pues así y pues eso sucede. Adicionalmente, el show también se transmite, entre comillas, como podcast. Entonces, si ustedes no tienen chance de ver este show en vivo, no pasa nada, se queda grabado en YouTube y ahí se quedará hasta que YouTube me diga vete a la chingada y también se puede también escuchar en podcast de iTunes, literal abran iTunes y busquen Roja Ophelia si quieren o está en soundcloud.com slash off course. En caso de que ustedes sean usuarios de androides, ya sé que podría estar en Spotify, prometo algún día ponerme las pilas con eso, porque como sea, siempre, siempre, siempre hay como un enredo con ese tema, pero pues como sea, es culpa mía. Aún así es una mejora que quedo por hacer y así no más. Eso es todo lo que les quería decir. Y pues bueno, a raíz de varias peticiones de varias personas, hay un discord. Es un discord de Roja Libers. No es un discord que manejo yo. Sí, es un discord de fans que es discord. Es un espacio para que ustedes puedan platicar, chatear, ver y demás. Yo entro al discord de vez en cuando, esporádicamente cuando tengo la chance, por si quieren y tener un poquito de plática extraoficial por fuera de Roja. Y eso es todo lo que es. Eso es todo lo que hay. O estamos a estar aquí por lo menos dos horas. Por si quieren planear, les invito a que vayan ahorita por o que lo pidan desde alguna plataforma de pedido de comida por algo de comer, algo de tomar, una chela, vayan por una chela. Quien tomar café? Tomemos café. Yo soy colombiana, así que yo tengo mi café indescrito, que puede ser un prop. No, esto puede ser solo agua con colorante y así un café de Colombia. Delicioso. Me tomé toda la taza. Y así las cosas. En fin, dice se nota mucho del aumento de calidad y de calidad en contenido. Muchas gracias. Le trabajo mucho a eso. Intento que esto sea algo que dure para mucho tiempo, sobre todo porque en alguna época me pasaba que veía los rojas viejo y decía los viejitos y decía wey, qué feo que presentaba. Se veía como que me un poco de pena, no como que un año después era de no manches. Son vidas que ni tuberías. Entonces decidí cambiar de eso. Dice Jenny. La piña ayuda a bajar de peso. Qué chingón. Dice Aron Montiel. Hoy vamos a hablar de tacos de canasta, ¿Por qué vamos a hablar de tacos de canasta? Solo porque sí. ¿Por qué le llaman tacos de canasta a lo que en Guadalajara se llama tacos al vapor? Entonces decidanse. ¿Tacos sudados? ¿Pero por qué sudan? ¿Qué sudan? ¿Que se sudan los tacos en la canasta? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién fue el genio que dijo? Mira, estos tacos sudan. Pongamos una canasta que no es exactamente, no es exactamente hermética una canasta. De hecho, es todo lo opuesto a un espacio hermético. ¿Estás de acuerdo? ¿Se mantiene el calor dentro de la canasta? Ok. ¿Para que sude? Ok. Entonces la canasta es como una pequeña sauna para los tacos. Y por eso sudan. ¿Salen más relajados? Ok. ¿Salen más relajados? Ok. Es como el Bikram de los tacos. Entonces. Ok. ¿Son más suaves? ¿Son más suaves? Claro. Sí, claro. Y son más flexibles también. Ajá. Claro. Exacto. Ok. Pues eso todo pasa. Ok. Dice Nani González. Es el ETCB culero. Espero que eso sea bueno o malo. Este. De hecho, ahorita que le estoy moviendo ya. Esto seguro me dicen que vamos a cambiarles un poquito. Pero bueno. Dice Tamara Sandino. Están diciendo que aguacates y esas cosas. Pues bueno. Dice el Alex. Después de esos tacos son cultivo de bacterias. Un poco posible. Dice Carla. Si me muevo a Guadalajara, yo no puedo decirles tacos de canasta. No, no van a entender. No van a entender. Pero es que en Guadalajara a todos les gusta mojado a fin de cuentas. Porque llueve. Llueve mucho, ¿no? Porque también hay hotos bañados y tortas ahogadas, ¿no? Exacto. Y el metro está bajo agua literal. No, en fin. Chistes. Así las cosas. Y adicional también hay una plataforma de monetización que aprecio mucho que se suscriban. No es de nuevo para nada obligatorio que se llama Patreon. Patreon es un espacio que investigan en general. Y hay muchas personas de quienes ustedes conocen que seguramente están en Patreon. Patreon es este lugar donde cada quien decide que quiere entregar a cambio de su suscripción a Patreon. En mi caso en particular hay unos como tiers de suscripción que pesan últimas. De nuevo, todos son para mí grandes abrazos financieros de altísimo cariño y nada más. Aprecio mucho a la gente que está suscrita desde el Patreon y también desde Twitch, porque ahí también hay un sistema de monetización. Como sea, un abrazo especial a Luigi Forestieri, quien es el culpable que este show exista, a Mauricio Padilla, analógicamente a Guillermo Mendieta Sainz, a Gabriel O, a Daniel Bun Donis, a Alex Melo, o sea, alias El Alets, conocido en los bajos mundos como El Alets, a Maritza Bernabea, a Carlos Adriano, el artista formalmente conocido como Camorales, a Trini de Patacoins, a David Álvarez Ponce, Patreon desde Tiempos Inmemorables, a Jair Lima, a Alejandro Alcántara y a Ake Rubio, quienes me han apoyado mucho. Y pues así las cosas. Y pues siendo eso lo que es, no más me gusta celebrar también un poco el mero hecho de que nos estamos viendo, de que nos encontramos, de que aquí estamos y que nos queremos y que en últimas todos somos grandes usuarios del Internet y que ahorita es muy probable que muchos de nosotros no nos hayamos bañado porque estamos sin agua en la Ciudad de México. Pero resulta que cada semana, pues como nos encontramos, la verdad es que hay que darle un poco de sentido al vernos más que solo platicar. Y les digo que pues como ya estamos acá, creo que lo mejor es considerar que podamos colectivamente hacer un grupo que sirva como un gran grupo militante en contra de todo lo que no es roja. El show se llama Roja y pues por consecuencia todo aquello que no sea Roja de la Roja nos molesta. Y pues todas las semanas decido pasarme por esta cuenta en Twitter que se llama el bot de colores y me levanto la última, la última mención del bot de colores. Ah, madre mía, esperen, hay una mención nueva, perdón, aquí está, porque el bot de colores tuitea una lista de todos los colores que no son rojos y miren, miren, miren como casi, casi que nos toca rojo sororidad, pero afortunadamente no, porque el bot de colores sabe que ahorita estamos al aire. Entonces hace lista de los colores que no son. Y entre esos, pues tenemos a Cian Albo, Cian Albo, Cian, ajá, Cian Albo. Y miren, si estamos acá reunidos en últimas, yo creo que podemos hacer un gran, gran esfuerzo militar en contra del Cian Albo. Cian Albo es un color culerísimo, es un color, o sea, Cian Albo ni show tiene, güey. Cian Albo es, uff, esta historia sí que es retorcida. De hecho, se escribe Albo, pero realmente es un nombre como del Medio Oriente. Sí, es un nombre egipcio y de hecho es como, ubicas que todo lo que viene allá de familias es Al, ¿no? Sí, entonces tienes Algebra, ¿no? Almendra también, eso es así, Almohada, sí, todo eso se lo inventaron allá y pues Albo es parte de, Albo era una familia que hacía artes marciales en específico, por eso, bueno, como Ita Ebo, pues hay Albo, ¿no? Y el cuento es que pinche Cian Albo, la verdad es que tuvo un momento en particular donde me acuerdo que cuando iba al colegio, pues trataba de hacer artes marciales, pero nunca le salían, nunca le salían. Era muy curioso porque cuando tomaba y estaba bien pinche ebrio y por eso es que lo recuerdo de como de la secu prepa, ¿no? Esa época que estabas como ebrio así solo porque así en la fiesta, uno que ibas a casas de gente a poner tepeda y ya, ¿no? Sí, a diferencia de hoy en día, que eso ya no pasa, porque edad... Y cuando estaba pedo, Cian Albo, de hecho, era mucho más motriz que cuando estaba sobrio. O sea, era raro, era muy raro de ver y entonces su técnica, ¿no? Albo la trató de vender como un sistema de bajar de peso, cuando la verdad es que pues no, no fue capaz. Cian en particular tenía como muchos como problemas de que como era como tan poco visible cuando estaba contra la luz en las mañanas y demás, no lo podía llevar al parque. Entonces imagínese una persona que quiera hacer artes marciales, es poco visible porque es color Cian, ¿no? También, pobre güey, un güey color Cian, ¿no? Y se perdía, y se perdía. Entonces encima de eso tenía un sistema que no podía vender, que se veía bien pendejo, que veía ebrio, y al sol de hoy no sabemos nada de Cian Albo. Es una tristísima historia. Lo único que recuerdo es que un día le presté una pluma y nunca volvió, y pues por eso lo recuerdo, porque bien buen pedo, le Cian Albo. Bien pendejo, pero bien buen pedo. Y pues así las cosas con los amigos, ¿no? Lo odio un poco porque todavía tiene mi pluma. Es más, es una pluma color Cian, por si ustedes tienen una. Y pues así, dice Liz Jordan. Además, Cian Albo siempre decía 98, 99 y Cian, en lugar de decir Cian. Sí, sí, exacto. Tenía un problema del hablas y las cosas. Dice la Let's, ¿es Cian el que tenía alborranas? Anda. Blue X dice, hace calor. Anda. Rocío Galinda dice, oye, andan, ¿qué vamos? Estamos odiando a Cian Albo. Diana Ibe dice, Cian Albo quitó la calefacción. Exacto. Dice, a Beuchis de la puerta de Alcalá, ¿de qué hablamos? Dice la división de Ariza. My name is Bo, Cian Albo. Sí, exacto. Sí, y fíjense que no me metí a su cuento de que se rumoreaba mucho de que Cian Albo era homosexual, ¿no? Pero pues no, vamos a hablar un poco, no vamos a hablar nada acerca de su acercamiento a todo lo que tenga que ver con lo que no es fálico. Pero pues así las cosas. Perdón, Buda Iglesias, suscribe a Twitch Prime. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Eran, dice, eso se llama el puño alegre. Consiste en emborracharse para luchar. Sacaba Naruto. ¿Cuál sacaba Naruto? Hay una película de artes marciales que se llama La leyenda, de leyendo The Drunken Master, La leyenda del maestro ebrio, o algo así, que cuenta acerca de un maestro de artes marciales que se hace pasar por ebrio, pero sí, pero no, nunca sabes. Y como las artes marciales, sobre todo las artes marciales muy, muy, muy de Japón y como que muy estructurales son eso, son muy cuadraditas. Este güey era un crack porque era impredecible, cosa que luego después se fue al caño cuando apareció como la cultura popular, la capoeira, porque la capoeira es igual de bailada, impredecible, quiere romper con todas las estructuras. Pero en este caso en particular, Leyendo The Drunken Master, se trata justo de una persona que rompe con todos los esquemas de que tienes que ser muy correcto. Entonces, eso vino antes que Naruto. Ahora, vale la pena decir que Leyendo The Drunken Master, como todo en la vida, le copió a Gears, todo le copió a Gears. Dice Isaac R. M. Cianalbo votó por Santa Lucía. Anda, Aaron Montiel dice Cianalbo se terminó los taquitos de canasta. Exacto. Y es más, Cianalbo es de los que ve los tacos de canasta y les dice que suena al vapor, no? Pues él es color cian, entonces pues le toca. Dale cara, dice en Dragon Ball hay una técnica del mono ebrio, es usada por el maestro Rochi. Tamara Sandino dice saludos desde Colombia, aunque no te puedo ir por la calidad de mis datos. Puedes ir, hay un lugar que se llama Audio Twitch. Y puedes buscar la transmisión en Twitch y la escuchas en Audio Twitch. Así no te comes tus datos de video. También cuida tus datos que pueden ser útiles para algo algún día en vez de ver a Feria, decir bobadas. Pero bueno, dice Peno un Cris, luego Van Damme le copió. ¿Se acuerdan? Sí, dice que ese wish. Ajá. Dice Oscar Ruki, acabo de subir al bot de colores y me salió un Twitter llamado Sinestesia, que se lo toma broma como el bot. Sí, de hecho, los bots de bot de colores, no más por si quieren divertirte un rato. Esto es lo más bonito de todo. O sea, son este programa, acá están, que es un programador de bot de colores, Canek, y ha hecho varios bots. Tiene una cantidad de bots muy, muy divertidos. Pero lo más chingón de todo es que en la cuenta de bot de colores dice Soy parte de la familia de bots de Broken English, donde dice un bot mamalón. Entonces vamos a Broken English y prepárense. Esta es la cosa más divertida del mundo. Todo es what the fuck. Todo es realmente, yo no sé cómo, por qué existe esto y demás, pero por eso es que quiero tanto, tanto a este bot. Porque luego dice acá, no, pues vas a Broken English.lol, ¿no? Y tú dices, bueno, vamos a ver qué hay en Broken English.lol, ¿no? Vamos a darle click. Y esto es, güey, es el GIF Festival más cabrón, güey. O sea, es que una ola mausan. Güey, ¿qué le pasa? ¿Qué está pasando aquí? Güey, esto es lo que hay detrás del bot de colores. Nomás para que entiendan por qué siempre le hago caso, porque yo creo que el bot de colores es real. Después de ver este website, me confirma que el bot de colores es un bot muy de verdad, pero así las cosas. Dice Nani González, al borracho le dieron cian uro y falleció. Terrible. Ay, Nani, lo máximo. Dice, pues bueno, Romy Nomorado dice, Oli, Romy Nomorado, ten cuidado que te puedes convertir en un color en este show. Y así las cosas. Carlos Gutiérrez dice que yo tengo aquí un Shining. No, no lo tengo. Lo siento, lo siento, lo siento mucho. No he estado encima de mis Pokémon. Ese, 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 ese es del momento. Así que soy de lo peor, dirían. Pero bueno, sea como sea, arranquemos probablemente con lo que es este show y por dónde va. Bueno, mentiras. Una última parada, ya que estamos hablando de Kaneki y demás. Kaneki está relacionado con la gente bonita del Centro de Cultura Digital. Yo por mera costumbre siempre me doy una pasada por la página de actividades del Centro de Cultura Digital. No porque me patrocinen y demás sería muy bonito, pero no necesito. Soy bien pinches fan de lo que hacen. Y es porque tienen cosas tan cool que la neta, neta, me rebasa que la gente no esté más al tanto de esto. Ahorita están haciendo o bien una cosa que se llama el Congreso Internacional TTP, que son las otras TES que no son travesti, transgénero y transexual. En este caso es tabú, transgresión y trascendencia. Y se llama el N Festival, que como dice acá, es una iniciativa de arte y ciencia de la UNAM Biodescenica con apoyo especial de Cultivamos Cultura de Portugal. Ya había hablado de ellos un poquito, pero no más. Vean todos esos nombres. Entonces, ¿qué es esto, güey? Para el domingo 11 de noviembre tienen eco-narrativas, teasing, privación, tickling. ¿Cómo así que tickling, güey? ¿Qué pedo? La tercera conferencia internacional tiene disputa de transgresión. Bienvenido a Casa Eugenia de la Ecología y los medios de biohacking CRISPR-CAS9. Vamos a hablar luego de un análisis sentimental de los biohackers en las redes sociales. Luego, sistema de árboles en ingeniería. Qué bueno, pensé por un segundo que tickling era que literal se encierran a hacerse cosquillas. Que no, no, son así en el Centro de Cultura Digital, que es probable que tengan un programa así. Me explico, son así de cuckoo, o sea, son bronca en inglés. Me explico, son canex, son ese tipo de personas punk, cool, neuronerd, o lo que sea, güey. Y no me sorprendería si de repente se han dado así. Pero no, no resulta que tickling es otra cosa. Así que, pues, me la mamé. Pero bueno, y dice este, perdón, me te voy a quitar acá. Alguien dice, Scarlet Cat, era como el Kung Fu mareado de Jackie Chan. Ese es el Drunken Master, el Kung Fu mareado, güey. Ni la de llegué tarde, ¿o qué? ¿En qué vamos? Estamos arrancando todo. Entonces, ¿cómo funciona este show? Nomás para que sepan, tenemos varias secciones. Una sección de vamos a hablar que se llama Literal Roja, donde vamos a hablar un poquito de todo lo que está pasando en la semana. Temas que yo creo que vale la pena platicar y discutir. Nos vamos a hablar un poco de ciencia y tecnología. Y tengo un tema súper bonito para ciencia y tecnología, que yo creo que ya es hora de presentarles, que lo traigo en realidad desde hace mucho tiempo. Pero vamos a hablar un poquito acerca de temas del LGBT. Y al final, una sección que se llama Pregúntale, Ofelia. ¿Por qué hasta el mero final? Pues porque si me siento ahorita a responder preguntas, pues bien puedo. Es una transmisión. Pero la verdad es que perdemos un poquito de lo que es show formal. Dice Daniel Tamirano, escuché biohacking y estás en todo lo correcto. En el Centro de Cultura Digital, que es básicamente el museo más cool en la existencia del planeta y está aquí en la Ciudad de México y es básicamente parte de Secretaría de Cultura. Van a hablar acerca de biohacking. Date una pasada, checa los velos en redes sociales. Por eso los menciono, porque tienen tan poquita presencia en redes y hacen cosas tan cool que digo no pinches mames. Pero bueno, antes de irnos al Rojanrol, un poco de promoción desvergonzada, esta semana estuve haciendo otra vez un par de actividades en particular en redes y ya pues digo, si no se los menciono a ustedes acá, ¿qué pedo? Estoy fallando conmigo mismo, pero pues subí un video a Diagnosis Otra Vez, donde hablé con nadie más y nadie menos que Ricardo del Real. Ricardo del Real es este trans chulazo que entrevisté en un evento en particular donde fui para ver a gente trans y resulta que Ricardo del Real es una persona que fue famosa cuando compitió en Sidney 2000 como mujer atleta. Pues bueno, es trans y entonces mujer era un decir es Ricardo del Real. Ahora tiene cuarenta y tantos años y entonces tiene todas estas historias bonitas acerca de lo que es ser una persona trans en el sistema olímpico, ser atleta y demás. Es una pasada, está en mi canal Diagnosis y pues es un poco como de promoción desvergonzada. Otra esquina de la promoción desvergonzada antes de que arranquemos este show formalmente para la gente bonita fuera del clóset radio, que pues como dice acá es una AC por los derechos humanos de la población LGBT y el Estado de México y pues que literal están en Toluca. Si mal estoy, pues van a hacer un evento el 17 de noviembre donde voy a estar presente. Entonces ver el octavo aniversario fuera del clóset voy a estar allá. Estoy casi segura que no hablo. Solamente voy por ir, aunque dice presentación especial, pero bueno, como sea, si hablo, pues ahí daré una conferencia y me invento de que voy a presentar. Pero si no, nos vemos allá para el abrazo y así las cosas. Dice dale claro que el CC de la suave y crema exactamente. Y pues bueno, la última, la última cosa que tengo por aquí como para hacer un poco de promoción desvergonzada, puse el link mal. Ahí les va. Ok, aquí está. ¿Dónde estás? Pues bueno, la última que les tengo aquí para la promoción desvergonzada es. Esto sí es real literal promoción desvergonzada. Pues bueno, estuve viendo esta semana una serie en particular colombiana que se llama Distrito Salvaje y lo quería mencionar nomás por encima porque primero que todo yo no sabía y vi a mis amigos tuitear de Distrito Salvaje y resulta que tengo muchos amigos literarios cercanos que están en Distrito Salvaje. Esta serie la protagoniza Juan Pablo Raba, que le tengo mucho cariño y mucho amor y sucede en Colombia. También es una histeria, es una historia colombiana acerca de un cuento que puede ser muy real de una persona guerrillera que se está de cierto modo ingresando a la vida de ciudad. Es un decir de cierto modo porque la novela no va tanto por allá como por lo que sucede cuando traes una persona que no se crió en la ciudad a la ciudad dentro del sistema de la violencia y me rascó a una cantidad de recuerdos. Me levantó una cantidad de temas, dudas, cosas que yo sabía de cuando estaba estudiando en Colombia y la verdad es que no quería enfrentar. Entonces, como lo puse en Twitter, lloré, berrié hardcore con los primeros episodios porque las escenas en particular me recordaron a muchas cosas que yo viví cuando estaba en Colombia y que en ese entonces no me di cuenta. No es que esté diciendo que tuve a alguien como lo que es el papel de Juan Pablo Raba en mi colegio, pero pues sí, sí se acerca mucho a familia. Entonces, pues digo familia porque de nuevo para los que no saben, yo estoy en redes sociales gracias a que mi mentora y hermana mayor putativa y del alma y del corazón Mónica Fonseca me empujó a estar en frente de cámaras y pues todo eso es una larga historia que yo creo que no he contado ningún video, pero pues como sea, es muy bonito ver a toda esta gente estar ahí y además encima de eso pues tiene muchos talentos colombianos. En particular hay música de Madame Periné, quien hoy me están preguntando un poquito acerca de música colombiana. Entonces es una recomendación de una serie por ver por si quieren empaparse todos los acá me van a bañar, puta, maricón, malparido, bueno, y sobre todo todos los ustedes, todos los ustedes que quieran, porque está muy cabrón, es gente que está ligando en hoy usted, qué pedo no? Y no, y pues usted qué? Y usted queda para donde? Y de guau, guau, como quieras un poquito, no, pero bueno, es Colombia donde usted ve a la gente por amor o algo así. Y también por si quieren, esto va a ser un poco raro, pero por si quieren entenderme, quizás no sé, es para mí es bien pinche real. Esta serie está, está muy loco, es mucho recuerdo. Y pues bueno, eso no más atrapado dentro, dentro de todo esto, de las promociones desvergonzadas y nada más. Perdón, dice Moisés Juárez Ophelia, gran inspiración. Yo siempre he escuchado tu recalentado, estoy, puedo ver qué bonito que estás acá, ya mamá, dice hablando de la ciudad, soy diseñador gráfico de provincia y se revalidación. Mi título va a tardar años en llegar, me quiero volver a México a buscar trabajo. Crees que sea muy dispensable? Te voy a decir desde ya que no. Si, si no, si estás totalmente dispuesto a trabajar como freelance o en el mundo de las startups que no se fijan. Mira, sobre todo como diseñador va a importar más tu portafolio y tu trabajo previo que tu grado en sí, no? Pero bueno, ciencias naturales, dice un consejo para tratar con gente metiche y envidiosa. Aléjate de todo lo que, aquello que consideres que sea tóxico para tu vida. Fin. No es más. Dice yo, el figuero otra cosa que creo que debería tener más visibilidad de promoción desvergonzada es el coloquio internacional de lo translúdico que organiza la ENA cada año. Madre mía, voy a googlear eso rápido nomás para mostrar desde hace siete años que hablan de cosas queer. Y de hecho, estoy casi segura que me invitaron. Yo acá estoy bien, bien en la lela. que no es que o sea, si no lo puse en la escaleta, pero vamos a buscar aquí rápido. Esto va a estar mal de fecha, va a estar mal de fecha, pero es lo que encuentro en literal Google y coloque internacional de lo translúdico 2018. Esto tiene fecha el 2017, pero pues para que vean más o menos qué tipo de evento es, no la comisión CDHDF, madre CDHDF, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ahí tienes la ENA. Entonces ahí dice ahí está y yo lo busqué igual. Muy bien, muy bien, Ophelia, muy bien que se note tu grado, que se note que eres educada y que además eres activista, no tienes que googlear qué quiere decir CDHD. En fin, bueno, perdón, todo eso, todo eso y así las cosas. Dice Nicolás Valencia, veré la serie solo porque tú me la recomendaste. Viva la lógica influencer. Dale chance al primer episodio y ya. Desde ahí en adelante formen sus propias opiniones y estas cosas. Dice Mario López, es malo crear un nuevo Santa Fe. No más para levantar ese tema en particular. Están hablando del nuevo aeropuerto. Yo todo lo que tengo que decir que me da un poco de tristeza acerca del nuevo Santa Fe y toda esta discusión acerca del supuesto nuevo Santa Fe es que se supone que si estamos pensando en grande hacia el futuro, pues esa es una inversión en nuestro futuro. Dejando eso de lado, lo que yo saco de toda la situación del aeropuerto es que queríamos comprar una compu nueva y teníamos el dinero en la tarjeta de crédito y el cupo. Y además el cómo pagarlo. Pero llegó nuestra mamá y nos dijo no, no te voy a dejar que compres una compu nueva. Simplemente va a dejar que le pongas Ram a la vieja. Y cuando aprendas a cuidar la vieja, ahí vemos si te mereces un aeropuerto nuevo. A ver, a ver, a ver, porque por ahorita las cosas pueden no estar mejor a futuro. Entonces da un poquito de chino. Pero bueno, como sea, dice Kiwi, solo cuida con difundir ese tipo de notas y rumores y no es información confirmada. Penum o que algo que pasa por allá arriba a la boxeadora atrás que casi mata. Ah, ya sé, ya sé qué notable. ok, perdón. Kiwi dice que se escucha Mega Man X de fondo. Sí, hoy voy a hablar un poquito de Mega Man X y así las cosas. Vamos, vamos un poquito ahora sí con las notas. Arranquemos formalmente con esto que se llama el Rojan Roll. Sean ustedes bienvenidos a Roja. Vamos a platicar un poquito acerca de todo lo que yo tengo aquí mencionado en el Tom es mi promesa con ustedes traer a Tom perdón traer como primer tema. Lo que está en el Tom, porque si no me voy a quedar hasta las meras 10 mil horas y nunca hablé de lo que se supone que hablar. Vamos a hablar un poquito acerca de esto que veo que está pasando en las pelis, en las series y un tema que me trae así como no quiero decir molesta, que he levantado varias veces, pero pues como lo dice la descripción del video literal es que ya no nos gusta ver a la gente aprender cosas en las pelis. Recordarán ustedes que hay un chingo de pelis que se tratan acerca del aprender y cuando digo acerca del aprender Rocky, pues es una película que se trata acerca de cómo una persona quiere hacer algo y le dedica literal una escena inmensa de desarrollo personal a volverse aquel quien en últimas va a tener como el acceso para ganar. No en estos, estos, estos como momentos, estos espacios de entrenamiento, pues son parte del camino de la historia del héroe. Son a veces muy trilladas, muy formadas, son demasiado formulaicas para algunas personas que pueden ser parte de Monteport cuando lo vemos, pero son de esas cosas que hoy en día se ven muy poco. Yo sé que ustedes van a decir, güey, yo acabo de ver ahorita 10 mil Avengers y pelis de superhéroes que todos tienen el camino del héroe y la verdad es que no tanto, porque hay algo que yo me he dado cuenta nomás siguiendo los medios en lo general y que vi que estaban comentando en redes. Entonces arrancó todo esto como plática acerca del aprender en series y aprender en películas. Según este cuento que está tuiteando Salem, arroba Volkova, que le tengo mucho cariño, que bueno, tengo una entrevista por ahí con arroba Volko, con Salem y dice voy a hacer este hilo sobre Sabrina, no la bruja adolescente, una de las series más vistas a finales de los noventas, está casi en mitad del 2000. Y sé que es un mundo aparte de las Chilling Adventures of Sabrina y en eso está bien, que no se nos olvide que hay dos series diferentes. Está la serie que conocemos de Sabrina, la teta, la cute, amable, bonita, este con Melissa John Hart, que muchos conocemos o conocerán si no la han visto. Y está lo que nos están dando ahorita en Netflix, que es esta Sabrina, güey, bien loquita, cool, con muchas cosas que muestra demasiadas diferencias. Está bien, está bien. Yo le tengo mucho cariño a la nueva serie, se siente muy bonita, pero pues hay un hay un punto en particular acerca de cómo se desarrolla esta serie, que como dice Arroba Volkova, ahí les va, dice pues bueno, ambas series están basadas en ninguna speed de Dignal Comics, verdad? Sin embargo, sin embargo, la primera Sabrina es más apegada en tono y ambas series comparten los personajes principales. De acuerdo, si se trata acerca de Sabrina Spelan, pero dice la gran diferencia entre la Sabrina de antes y la de ahora es la personalidad. Sabrina del 98 era un claro reflejo de la generación X, insegura, queriendo sobresalir sobre el resto, pero de la forma aceptada de sobresalir. Sin embargo, el personaje es un underdog, que básicamente es esta persona que no se siente normal, aunque es una persona espectacular, que tiene un pinche gato que habla y dice en Libby Chesler es el personaje constante que que ridiculizaba a Sabrina cuando tenía 16. Era nueva en la escuela, Sabrina tenía que convivir con sus tías hasta obtener su licencia de brujas sin ver a su mamá mortal, porque si no se convertiría en una bola de cera. Y luego en la Sabrina de ahora ella vive con sus tías porque sus papás fueron asesinados. Está bien, la nueva Sabrina es bastante más oscura y es una locurita. Dice su dinámica en la escuela es de empoderada a la que salva a sus amigos casi todos underdogs de los adolescentes malos. A pesar de ella ser buleada, soporta todo eso como sin esfuerzo. Y ese es el punto que es un punto muy bonito. La nueva Sabrina siempre supo que era bruja. La antigua lo descubrió a los 16 y no pasó por un bautizo de satán. La Sabrina de antes tuvo que conseguir a su novio Harvey, que se entere que fuera bruja hasta ya muy avanzadas las temporadas, porque se hizo inmune a los hechizos de olvido. Y luego la nueva Sabrina es una muestra de los cambios generacionales entre la generación X y la generación milenial y centenial. Y se muestra más una serie de evoluciones sociales que se han vivido. Sin embargo, aunque me gusta esta perspectiva, hace que la historia se desborde en una cantidad de storylines que no necesariamente son parte de la historia, de lo que yo creo que quería comunicar Sabrina como en el subtexto de lo que Sabrina tiene un punto muy válido. Dice que ahora tienes a esta amiga queer, la amiga que se va a quedar ciega, el feminismo que está bien, pero distrae de la línea principal de lo que era Sabrina en ese entonces. Ahora, ojo, la Sabrina de ahora no tiene nada que compensar ni hacer ni me explico, no tiene por qué explicar nada de esto y está bien. Puede ser algo, una oferta totalmente no y no pasa nada. Pero Sabrina de los noventas también abordaba el feminismo, pero de forma más sutil y hasta los privilegios de género, porque hay momentos donde se convierte en hombre. Sabrina de los noventas poco a poco hizo el personaje más seguro y tocaba también un tema crucial. No es malo ser diferente y junto al personaje, voy a hacer proceso de aceptación a través de sus errores percibidos en crecimiento. La palabra clave es crecimiento. Mientras que como dice aquí, roba por coma, salen, es que me divierte mucho que esté como salen. Sebas, la nueva Sabrina parece que ya tiene todo de una. Dice las cosas clarísimas, más bien el ruido en su personaje no es interno, circunstancial, eso me parece un poco aburrido. Y pues sí, yo honestamente en lo personal no lo encuentro aburrido, pero sí me gustaría decir que esto es de nuevo un reflejo de algo que está pasando en los medios. Y esto ya tiene un rato que antes de arrancar un poquito con esta discusión, me gustaría no más dejar en claro que refleja mucho de lo que es la mentalidad milenial, que a mí me parece que está bien. Hay algo acerca del cómo se bulea la gente milenial, lo que de repente dice que esos milenios lo quieren todo fácil, a lo cual tú preguntarías, pues sí, pero quién no? O sea, qué pedo? O sea, tú quieres que todo sea difícil? Los milenials quieren llegar a ser jefes y es de sí, pues quién no? Me explico? Es como ese pedo de por qué se quejan de lo que quieren los milenials? Este cuando en fin, cuando son cosas cool que quieren los milenials, no quieren, quieren que quieran llegar a un lugar y que todo esté solucionado para ellos. Pues sí, güey, no, eso no es, no, en fin. Y el cuento es que esto acerca del cómo la, cómo se forman las personas, cómo se desarrollan en los medios, en las películas y demás, me trae con intriga desde hace la neta, neta, mucho tiempo. Es un tema que me despierta interés porque es más, ahí les va el motivo. Soy fan de Rocky. Fin. Entonces a mí me gusta mucho esta como estructura que te presentaban en Rocky, un personaje que no la tiene, tiene que trabajar y eventualmente así la tiene. Y esa es la película, esa es la narrativa. De hecho, en el febrero del 2017, hablé al aire en la radio, donde dije, ¿quién quiere estudiar cuando hay tutoriales en YouTube? Y levanté este tema en particular, no es de acerca de la gente que es transdisciplinaria, y como la educación cambió mucho y como de cierto modo, pues hoy en día nos estamos enfrentando a los retos como con una mentalidad completamente diferente de ya lo deberías de poder solucionar solo porque si los noventas para los que no lo vivieron, porque no todos son tan ruquitos como Ophelia. Tuvimos esta escena famosa donde el protagonista de la Matrix, que es que ya hay gente que no hizo esta peli, no voy a decir nombres, pero puede que rimen con Roelia. En algún momento Neo descarga de un entre comillas internet. Oh, sí, sí, es verdad, hay que repasarla. Está bien, no, él ya sirvió, pero como sea, él pone la historia o así, descarga el conocimiento de cómo pelear usando Kung Fu. Y pues esta escena en particular lo muestran a él aprovechando como su conocimiento, aprendiendo, entrenándose y demás. Esto fue en el Matrix, fue que 99, el 98. Ok, entonces en este momento nos contó la historia de una persona que a mí me diste mucho como Neo. De repente todo el mundo le dice qué tiene que hacer, no sus compañeros, la policía, Morpheus y el así de güey, ya déjenme decidir chingada madre. Pero bueno, el caso es tenemos este momento en particular donde este güey como que tiene que aprender con cómo usar sus poderes, por así decir, aunque aunque los descargue del Internet. Eso es muy importante porque de cierto modo comienza, comienza a aparecer esta como dinámica de güey, es que gracias al Internet yo sé hacer muchas cosas que normalmente me tomarían mucho tiempo de aprender. Y eso es en el 99. Y es que esta historia de una persona que mágicamente tiene todo el poder, tiene todo el saber, ha sucedido una cantidad de lugares. Si ustedes recuerdan, eso fue parte de la queja de lo que pasó con Star Wars. Cuando rehicieron Star Wars, de repente sale mucha gente así. ¿Por qué chingados? Rey es tan buena para sus talentos, mejor dicho, porque los colombianos se ponen así de güey, sí, es buenísimo. Sí, el cuento es por qué? Por qué? Viendo The Force Awakens, en qué momento pasa que de repente Rey es muy buena para lo que es? Y han tratado de explicarlo desde muchos ángulos. Hay gente que dice ahorita que literal que el conocimiento está en el lightsaber, que la fuerza le da el conocimiento y demás. Pero si lo piensan, la gran diferencia entre las Star Wars de los 80, 78, 80 y las Star Wars de ahorita es quien tiene la fuerza, lo tiene todo, tiene todo el saber. Mientras que las Star Wars de antes, el güey descubre que tiene un poder y ahora tiene que ir a entrenar para manejarlo y manipularlo. Entonces nos dan mucho acerca de su proceso de aprendizaje y de cierto modo, en eso aprendemos nosotros con él o ella. Esto de paso también pasó en Spider-Man. Ahora tenemos esta situación donde es bueno. Homecoming le dio una vuelta un poquito, pero en las Spider-Man en el Tobey Maguire y la otra es Amazing Spider-Man. Con quién? Con Andrew Garfield. Exacto. En ambas Spider-Man tienes, o se ven como unos paradigmas diferentes acerca de cómo se vuelve el hombre araña. Y de hecho también el personaje se desarrolla muy diferente. Amazing Spider-Man es un personaje creído, como sobrado, mientras que en el otro sigue siendo como muy teto y todavía se la pasa tratando de aprender cómo usar sus poderes y nos dan un poco de eso. No es un es un lo tienes, pero no lo vas a poder manejar. En Star Trek también sucedió. Hay una escena en particular en la Star Trek del 2009, donde de repente nos cuentan de cómo el Capitán Kirk, quien no está entrenado para manejar su nave, lo sube en colado. Pero en este caso acá es cuando se entrega, pero cuando ya se van a subir, está en la situación de emergencia, lo sube en colado y resulta que sabe todo. Y por medio de meros como dilemas legales acaba siendo Capitán. No cuentan una historia acerca de un Capitán que está entrenando formalmente para llegar a ser. No, entonces esto es un claro patrón. Es muy pinches evidente. Es más justo. El motivo por el cual lo quise comenzar a hablar es porque vi Queen con Noelia. Allí era antiguo, ayer antiguo, ayer antiguo, que fuimos a ver Queen. Película espectacular. Vayan a ver la gocés de la que deja algunas cosas como que muy colgadas de por ver, aunque está re pinches bonita. Esta escena en particular le dije a Noelia, quiero ver la película solo para volver a ver esta escena. Me así, pero es una palabra horrible. Me surré. Me quedé tremendamente impresionada con esto, pero en esta película otra vez se levanta ese momento raro de cómo el protagonista, desde que era un novato al comienzo, ya la tenía toda. Solamente hay un momento en particular cuando su poder mágico, que es cantar, no le funciona y es hacia el mero final. Es raro. Dice Kevin Soriano, ¿Cómo te busco en Twitch? Estoy en Twitch.3. Of course. Dice el Alex en Homecoming hasta su supertraje lo obtuvo fácil. Laza de Luna dice en eso tienes razón. El caso del remake de Sabrina me parece que apenas estaba ella conociendo sus poderes e iniciando su momento y ya los tengo todos, ya los puedo usar. Dice Gustavo Basulto, cancelo mi suscripción, jamás había usado el chat, no me he dado cuenta de la clase de tonterías que escriben. Lo siento, pues nadie te, o sea, no tienes por qué leer nada. Dice Gustavo Basulto, cosas tan bonitas con empresas creadas tres minutos antes de licitaciones y ganar. Ah, ¿Qué quieres? ¿Qué eres? Francisco León dice los millennials estamos levantando la voz por asuntos que generaciones eran no levantaban la voz. Lo chistoso es que ahora se levanta la voz por todos. Hay que aprender a escoger nuestras batallas. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Estefanía del Ángel dice a mí lo que me cringía son los millennials como yo, que en este año cumplí 30, diciéndoles millennial de forma peyorativa a los que son más chavos que ellos. Totalmente de acuerdo. Daniel Tamirano dice me recuerdo cuando salió el cuaderno con hojas con trazos de hexágono para química orgánica y todos diciendo que ahora ya lo tenemos todo fácil. Es verdad. Vito ya dice siempre me está en la mente cuando vengo acá. ¿Cómo lo haces? Este cargo el chat con explosivos, pero bueno, volviendo al cuento. Entonces yo llevo monitoreando esto desde hace rato, porque como digamos que el tren como como eje rector de contenidos, hay mucho que pensar acerca de por qué está pasando esto. Primero que todo, y como lo ponía en el título del video, es es neta que no nos gusta ver a la gente aprender, porque a mí me parece espectacular. A mí me gusta mucho este arco de historia de la neta, no supe cómo chingados llegué acá, pero me formé. Si lo piensan de cierto modo, hasta en X-Men evitaron hacerlo en parte, tanto que tuvieron que hacer first class para acomodarse chance de gozar ese momento de no la tengo todavía. Y entonces tú creerías que hacen estas cosas o por más tendría uno en mente que hacen estas cosas porque dicen no, pues que hay chance de hacer solo una película, pero es totalmente falso. Se pueden dar chance de degustarse todo el proceso aprendizaje para luego hacer una segunda película con ya que tengo el poder. ¿Qué onda? Es raro porque entonces no sentimos esa sensación de riesgo junto con el personaje. Me explico como que es una persona se despierta y lo tiene toda. Y eso, eso es algo que he visto que he estado con que muy presente, pero yo creo que tiene que ver también porque hay muchas escenas que en últimas y pueden sentirse tediosas para quien no está aprendiendo. Del otro lado, somos personas transdisciplinarias. Si aprendemos como Neo, o de repente si tú quieres aprender a no sé cocinar una receta súper difícil, ya no necesitas clases de cocina, tanto como un buen video de YouTube que te pueda guiar y puede que no la logres al 100, pero vas a llegar muy cerca. Esa situación de hoy es que llegó el millenial a la oficina y se jura que tiene los skills para ser el jefe. Pues la verdad es que porque el millenial sabe usar Google, ya va a estar más aventajado frente a muchas personas que quieren usar cosas que la neta, neta no entiendo por qué no adoptan más estas como nuevas tecnologías, sobre todo de acceso a la información. Seyu dice que hay de los que aprenden porque les sale un maestro súper chido, que su inspiración no es sabio. Existe un héroe que aprenda por sí solo cometiendo muchos errores en el camino. Pero bonito. Damos, Dice ya hablaste de Bohemian Rhapsody en no más por encima Bohemian Rhapsody como película. Me parece que es una película muy pinches bonita. Hablaba con Noelia de que es una película muy formulaica, donde es una lástima porque básicamente la cagan en que quieren meter toda la historia de Queen en dos horas y tantos minutos. Y la ironía es que la película se trata acerca de una banda que no quiere aceptar el tener que meter toda una canción en dos minutos, pero les toca hacerlo para la peli y por consecuencia la peli sufrió en calidad. Si se hubieran hecho una peli de tres horas, cuatro horas, yo creo que la hubieran super sacado al estadio, pero como que no querían, querían hacer una peli formulaica acerca de una banda que no es formulaica, pero como sea, en la historia en sí es lo que me salta. A mí me choca que el Freddie Mercury de la primera escena de canto es casi tan bueno como el de la última, con la misma confianza, con la misma. No, como que no si es plano. De hecho, tanto así que su casting es a base de un canto espectacular. Entonces me cuesta mucho pensar que eso es así. Evidentemente no es así en vida real, pero además que eso es así por fines de que quieren aplanar el proceso aprendizaje de alguien. Es como que hay algo más ahí y hay muchas cosas que podemos como culpar. De hecho, decidí como que darme una miradita por qué puede estar cambiando un poco en la narrativa. Hay un lugar en particular que si algún día quieren darse chance de como de darse esos como clavos de Ophelia, que chingados por donde te asomas tus fuentes, no sé qué. Esto es un canal que yo sigo en YouTube muy bueno que se llama Wisecrack, donde vienen como también justo la filosofía de los contenidos. Este video en particular es habla acerca de si los videojuegos están arruinando a los videojuegos. Entonces dicen Call of Duty, Far Cry, By the Shock and More y analizan mucho el cómo si bien originalmente en los diseños originales de los videojuegos tú tenías a las arcades, las arcades básicamente te cobraban dinero por perder, no entonces estaban hechas con el sistema del morir y la dinámica entera es tienes que jugar bien o mueres y si mueres pagas el verdadero DLC y luego cuando llegan las consolas para la casa se va a esa dinámica a la chingada porque tienes la consola en tu casa desde que sirve morir, no como sea con lo que va pasando el tiempo comienzan a hablar de este como fenómeno del desarrollo de los videojuegos donde quieren que las personas, los dueños de los juegos no se frustren. Entonces comienzan a limitar el como el riesgo de diseño de las historias de los juegos y comienzan a pasar a aparecer estos juegos también más adelante con que la historia, el desarrollo de los videojuegos que literal son historias interactivas, o sea, es como cine interactivo si lo quieren ver, ustedes pueden ir y pasear acerca de la vida de los personajes y luego volver a la historia general y demás. Y entonces te quedas con la duda de entonces para qué mueres, no? En Far Cry, por ejemplo, es un juego donde tú literal no mueres, sino que caes y entonces llegan tus compañeros y te sacan. Técnicamente revives ahí, puedes volver en tu acción, puede que siga o no. Hay una película de Tom Cruise que se basa un poquito en esto también acerca del cómo a medida que pasas una y otra y otra y otra vez por una escena, aprendes cómo superar la escena, pero dicen algo muy bonito donde el diseño de los juegos tiene que ser hecho alrededor de cómo te castigo para algunas cosas y cómo te doy este como apoyo. Yo si quiero verlo es de lo sentimental para otras, pero de lo emocional para otras no donde yo te mantengo como conectado al juego, pero lo suficiente para que igual mejores y justo levanten el caso de Bioshock, que es un juego muy bonito en donde tú la situación de tu muerte en particular es vas a una cosa que se llama un Vita Chamber. Entonces el cuento es no muere, sino que como que te revives desde donde está ahí la acción. Entonces básicamente puedes volver otra vez a llevarte con el jefe con donde lo dejaste. Por consecuencia, dicen que en este video que tú puedes acabar Bioshock sin mejorar tu nivel de juego para que puedas ser mejor jugador de Bioshock, sino que es por mera fuerza bruta que lo acabaste. Eso, eso yo creo que es guau, no como que a nivel de cómo nos estamos contando las historias y demás le quita mucho al proceso del aprendizaje. Justo arrancando este video estaba hablando de Mega Man X. Hay un video espectacular acerca de Mega Man X, que si no han visto, yo creo que muchos van a decir, yo sé cuál hablas, pero si no lo han visto, la neta, guárdense este por ahí en algún lugar. Lo voy a poner en la descripción como todos los otros roja, pero esto es la diferencia entre Mega Man Classic y Mega Man X. Para los que no juegan Mega Man X, Mega Man X es un juego que se juega. Es esta cosa que es un side scroller, que es una versión entre comillas millennial de lo que es Mega Man. Y el juego está diseñado sin tutorial. De hecho, en este video en particular, que es espectacular, te cuentan el cómo este juego está hecho para que tú nunca tengas que pasar por un tutorial y entiendas por dónde van las cosas. Todo el primer nivel es el tutorial, pero lo bonito del juego es para los que nunca han visto Mega Man X, básicamente a medida que pasa el tiempo, tú vas mejorando tu personaje para que al final puedas llegar con el jefe. Bueno, como funciona la historia de Mega Man, hay una escena al puro comienzo, al final del tutorial, así tal cual, donde tú no puedes ganarle al jefe. Eso por si no sabían, es evidentemente muy a propósito, pero bueno, perdón, un pequeño paréntesis piñas, piñas para 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 César Torres Salas, que dice pasando a dejar el pago semanal, te ven recalentado. No hay gracias, no tienes que dejar ningún pago, es un puro cariño de amor. Pero bueno, el caso es en este video en particular, justo aquí está el video, este buscan Egoraptor Mega Man X, cuentan de esta escena del comienzo donde tú estás peleando contra este jefe, que por más que le disparen, no lo puedes ganar. Y entonces las situaciones de un momento donde ya como que te explota la desesperación y llega un personaje secundario que se llama Cero y te rescata. Entonces técnicamente te da esta escena de wow, yo quiero ser como Cero y Mega Man X se trata acerca de volverte como este robot más poderoso que te rescató. Y al mero final de Mega Man X hay una escena donde literal ahora tú eres quien rescata a Cero. Están los papeles al inverso. Esa es la escena del rescate, no? Entonces es un video espectacular porque te cuenta muy bien la historia de el por qué, cuándo, la motivación y sobre todo el cómo Mega Man X se trata acerca del mejorarte, del aprender, del mejorar como digamos que tu capacidad de juego jugando el juego. Y eso, eso de cierto modo se pierde con los juegos de hoy porque los juegos de hoy están hechos para que no te frustres. Entonces este balance entre frustrarte y no frustrarte que pues por un lado pueden existir porque hay muchos pinches juegos. No sé si sabían, pero la gente que juega videojuegos hoy es muy adulta, digo, a comparación de lo que se piensa. Yo creo que el gamer promedio, si mal no estoy, tiene más de 35 años y si contamos celulares y demás, hay más mujeres jugando videojuegos que hombres, pero es otro tema y el cuento es que como hay tantas ofertas de juegos, tampoco quieres hacer que tu juego sea tantito más difícil porque te vas a ir al próximo. Entonces tú quieres que la gente se mantenga dentro del sistema del juego y yo a veces pienso si esto luego se derramó al cine, si de cierto modo el que tú hagas personajes que por algún motivo tienen que lidiar con frustraciones pesadas. Entonces ahora tú no te vas a sentir tan bonito con la peli porque no estás dispuesto a aguantarte tres señor de los anillos y tres hobbits para aprender de cómo esta persona está mejorando para llegar a su situación. No sé sentido. Dice Luis Tudá, vaya frustración que había con Megaman X. Totalmente acuerdo. Pastor Cocoa dice, será que tiene que ver con la oferta de videojuegos con su dificultad? En los noventa solo tenemos muy pocos juegos. Los jugamos hasta el fin porque no teníamos de otra. Es verdad. Victoria, la don dice como escritor del problema con ese tipo de narrativa es que rompe el pacto de verisimilitud en el cual se corre el riesgo de conectar con no conectar con el público. Anda en el castillo dice recomiendo el canal extra crédito, hasta explican cómo funciona el desarrollo de videojuegos contemporáneo. Y es verdad, extra crédito es una chingonería. León Leandro militante dice cómo volver la fe a la gente de la comunidad que han apostatado por el prejuicio cristiano. What? Yo quiero apostatar. No, que no la fe ahorita, si fe ahorita es un tema. En fin, este dice damos vista. Los juegos están diseñados para no frustrarse, pero entonces llega Fortnite y similares que te frustra chingos por no poder matar a todos. Exacto. De hecho, en eso los juegos que se juegan en línea, que técnicamente no tienen historia, son los juegos más juegos, por así decir, no bajo esa como lógica, porque es donde más te enfrentas con situaciones donde sí tienes que mejorar o mejorar a tu personaje para progresar en vez de que simplemente te obliguen a pasar por la historia. Entonces me salta mucho el cómo desde la situación de que vamos a crear un personaje que es supra capaz, se omita del total y no solo no solo se omita su proceso de aprendizaje, sino que literal nos digan pues ya la tiene o sea ya la tiene desde ceros, pero un pequeño paréntesis dice Mario Pérez Martínez, eres el astro más grande del universo, lo dices porque mide 1 90. Muchas gracias, muchas gracias piñas, piñas para ti. Luego la otra cosa que yo he estado pensando acerca de por qué las pelis se sienten más básicas hoy. Bueno, lo primero es que hay un tema en particular acerca de las pelis y lo que se está haciendo en las pelis. Digamos que lo levantan muy bonito en este canal Nerd Writer, que por si no conocen es un canal espectacular donde dicen tenemos una pequeña epidémica de películas que son pasables, donde dice están haciendo películas que no quieren ser épicas, quieren solamente existir para llenar un vacío. Tiene un tema repinches bonito en donde dice que hay un par de escenas en un chingo de películas que tú sientes que ya viste o sabes o que medio puedes predecir. Esto es muy bonito de ver lo que dices. Hay películas donde tú llegas y sabes que el personaje va a decir alguna frase en particular. Ya puedes como predecir que va a ir por un camino, por otro y te quedas con ese por. O sea, por qué sabemos tanto de las películas? Y es que resulta que hay como un mundo paralelo dentro de las pelis que usan el mismo lenguaje, palabras, formas, métodos, códigos, no estas cosas que las vemos muy evidentes en en como estos chistes de cosas que solo pasan en Hollywood, no como el güey que llega y estaciona enfrente de la casa y casual hay un estacionamiento. No lo mismo pasa con el diálogo cuando van a hablar a veces. Pues bueno, de entrada tienen que hacer uso de esta cosa que se media diálogo exposicional, que es que te tienen que explicar qué está pasando. Entonces es como este cuento del monólogo con el villano, pero luego hay literal situaciones y momentos que estos perdón la palabra cabrones están usando en un chingo de películas por literal darle copy paste. Entonces en este video en particular se levantan un poquito de escenas y momentos donde literal literal hacen copy paste de lo que pasó en tres películas diferentes que no tienen como que nada que ver. Hay un nombre para esto en inglés, no es en español como sea, pero se llama trope en por si no saben algún día empapese de TV tropes donde literal pueden ustedes darle seguimiento a todos, todos todos los como las fórmulas en particular que se usan para escribir cuentos e historias. Entonces acá agarré una hacia el azar de la portada y dice uno de los tropes es la tropa, la fórmula, las fórmulas de la tele. Si lo quieres decir donde una es vamos a reclutar este chavales que tienen mucha actitud, no como los Power Rangers. Entonces te dice justo en cuántas, en cuántos videojuegos existe esto? Y pues ahí está la lista, en cuántas otras películas. Aquí está Live Action TV, Power Rangers, pelis que sean como todos los Power Rangers, Buffy, Justified Class que se hizo en el 2016, en literatura, cómics, anime y manga, Tokyo Mew, Messenger Z, con Battler V, Neon Genesis Evangelion, Bokura, no es como que tan puedes ver que tan común son varios métodos de escritura y demás. Y también suele suceder que como que se forma un como estándar de cómo decir y hacer las cosas. Y el cuento es que da la duda de necesitamos tener algo que no sea formulaico también, porque igual y si lo piensan acercándose a Halloween toca, es obligatorio que hay que hacer tres películas de terror, porque si no las haces, pierdes dinero y la gente quiere ver pelis de terror y no van a ver pelis viejas. Entonces tienes que rehacer las pelis viejas de tal modo que sientan que son más o menos nuevas. No la misma gata revolcada, división de Arisa dice creo que le pasa lo mismo con la música. Nadie le interesa hacer himnos como los que hacía Queen, sino que el mercado está más orientado a crear hits, que se oigan mucho y en muy poco tiempo. De acuerdo a Oscar, yo por eso le pienso en videojuegos, por ahora estoy con Hollow Knight y es un juego pequeño, pero difícil y no es para pasarse a base de perseverancia. Ándale, Sayu dice precio las tramos con mucha facilidad. Aparte de que leo mucho, ya está difícil que me sorprendan hasta en las series totalmente acuerdos. A mí me pasa mucho a veces me pasa que a veces cacho para dónde va el personaje antes que todos. Entonces me río y después todo va, pero es porque yo digo a este güey obviamente la va a cagar en tres, dos y la cagan. Como que como que ya 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 estoy como usando predictive risa. Pero bueno, otra cosa. Entonces justo justo el tema es las pelis de cierto modo están hechas porque porque sigue siendo la industria de la peli. No a fin de cuentas. Esto fue hace tres años que esta peli Paul Blart Mall Cop 2 justo este post donde decían güey, es neta que está sigue siendo la peli más taquillera del año? Pues sí, no? Entonces hay que entender que bueno, también es como esa industria. Y hay una cosa más que me gustaría añadir a la mezcla acerca de qué chingados puede que esté pasando. Hace muchos ayeres, o sea, el show pasado, hablé de una amiga que yo conocí cuando vivía en Australia, de cómo que estaba llegando de China para vivir a Australia, que ya ahora va a ser mi ejemplo estándar de toda la gente en China, porque decidí aplanar toda la diversidad de China a una persona que conocí una vez cuando estaba en Australia. Pero el cuento es este. Conocié una persona que venía muy de una China muy rural. Entonces su cuento es que ya cuando viene a Australia conmigo, cuando yo vi en Australia y estudiamos juntas, ella vio la pizza por primera vez y ese cuento me lo llevo mucho, muy al corazón porque me recuerda mucho de como muchas personas en China tienden a ser personas que no están expuestas al mundo y como sea. El tema es que el mercado de consumo chino es muy, 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 muy fácil. Si puedes entrar y ahí les va. Es gente que no se va a quejar tanto o no se va a quejar punto que va a consumir lo que hay, que no va a haber tantas películas y que encima de eso no ha estado expuesta a casi nada. Entonces pensaba yo que luego este cuento de cómo la verdad es que hay una cantidad de películas que no nos entendemos por qué chingados siguen haciendo, por qué siguen sucediendo. Pero es porque resulta que están hechas para el mercado chino. Esto es Age of Extinction, esos Transformers. Si lo piensan, hay este de Dark Knight en Batman. Hay un momento donde sin explicación alguna, sin casi casi que sin decir por qué chingados, excepto la neta nos dieron varo. Batman va a China, hace una escena y luego vuelve a Estados Unidos, que básicamente es un oye, si te vamos a dar varo para que hagas a la película de tu furri justiciero, pero necesitamos que muestres China. Así sea una vez no y el cuento es que estas pelis, pues de cierto modo a ver si lo ven, si lo ven acá lo explican, que está muy bonito. Estas pelis están hechas por un mercado chino que es sumamente grande. En el 2020 hay un mercado de 472 millones de personas que por primera vez van a tener acceso a estas historias que nosotros venimos viendo desde hace mucho tiempo. Y hay algo más que sumarle a las películas y es de los últimos como tres o cuatro años para acá se creó una pequeña industria de los trailers, los cortos que hacen las hacen los cortos de las pelis para venderlas por fuera del estudio que hace la peli. Entonces, por eso tenemos esta situación donde los cortos son mucho mejores que las pelis, porque hay unos como Óscares de cortos. De hecho, si mal no recuerdo que se dan premios por quien hizo el corto más vendedor y demás. Pero bueno, como sea, el cuento es tenemos estas pelis que están hechas porque también de cierto modo no están hechas para nosotros. Como que les vale gorro que nosotros nos vayamos a quejar, porque en últimas no representamos absolutamente nada de esto. Y esta gente no está expuesta al mundo. Entonces son cero, cero críticos de estas cosas que nos cansan mucho. Dice Gamer en los animes. Me pasa mucho eso. Como ya vi muchos, ya puedo predecir lo que va. Aún así me encantan. Fabio Hernández dice la actualidad es más importante mantener la atención de las personas por medio de algo ya conocido que arriesgarse a intentar algo nuevo para saber si puedes tener la atención de la población. Ándale. Dice Carmen, Carmen, ¿y por qué andamos de blanco y negro? No sé. Dice Alfredo Albiter. Tengo una duda trans. Te la puedo dejar acá. Te la pongo en diagnosis. Si quieres, si es urgente, ponmela quizás en Twitter después del show. Si no, igual aguántate. Ahorita hacemos preguntas y respuestas. No pasa nada. O si no, pues por ahí adelante a ver si ahorita no puede responder. Pero bueno, el caso dice la locomotora. Además, muchas tramas están basadas en clásicas. Eso estoy totalmente de acuerdo con eso. Pues bueno, entonces el cuento es que también puede que el otro motivo por el cual estemos teniendo estas películas que tengan que ser simplificadas, que tanto nos chocan, que tanto nos molestan, es porque están hechas para un mercado chino y de cierto modo les vale gorro. Por eso es que la nueva Star Wars, si bien las nuevas Star Wars se tratan acerca de asesinar a las viejas Star Wars, literal, Kylo Ren básicamente es una persona que dice güey, es que no puedes seguir radicalizando a la base de toda tu creencia, porque entonces vas a seguir peleando de bien versus mal. Y mientras más creas que existe un bien versus el mal, más vas a radicalizar este el debate y por consecuencia no se va a progresar y no podemos progresar esta pinche historia. Eso es todo. Kylo Ren en un tarrito porque él dice yo estuve en el bien y en el mal y la neta no quiero seguir viviendo como este Darth Vader a la chingada con la máscara. Si bien de eso se trata un poco de eso, también levantan la historia vieja y te la vuelven a pinches contar. Y eso es porque se le están contando a gente que la neta, no le tocó chinos que no vieron la Star Wars en su momento y gente que ahora llegó al universo de Star Wars y no quiere chutarse el ver seis películas para de repente tratar de tener que decir hoy me va a gustar más o menos. Porque de nuevo, igual, igual venden, igual venden, pero me queda la duda de si todo esto está pasando justo porque, porque, porque la gente en China no le quieres contar historias de aprendizaje, porque la gente en China no le quieres contar historias de la gente que, pues de cierto modo se tiene que formar y porque en la época del internet, pues de cierto modo tú con tener un dispositivo que te conecta al internet te haces mucho más capaz. Entonces tampoco estamos tan dispuestos a pensar que tenemos que estudiar 10 años para ser cinematógrafos cuando realmente puedes agarrar una pinche cámara y ponerte a trabajar. Y yo creo que por ahí va la cosa y quería preguntarles a ustedes si ustedes también sienten lo mismo. A mí me dio mucha rabia en chiquito ver esta escena de Queen, donde ellos realmente no se gozaban el volverse Queen. Me explico que comienzan la peli con esto, perdón el spoiler y luego te comienzan a desarrollar el personaje en orden, no? Pero hay muchas escenas que literal sí lidian con el aprendizaje. Acá hay una escena en particular que sale en el trailer, entonces espero que no sea mucho spoiler, donde cuentan como las locuras que hacen ellos para grabar en para tener como sus ruidos épicos únicos y demás. No estás estos momentos de si es que ponemos cosas en los instrumentos, ponemos todo tipo, hacemos ruidos, nos formamos, nos forzamos y nos obligamos que no, no se gozan. Me explico, no te dicen un pero por qué, cuándo, dónde, cómo llegamos acá? La historia de Queen de hecho sí la deforman tantito para contar la peli, que es una lástima y no la peli es muy bonita. Como todas, la verdad es que también a fin de cuentas hay una actuación de no mames de Mr. Robot, pero si me da un poquito de rabia que no se gocen, no se gocen ese aprendizaje y quería platicar un poco de eso. Huito ya dice me venza el sueño, me retiro y termino escucharme. Vaya, descánsale, por eso queda grabado, no te preocupes, para eso hay recalentado. Once Radice, mi mundo se llama Arquetipo. Gracias, dice Anonymous Folie. Me encanta oírte hablar rapidísimo porque así funciona tu cerebro. Cuando haces el tema se me interesa. Gracias, dice Alejandro Polanco, tienes tiempo sin verte. Qué bonito que estés acá, la locomotora y se tengo bastante problema con las obras de teatro que tienen un fin extremadamente ideológico y no por tener ese fin, sino porque están tan sesgadas que termina siendo repetitivas y aburridas. Totalmente acuerdo o a veces muy básicas y ya sabes por dónde van. No Daniel Castillo dice hashtag no pay Star Wars. Yo tengo que decir algo. Miren, yo soy militante dentro de lo LGBT. Ahí está la bandera trans. No hablo de esto y demás, pero no saben cómo me da rabia que en todos los canales, si lo piensan, en todos los canales contenidos, en todos los reuniones, eventos, en todos los como que espacios LGBT, el mensaje, la historia siempre es el mismo. Hoy no discriminen y y las olimpiadas de hoy me discriminaron y está muy mal. Pues sí, wey, si estoy totalmente acuerdo, no hay que discriminar. Pero yo siete años de estar haciendo videos donde la conclusión del video, lo que enseña el video es que la gente no debería de discriminar y no, no lo digo como quejas, sino lo digo por siento que la historia no avanza. No hay algo más que contar. Si hay mucho más que contar y ese es un poco, no es como que estamos atrapados dentro de este arquetipo de lograr, no lograr. Desafortunadamente no nos vamos a ver favorecidos por grandes historias de aprendizaje al futuro, porque la gente la neta, neta, yo creo que ya no tiene paciencia para eso, pero no sé si es el tema de los videojuegos. No sé si es el tema de las películas chinas. No sé si es el tema de la idiotización del consumo de contenidos, porque es algo que se está haciendo gracias a que los contenidos se vuelven más masivos y pues de cierto modo ya no quieres hacer películas de hiper nicho, sino necesitas hacer películas masivas. Entonces no te vas a arriesgar a hacer algo más o menos tedioso, pero si me siento súper hipsterona diciendo wey, me hubiera encantado ver un poco más del desarrollo de cómo se volvió esa persona. Sí, pero bueno, en fin, dice Isaac, re un chingo de piños porque ya me voy. Ay, adiós, bye, descánsale. Guillermo Mendieta dice, pues acabo de terminar mi primera amistad por ser LGBT. Los siento mil Francisco lo dice. Seguramente Rami Malek, Mr. Robot ganará un Oscar por ese film o sus dientes. Digo que los dientes de Rami Malek van a ganar un Oscar. Cada cual, cada cual no mejor, mejor actor y mejor actor de reparto. No solo no sabemos cuál es cuál, pero son sus dos dientes de enfrente y total. Dice Carlos Gutiérrez, amo nuevo Star Wars. Me parece espectacular que por lo menos lo que sí hay que decir acerca de las pelis nuevas es tienen una estética de no mames. O sea, todas las pelis, así sea muy mala, trae una estética bonita, excepto cuando tienen que lidiar con CGI y cosas así. Pero John Guzman dice, ¿qué opinas acerca del cine en la India? ¿Has visto alguna película o serie? Porque puede que igual no tenga el mayor o trascendente guión, pero sí sé que son muchos efectos y música. Estás hablando de Bollywood. Y fíjate que justo he visto gente de Bollywood quejarse también un poco acerca de esto. Yo creo que en la India se pueden dar el lujo de hacer contenidos de nicho que todavía son grandes. Y a lo mejor eso puede ser, pero sé muy poco para ser tan honesta. Me queda claro que este tema de todas estas transformers y estas pelis que dices, es neta que van a ser otra vez de eso, qué tonto, son porque hay inversionistas chinos. Yo creo que la clave para saber qué tan orientada para China es, no más ver si tienen que ir los personajes de China o no. Pero bueno, en fin, dice Alex BG, ¿qué opinas de la avenida Maduro MX? Pues bueno, ¿qué te digo? Son clubes de Tobi de cierto segmento político, hay clubes de Tobi de otro segmento político, porque si hubiera ganado algún derechista en México o cercano derechista, hubieran invitado a Bolsonaro. Entonces pues así las cosas. Dice Sol René Gregor, llegó mi pizza por ser tan competente, qué chingón rola. Ana Scarlett dice que le gusta la música, qué chingón. Y pues así, dale caro, dice es simplificación para facilitar la identificación de los personajes con el público. Ándale, pues sí, yo, yo a lo mejor quizás, últimamente he estado como enredada en que también parte del tema es que hay sobre oferta de contenidos. A ver, New Star, a ver, New Star Trek series. De repente, no sé si saben, pero anunciaron nuevas series de Star Trek, pero un pinche chingo. Series de Star Trek, a ver, Star Trek, a ver si en la página de Wikipedia están todas listas. Viene una con series de tele. Ok, sí, ahí está. Qué locura. Ok, después de no haber tenido Star Trek por un rato, porque de por sí ya tenemos muchas series, no la serie original. Entonces vámonos luego la serie animada, luego próxima The Next Generation, que las de Picard, que es la serie favorita fácil. Deep Space Nine, que sigue en el éxito de la de Picard. Luego Voyager, que también le tengo mucho cariño. Luego Enterprise, que es más o menos buena. Luego Discovery, que la amo. pero ahora tenemos una serie con John Luke Picard, una que se va a llamar Lower Decks y luego ya se anunciaron otras pelis. Y aquí les va dos pelis más anunciadas, de las cuales una es con Quentin Tarantino. Entonces pasamos de no tener nada, a tener una, dos, tres. Ya hicieron cuatro pelis nuevas, una, dos y tres series nuevas en los últimos cuatro años. También de cierto modo te queda un poco de, wow, a qué horas voy a hacer pacto con tantas cosas a la vez, porque además levantan temas diferentes de la historia de Star Trek, momentos diferentes. Y eso es un hombre que hay videojuegos, y eso es un hombre que hay cómics, y es de, wey, hay sobreproducción de contenidos, pero bueno, Leonora Morey dice, apenas vi en la casa dirigida por Ozon, me convencía que el cine de arte vale mucho más la pena que el 99% de Hollywood. Sí, pero no le quita que el cine masivo también, tiene algún espacio para existir a ese sentido. Daniel Castillo dice, en chino las películas de Star Wars han recaudado menos de lo esperado. Sí, eso es verdad. Freirito dice, la próxima semana voy a México a conocer a mi novio, a hacer show en algún lado. Desafortunadamente no, Frey, pero voy a estar, escribe en redes sociales. Dice, en la peli de Queen ya sabían que iba a ser un éxito taquillero por el éxito de la banda. Yo creo que por eso no quisieron trabajarla más, es una lástima. Bueno, siempre el cariño de la banda se disfrutó. Sí, es verdad, la música además es muy buena. No hubiera gozado más. Noelia dice que había un musical de Queen donde te dejaban cantar y exacto y te gozabas toda la rola. Aquí te quitaron las rolas, no? Estás ya te estás emocionando, no? No, 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 más bien. Les gusta a ustedes ver gente pasar por estos como situaciones de aprendizaje, crearse, hacer. Yo sé que a la gente no le gusta el Spider-Man de Tobey Maguire, pero me acuerdo de esa famosa escena donde está aprendiendo a disparar, no? Y entonces y no les ha dicho y otra vez y otra vez con mucho gozo, no? Porque, porque si lo piensan, si es un poco absurdo, es de no manches, yo se puedo. O sea, que cómo va a funcionar esto? Y entonces es como que me gozo mucho del temprano diseño de cómo se dan las cosas. Tengo la ligera sospecha que parte de lo que va a suceder con la próxima peli de Avengers para cerrar todo el cuento es que van a literal viajar en el tiempo, que eso es ese gran rumor, pero que lo que van a hacer es que se quieren degustar los orígenes de los personajes otra vez, lo cual es cierto modo me hace sentir bonito porque ya nos pasamos por los orígenes de los personajes una vez, por lo menos cada vez, pero no lo vemos en otras situaciones. Me explico como que ni siquiera el desarrollo de los villanos, así que hay mucho que decir acerca también. Oye, estos villanos quiénes son? No, de dónde vienen? Es muy fácil, por ejemplo, volviendo al ejemplo de Spider-Man, nombrar quiénes son los villanos de las primeras series donde sí te muestran el proceso de aprendizaje y es muy difícil nombrarte los villanos de The Amazing Spider-Man, donde hay una película donde tienen también tres. Bueno, en la primera serie también es otro cuento, pero en el caso de la letra sí se me encanta el cine comercial, pero sí, el cine se ha convertido en una industria que fabrica genéricos, para que la mayoría lo pueda consumir. Pastel Cocoa dice les va a salir el tiro por la culata si no tratan con respeto a sus audiencias. Dice Alfredo Alviter, acabo de ir al Corad Fest, un excelente festival de cortometrajes de animación muy bueno, ahí se proyectó una película llamada La Casa Lobo, una película que tiene varios niveles de lectura que chingón en el castillo dice que en China le fue mal a Star Wars. Marillo González dice castellanos, nos acostumbraron a dos terceras partes, entonces todo es tan rápido que nos parece tan interesante. Puede ser. Y Diana León Reyes dice que nos suscribamos a su canal porque tiene un video con un duende que Sol René Gregoire dice excepto Pastel Cocoa la tele sufrió lo que le agarraba la onda a HBO de Netflix. Bueno, hay algo más acerca de las historias en Netflix en particular. Por si no se han dado cuenta, las series de Netflix no son series. Les voy a decir algo que fue shock en su momento, pero en Netflix descubrió que la gente hace algo que se llama binge watching en este binge. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver statistics. Cómo se dirá? Binge en velas de en atascado. Sí, velas en atascado. Ok, en el cuento es binge watching, es esta práctica que para nosotros es muy normal de yo no veo solo un episodio, sino los veo todos de corrido y Netflix entre comillas descubrió esto. Si ustedes fueron usuarios del Internet desde hace mucho tiempo, la verdad es que cuando Netflix salió a decir oiga, si es que la gente ve más de un episodio a la vez, pues para nosotros era de por si obvio o sea, por eso no, pero para ellos que vienen de la industria del cine, que traen como esta como cultura de hacer contenidos como con otra mentalidad, les causó shock cuando estaba comenzando Netflix en línea. Me explico cuando en dividir otro cuento y yo hasta estuve suscrita a Netflix en dividir cuando vi en Estados Unidos, pero el cuento es ellos descubrieron que la gente consume los contenidos de una sentada. Entonces no sé si se han dado cuenta, pero todas las series de Netflix o por lo menos las grandes y sobre todo las originales no son varios episodios de cada serie en una temporada, sino es un gran episodio. En Star Trek es muy evidente en todos los episodios de Star Trek. Se comienza la escena con una lectura de la bitácora del capitán, no bitácora del capitán, fecha estelar 72 146.3 o algo así. No sé si esa fecha estelar apunte a algún lugar o no, pero bueno, el caso en algún momento, pero el caso es leer la fecha estelar y luego comenta un poco de la historia. No sé qué. Y cuando se acabe el episodio, vaya Dios a la chingada, listo, créditos, listo. Cuando arranca el próximo otra vez vuelva a leer la bitácora. A veces hay bitácoras de varias personas a lo largo del episodio. Como sea, en todo Discovery se leyó la bitácora una vez y eso es porque todo el episodio es realmente un episodio sote de 10 horas que parten en 10 episodios. En la casa de papel en particular fue una historia que estaba hecha como varios episodios y decidieron atar del total y por eso rompieron la estructura y volvieron los episodios más largos, porque ellos saben muy bien cuánto tiempo dura la gente viendo cada parte de episodio y eso rompe un chingo las historias. La nueva historia de Matt Groning en cómo se llama? Dicenchante, dice exacto. Dicenchante se rompió mucho porque porque, porque después de 20 y tantos años de hacer historias como los Simpsons o Futurama que están hechas súper cortas y compactas, que de repente te digan no, 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 no te preocupes. Los episodios ahora van a ser de 10 horas y solo haces uno. Rompe un poco la dinámica de alguien que no sabe contar historias así. Entonces, pues eso dice Valeria que queda tengo, tengo 36 años. Raúl Mollado Sandoval dice un TV Tropes en donde el protagonista responde sus dudas mediante Yahoo Respuestas. Anda, dice Enrique acá con In, In, ya ya hice mi primer binge watching. Ándale. Yo he hecho mucho binge watching en la vida en general. Martín Olguín dice que opina sobre el cambio de género, el protagonista en adaptación de libros clásicos. Hace poco vi que adaptaron el libro de Dorian Gray y el protagonista será mujer. Me parece chingón. Yo de hecho ahorita que estoy medio metida en música, estoy haciendo cambios de sexualidad y género en algunas rolas y es muy divertido. Pero pues bueno, eso es una actividad no más de modernizar un poquito algunos contenidos. A veces, a veces ni el caso son, son libertades. Si quieres verlo, a veces no, no son meritorias. Otras veces sí, entonces puede cambiar mucho, pero como sea el caso, el punto es Netflix cambió los contenidos también porque Netflix está haciendo episodios súper largos, hechos para que la gente los consuma. Como Netflix descubrió estadísticamente hablando, que es que se consumen los contenidos de Netflix. Un gran episodio cortado entre 10 o 13 pedazos. Hay algunos que sí son como pequeños, como documentales en trocitos. Hay otros que sí, pero la gran mayoría que lo que quieren hacer son grandes historias partidas. Entonces técnicamente la segunda temporada de Stranger Things es el episodio 2. Técnicamente la segunda temporada de Star Trek Discovery es el episodio 2 y así. Pero de todos modos eso rompe mucho el cómo se cuentan las historias y Netflix en particular si se da chance de contar historias de aprendizaje. Y eso y eso, porque todavía no lo están haciendo. Entonces me salta mucho y quisiera preguntarles a ustedes qué sienten, qué opinan, cómo se sienten. Sienten ustedes que el Internet ha hecho del cine un medio bastante más simplista? Es necesario? Me gusta mucho el comentario que apareció por ahí arriba donde decía que pues sí, al fin de cuentas, pues si quieres hacer algún tipo de pacto, si te vas derecho a la historia del aprendizaje, capaz si no pactas tan rápido como decirle pues ya es esta persona que está muy definida y así son las cosas, no tanto así como no todas las historias tienen que ser de aprendizaje. Solo me salta que se desapareció y era muy pinches común. Todas las historias de los 60, 70, 80 de como superpoderes y demás tenían un gran componente del aprender a usar esos poderes y ya no. Ahora de repente ahora los personajes se despiertan y mágicamente tienen toda su capacidad, pero además de modos que no son congruentes con que la tengan, porque una cosa es contarte una historia de un Spider-Man avanzado que está en su año 17. Pues ya, ya aprendió. Otra cosa es contarte la historia de cómo aparece el Spider-Man y ya la logró, no? Y fin, se acabó solo porque lo puede tener. Ahora es un poco más congruente eso con cómo vivimos hoy. Sí, la verdad es que sí. Si tú quieres ser una persona que puede de cierto modo aparentar ser muy pudiente, tienes tantito de capacidad de adquisición, puedes a ver rent luxury cars. Entonces así, por ejemplo, no con mucho dinero podrías tú, así sea por un día, una noche, una semana, rentar un coche súper de requete, mega lujo, rentar un Airbnb, quemarte unos tantitos dólares y simular que vives bastantes veces mejor de cómo vives. Este digamos que en la vida entre comillas normal, no? También así mismo puedes tener acceso a una cantidad de lugares. Sí, solo con literal rentarlo, no? Entonces estos son cosas que digo y esto es un coche. También puedes hacerlo con aviones, helicópteros, puedes. Me explico por un tiempo muy cortito, puedes darte una vida muy de lujo que no te daría normalmente. Te lo digo como por dar un ejemplo así random de cosas a las cuales podrías tener acceso sin necesariamente haber desarrollado una vida que conduzca a eso. O sea, eso se ríe un poco en el modernismo. Si lo quieres ver así, digo para lo que es, no? Bien, bien puedes comprar un traje carísimo y destapar a mí. Es otro cuento, pero bueno, lo mismo para si tú quieres ser una persona, un cantautor o cantautora muy famosa, no tienes ni que componer ni que cantar ni que poseer la ropa y puedes falsearlo todo el camino hasta que ya estás. No, entonces puede. Sí, y vamos a hablar un poquito más acerca de eso, de los falsos digitales más adelantito, pero el punto es eso, es ese sentir de cómo hoy en día, de cierto modo, si puedes saber Kung Fu, puedes descargar del Internet muchas cosas. Y entonces en eso hace sentido que las películas se traten acerca de tener cosas únicas, raras y exóticas. Cuando la neta, neta, tú puedes tener cosas re que te exóticas con el clic de un botón. Les dejo usted la pregunta, pero bueno, dice Alex BG, cuál es un capítulo cortado en partes a una temporada? Depende de cómo se cuenta la historia, pero por ejemplo, yo creo que el gran ejemplo es ver un episodio de los Simpsons y compáralo con la primera temporada de Desenchanted, donde toda la historia, cuando se acaba el episodio, sigue en el otro. Y entonces Sabrina, por ejemplo, también es todo un gran episodio y se siente. O sea, como que el clímax de la historia se va dando por allá en el episodio 7 y luego comienzan a desenlazar un poquito. Ya no con lo que queda, pero bueno, dice Carla con Venom súper rápido. Eddie, el simbiote ya tenía una conexión súper cool y sabían cómo funcionar. No es la mejor película. Ándale, dice a veces en el anime sigue el tema del prota que va creciendo. Ándale, Carla, perdón, Valeria Channel es estudio para psicología que chingón. Alfredo Arbiter dice no hizo la tercera temporada de Daredevil, pero es una historia de aprendizaje. Cada temporada tiene un nuevo gadget, una nueva habilidad que mejora con personaje que chingón. Mario Murillo dice lo que podemos ver claramente es que el cine es una manera de aprender y educar, así como las telenovelas educar a nuestras abuelas y nuestras mamás de una mala manera. Pero sí, wow, qué pesado eso. Pero pues sí, la verdad es que sabes que hay mucha gente que aprende acerca de eventos históricos por medio de su película, del evento histórico y no el documental, ni hablar de la lectura o cosas así. Me incluyo. Hay muchos eventos históricos que yo aprendí literal por ver la peli de no. Pero bueno, dice este Christian Lembrino. ¿Qué opinas sobre los empleos que se perderán con la? Y creo que perdiste el empleo porque no acabaste la frase. Pues sí, su empleo era de póster de comentarios y lo perdió. Dice Enrique, es una película payasón alejada, un personaje principal que lastima a Londra, amor, enigma, nada que ver con la locomotora. Dice, disculpen, me había mencionado una serie que es educativa para los adolescentes por recordar el nombre. Sabrán ustedes cuál será? Sabrina? No, no sé, perdón, perdón, no sé, no sé, no sé, no sé. Y Caro dice, los invito al discordo. Qué chingón, gracias. Leonora Mora dice, la pregunta importante aquí es cuando ponen más temporadas de RuPaul en Netflix, ándale exacto. Eso sí suena muy bonito. Twin Peaks se están preguntando por Twin Peaks en Valeria. El channel dice que si tengo novia, mi novia está aquí. No, no le está. Este siempre viene con mucho cariño, amor. Ahorita, 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 ahorita la saludamos cuando no estamos haciendo show show for tan formal. En fin, pues bueno, todo eso, arquetipos y demás. Dejo con ustedes la pregunta de cómo se sienten ustedes con este tipo de película. Les gustó, no les gustó Queen. A mí me gustó cantar y ver y sobre todo las pelis de hoy, por muy tontas que sean, por muy chistes malos y demás. La estética me parece, me parece tan espectacular y tan difícil de lograr que las aprecio solo por eso. No es. Se ve bonita, güey. Entonces ya le perdono todo lo demás y soy muy tonta por eso quizás. Pero pues bueno, me gozó más las historias de que glorifican la curiosidad, el aprendizaje, el asombro, lo nuevo, no que son menos como la palabra que estoy tratando de evitar. Acá es entitled en que son que le dan más respeto a que tienes algo nuevo en tu vida como personaje, que el personaje de repente dice güey, puedo pinches subir por la pared, no? En vez de claro, me pico una araña, miren todo lo que puedo hacer, los coches, los puedo mover, estas cosas y bájalo un poco, asómbrate un poquito, pellizcate, pendejo. Pero bueno, en fin, así las cosas. Este dice que si tengo novio, no tengo novio, soy lesbiana. Rosal René, Gregor dice que te pareció el personaje de Mike Myers, que te pareció a ti, no? Cuando pasó Mike Myers en Queen, no? Cuando Mike Myers aparece. Sí, porque te acuerdas que lo comentamos, no? Sí, madre mía, Mike Myers, Queen, vamos a buscar a ver cuándo aparece este showtime for Bohemian Rhapsody. Ya vi que no. Ahí está. Wow. Sabes quién es? Es el este es el que lo rechaza Mike Myers, güey, qué locura, güey, qué chingón. Me cagó. Me cagó porque fue muy Petty. Fue muy entiendo la historia. Claro, fue Queen. Les dijo este güey, este güey yo te quiero poner, pero fue como muy como infantil. El momento de hoy, miren cómo se acuerdan? No sé, me parece un poco básico, pero de nuevo, miren el mercado. Yo creo que si lo tomamos bajo ese cuento de es que está hecho para la gente en China les va a parecer lo máximo, güey, gente nueva al mundo, las muy inocentes van a decir, wow, sí, qué cagado. Le dijeron a Queen que no, qué chistoso. Pero bueno, en fin, así las cosas. Dice claro que volvió a la red y que va a ir a Mixer. Qué chingón. Carla dice, ya sé, la idea me ha presentado como antillero, no me ha agradado mucho. Están hablando de Venom. Sol René dice que dijo que Bohemian Rhapsody no es para Headbang. Exacto. Darío Prado dice Bohemian Rhapsody no me gustó que no abordaran a fondo la sexualidad de Mercury y la sentí algo censurada. Yo tengo varios pensares acerca de eso. Por un lado, si estoy totalmente acuerdo contigo en que yo creo que debieron darse clavado más en si es un güey, es gay y qué? Pero del otro lado me gusta mucho que lo visibilizaran como bisexual, sobre todo si hay tantas pláticas, cuentos y tanto debate acerca de la invisibilidad bisexual. Creo que me reí en redes sociales con Noelia. Decíamos que los amigos invisibles realmente eran los amigos bisexuales, pero eso es un cuento para otra mesa y más bien me gustó mucho que se hablar un poco de eso y yo creo que en potencia aquí estoy. Mira, estoy poniendo la mano así encima de la llamada sin necesitar. Yo creo que en potencia era así en esa época. O sea, hoy en día que somos tan orgullosos, que ya tenemos a tantas personas que viven abiertamente LGBT, nos sorprende que alguien no lo sea. A mí me sorprende mucho, pero luego a lo mejor y la neta, en los setentas ochentas así era, así era. Y entonces es más preciso eso. No obstante, la peli arrasó con una cantidad de detalles fidedignos, como por ejemplo, se supone que el güey le diagnosticaron VIH mucho tiempo después de su concierto, de su concierto. Entonces, pues también se la mamaron bien. Pudieron haber cambiado la realidad para eso también, pero es como es una lástima que no hicieron el caso. Dice Enrique acá que si hay dos bots platicando, puede que sí, Long Soul System. Dice que es un video muy largo hablado sobre Split y la representación dañada para la comunidad de gente con TID. No conozco y me divierte por favor cuando lo hagas. Ahí estás. Y dice Buda González, ¿para cuándo la segunda temporada o el segundo episodio de Tecmex? ¿Ahí dónde lo ves? Hay gente que está tratando de conseguir que se haga un segundo. Entonces, ojalá si funciona, pues evidentemente lo anunciaré. Tengo ganas de repostear Tecmex en mi canal de YouTube. Es ilegalísimo hacerlo porque le pertenece a Televisa, pero algún día veré cómo, cuándo y dónde. Lo pongo así en flipiado o al revés. Volteé en la pantalla para verlo, para que no lo descubra el algoritmo. No sé qué va a hacer, pero lo quiero, lo quiero guardar aquí. En fin, todo eso con la historia de cómo se están haciendo los contenidos hoy y la, la, la literal duda de que es que ya no nos, no nos gusta. No, la neta, no nos gusta ver a la gente aprender. Es, es algo raro, no es, es porque yo creo que nos aburre. Queremos que ya llegue a la acción un poco. Si te cae. Y yo creo que también tiene que ver con que hay muchas pelis, no? De repente también hay un es de ya, ya yo sé, el güey se despertó y tiene que aprender algo así. No sé. En fin, luego con usted la pregunta, les pido a usted su opinión. Cómo se siente con esto? Quería platicarle y no más dejar esa teoría acerca del tema de los videojuegos, la gente en China, el tema de el si literal es un modo moderno de contar historias diferente a como era antes. Si es la generación millennial, versus la generación X y quería platicarlo con ustedes y ver qué onda. Pero bueno, en fin, Daniel Tamirano dice, aún no he visto He-Man Rhapsody, pero estoy esperando que haya otros, ahora no hay una buena imagen de nosotros, los bisexuales. No sé de quién hablas, Daniel, porque tú no te veo, no te veo. Daniel Tamirano dijo que era bisexual y se desapareció. Sí, sí, a lo mejor estás invisible. Puede ser, puede ser. A veces dice, las primeras temporadas de Power Rangers encuentro en cuanto les dan los poderes, sabían las palabras mágicas para ponerse los trajes. Ándale. Wow, eso es verdad. Aunque las pelis. Bueno, quiero, quiero, dice Enrique acá polisexual es cuando trabajas en la policía y te gusta. En fin, vámonos con más cosas, literal abrazos, cosas que yo creo que es la pena mencionar de sucesos, eventos y demás cosas que pasar esta semana que yo antes llamaba balazos, pero pues como ya no puedo hablar de balazos y no solo abrazos, vámonos con los abrazos de las cosas que pasar la semana. Estamos viviendo en la Ciudad de México. Les tengo una pregunta a ustedes. ¿Les cortaron el agua? Esto me costó mucho ponerlo en redes sociales porque luego yo pensaba, güey, será que esto es algo como no sé que es algo malo. O sea, y hasta me entró la paranoia. Igual y lo tuiteo y se va. Mucha gente se ha estado burlando de güey, es que los millennials. Pues es que descubren que tiene cisterna. Y es de saber primero que todo. Yo vi un edificio donde ahí creo que hay 40 departamentos, no? O treinta y tantos departamentos. Y sé que no mucha gente se ha ido y hay agua normal. O sea, totalmente normal. Estoy en la Benito Juárez y se supone que acá vamos a tener corte, pero como sea, mucha gente en redes sociales está diciendo, güey, nunca se fue el agua y como que nadie lo ha querido comentar de lleno o no. De repente algunas personas me dicen si se fue, no se fue. Ahí está. Y pasó algo muy divertido y no. Hoy en la mañana justo supone que ya habían reactivado y de repente salieron a decir, oigan, que creen? Vamos a prolongar 40 horas más el corte de agua. Entonces ha sido la cosa más pinche rara del mundo. De entrada, miren, yo me gozo mucho cuando tenemos estas situaciones como de vida compartida en la Ciudad de México, como cuando hay alerta sísmica, prueba de alerta sísmica. Evidentemente no estoy emocionada por los sismos, pero como que de repente acá sentí que no quedó claro si si se cortó o no se cortó, cuándo, dónde, por qué. El tema de las cisternas es si bien, bien puede mucha gente tener cisterna, pero pero tres, cuatro días de cisterna me parece amazing, que en cuyo caso también me parece asombroso el pensar, pues bueno, igual tenemos una ciudad que está más o menos cablera para aguantar tres días sin agua. Eso también. Wow, qué locura. Dice Luis Castillo, acá ante el agua, quitan el agua en las mañanas, ponen la cisterna en la noche. Leonora Mora dice yo no digo que sí tengo agua para que los que no se han bañado se lo sientan feo. Yo no me baño por eso. Yo no me bañaba en cinco días. Teniendo agua, pero pues es que que te digo es mentiras. Dice yo vi pasando galones en el metro. Sol René Gregor dice una amiga que quiero mucho. Me dijo que su terapeuta le dijo que no podía ser bisexual, que tenía que elegir y eso hizo. Tiene 49 años y está. Qué lástima por ese terapeuta. Dice Francisco. No, a mí no me cortaron el agua, pero porque vivo en Guanajuato. Ándale, dice Coyito, soy de la Ciudad de México, tengo agua. Exacto, Entonces, bueno, eso está pasando ahorita, no más como sección calidad de abrazo. este eso, eso, eso me rebasa un poquito. Luego, a ver, un momento, voy a buscar un tema así rapidín, rapidín. Luego eso, eso pasó ahorita. Grinch. Otra cosa que quería mencionar, así como a calidad, a calidad de tweets, fue un pequeño, una mención que me compartió. Qué pasó aquí? Esto pasó? Esto sí sucedió o no? A ver si aquí están. Esto me lo compartió en Amazon, nada menos que Ari Rosas, que tiene el nombre de Devil Eyes Can See Through Your Lies. Ok, vas y me dice oye, vamos a hablar acerca de esto, la nueva campaña del nuevo Grinch y ahí les va. Esto está literal. Esto está. Estos anuncios son reales en donde no más quería no más mostrarles y compartirles esta pal 9 de noviembre, que es ya en cuatro días y es una campaña que está haciendo sumamente pinches agresiva. Este meme de paso no lo superó de Pikachu diciendo que qué pedo? Y el cuento es este. Esto me suena, me suena primero que es troleo de cuatro chan, porque literal estamos poniendo algo que está enfrente de una pantalla verde a que esto sea real. Lo acabo de googlear así rapidín y no parece ser real, pero bueno, como sea, me lo compartió Ari y solo por Ari le asigno su espacio de realidad. Pero ahí les dejo, no? Ahí les dejo. Vean esto. Ahí les va. Mikey 50 is louder than yours. sí, entonces esto evidentemente esto es una evidentemente broma, pero ahí les dejo esto. Esto no parece broma. Qué pedo? Pues bueno, como sea, ya viene un Grinch. Quiero decir que en la Navidad hoy estaba, me estaba compartiendo roba, me decía qué pasó con el año, porque luego y fue a Starbucks. Sí, creo que lo tuiteó. Fue Bakmota al Starbucks y decía que está y de repente dice yo no sé qué chingados pasó porque estamos en noviembre y ya hay rosca de reyes. Güey, sí, o sea, no es pan de muerto, no hay rosca de reyes. Güey, están locos. Sí, es como qué pasó con el año que no se fue año punto. yo me acuerdo cuando era el 2018, era muy chingón, ya que estamos en el 2032. Pero bueno, en fin, este dice Daniel Castillo, Grinch for Smash. Dice Dari Caro, ok, son otras cosas. Dice, claro que la rosca de reyes del Starbucks es buena. Dice Jorge García, yo soy Grinch, yo soy Grinch, de un modo u otro. Italia Ramí, dicen Tijuana, van a quitar el agua por una semana, hace un mes. Andrea Pérez dice, mi amor, Tijuana, Tijuana, qué locura. Esa es otra cosa. De paso yo le decía a la gente, no puedo creer que se tomen tan al ligero un corte de agua en la ciudad. Y todos me decían, güey, estamos súper preparadas por la historia que nos ha quitado el agua tantas pinches veces. Entonces, pues esas cosas. Dice Enrique acá que es la manterroncha, la manterroncha. Pero bueno, el caso sí. Está ahí nomás a Calidad de Abrazo, la campaña del Grinch que la compartió Ari. Está bien pinches divertida, sea troleo o no, como se hace. Pues digo, el mero hecho de que hablen del Grinch me parece espectacular. Es una historia divertida. Y pues los anuncios sí te dejan con un poco de esto, que también levantan un poquito la pregunta de por qué no pueden decir estas cosas, no? Bueno, porque es para niños, pero el mero tema de la censura en general en el lenguaje simplemente no estamos tan acostumbrados a esto. Dice claro que si el amante rosca puede ser elisa sonrisa. Yo me bañé como gato para que mis gatos no se quedaran sin agua. Qué cagado, dice Andrea Pérez, que si me disfrazo de Halloween hace muchos ayeres no me disfrazo y no existo para Halloween, desafortunadamente. Pero bueno, vámonos con nuestro próximo abrazo. Más bien, primero que todo, un poquito de cariño para Ari que me comparte cosas para hablar en roja. Solamente quería compartirles que eso está pasando, no tenganlo ahí nomás en el Azariz. Y si algún día tienen una nota o algo así que quieren que platique, pues avísenme y me asomo. En lo peor, peor de los casos, lo que puedo hacer es mostrarlo así medio escueto como ahorita y a ver si alguien sabe algo más. Les quiero compartir también este tráiler que me compartió y nadie más y nadie menos que Dana Carvelas, a quien le tengo mucho cariño. También es esta personalidad del mundo LGBT de la Ciudad de México que me dice esto se va a estrenar ahorita. Y es esta historia que se llama Estrellas Solitarias, no? Entonces literal está presentada como ópera prima. Entonces se los quiero pasar porque literal es ver gente trans en el mundo de la producción del cine, y como sea esto es yo creo que siempre, siempre está para celebrar y desafortunadamente aquí en el mero se se va a llamar Estrellas Solitarias. Leí los comentarios y las primeras preguntas. No puedo ver esto, güey, entonces eso yo creo que es una lástima que no lo muestro. No es el que quiero ver, pero aquí está. Y pues qué les digo, güey, piche de nana hace cosas bien pinches bonitas, güey, le tengo mucho cariño con que todo su trabajo y demás. Y es una persona espectacular, muy divertida. Se me invitó para para estrenar esto el viernes, los comparto a nivel también de abrazo. Con pequeña nota de cosas que pasaron en la semana que yo sé que era lo que yo presentaba antes al inicio del show, pero ahora los presento justo después del tema de lo que se trata el show, porque la neta siempre me dicen, güey, Ophelia, por qué te toma tres horas llegar al tema importante? Así las cosas. En fin, dice un padre de ello. Hablé del tema tarde. Tengo un familiar que trabaja en el gobierno, específicamente en la huetla de Pantla. Me contó que el corte de agua no afectaría ciertas zonas, pero no podían decir nada por si real afectaba. Ándale, eso hace mucho sentido. Es como a mí me decían en el momento. O sea, como hay gente en la Ciudad de México que no está pagando por servicio de agua y les está llegando agua. Hoy sería la primera vez que pasa eso. Entonces, pues sí, también a mí me da un poco de no sé si quiero decir en redes que sí tengo agua y no, pero vi a tanta gente Twitter que todavía tienen agua que me quedé con él. Qué raro, güey. Pero bueno, en fin, dice Abraham Velázquez que le gusta la música que está sonando. Es Mookie punto y o por si quieres conocer el lugar y así las cosas. Dice Carlos Gutiérrez. Yo no odio la Navidad, pero tampoco la celebro. Qué soy racional. Dice siempre veo en el recalentado. Pues aquí te tienes también en vivo. Qué chingón. Vamos con nuestro próximo abrazo. Este perdón, perdón. Vamos con esto. También una pequeña mención que me pidieron hacer. Es un videojuego. Literalmente lo compartieron la gente bonita también de nuevo, o no desarrolladores de videojuegos independientes en México. Se llama Ronin Coleo, lo hace Golden Pie Studio. Es un juego literal para móvil, pero me dijeron güey, nos puedes ayudar a compartirlo? Y quiero que vean esto nomás. Esto es literal. Ahorita arrancamos con temas formales otra vez, pero me compartieron esto los mendigos. Es un sitescroller para jugar en su androide. No, desgratadamente no puedo jugar porque no poseo plataformas androides, pero quiero que vean esto que me dejaron los mendigos aquí a la mano. Nomás. Ante bonita. Me dan esto que está bien pinche chulo. En la gente Golden Pie Studio. Entonces nomás les quería compartir la existencia de que esto está acá. Y pues ya saben cómo son estas historias de los desarrolladores independientes en México. Les tengo. Me dobla el corazón saber que están haciendo este tipo de cosas, porque hacer videojuegos no es fácil y se los quería nomás compartir. Entonces si quieren darle chance a la gente de Golden Pie Studio para su desarrollo y demás, pues vayan, vayan por su juego. Empapese un poquito de lo que funciona Ronin Coleo. Me gustaría saber más de la historia, pero es literal si vieron esto llegaron y se acercan y me dijeron y yo, es que en serio queremos dar a conocer nuestro juego y no sabemos bien. Nada de nada. Ingenieros total llenos de la pena de solo hablar, pero pues aquí está perturbado por un extraño sueño premonitorio. El colegio decide investigar la desaparición de su maestro Juno junto con las princesas Kire y Yu. Esto lo conduce una banda de mercenarios que planean despertar un oscuro poder antiguo. Ronin Coleo es un juego de plataformas acción inspirada en títulos que dominan la década de los noventas, pero con perspectiva de jugabilidad móvil. Entonces me gusta el ejercicio en general. Me gusta el mero el no vamos a aumentar a hacer un juego y salga como salga. Y luego le vamos a decir Ophelia que nos ayuda a promocionar. Y entonces que les digo? Eso me gusta. En fin, dice este Mirada Geek. Cuál es la mirada? Cuál? De qué hablan? Entra al vivo de Mirada Geek. Qué pasó con Mirada? Ah, es que están me acaban. Qué está pasando? Ya llegaron los trolls. Ok, ya entendí. Bueno, en fin, diviértanse ustedes y como sea. Así las cosas, todo eso fue lo que pasó y vamos a nomás entonces cerrar un poquito con esto y hacer un pequeñisitilín repaso latinoamericano. Como yo les había prometido que lo iba a hacer todos los shows, pero bueno, lo siento la gente en YouTube. Saben que YouTube desafortunadamente no podemos poner como slow chat caro. O se puede hacer así muy fácilmente o no? Pero bueno, este vamos a bloquear gente por un ratito y así las cosas. Así las cosas, bueno, como sea, vamos a hablar un poquito acerca de política y las cosas que han estado pasando en Latinoamérica esta semana. Calidad literal, calidad de abrazos. Y entonces hay muchos temas, muchos temas que yo creo que vale la pena repasar. Perdón, es que estoy viendo que en YouTube se pusieron un poquito locos. Están bien jodidos ustedes, perdón. Adiós, 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 adiós. Voy a bloquear gente un ratito. Escuchemos música dos segundos, nosotros monos. Perdón, si alguno de ustedes acaba siendo bloqueado solo por accidente, pueden culpar a la gente que estaba llegando. Pero bueno, en fin. Ok, dice Andrea, no todos somos troles. Exacto. Dice Marcelo Romero, nosotros somos geek y vivimos en paz. Es que hay impuestos en Colombia. Vamos a hablar de eso ahorita. Voy a hablar de una cosa más pinches bonita que me parece bien pinches rara. Y esto tiene que ver más bien con el tema justo de política y la gente del ámbito religioso en Argentina. Y es que resulta que anunciado por los obispos, esto es el mundo, en el mundo donde el mundo al revés, los obispos le anuncian al gobierno que no van a aceptar su aporte económico del Estado. Y son dos cosas que yo digo así de pero, 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 o sea, como güey. Bueno, el cuento es por lo que dicen en la iglesia, que es un bajo porcentaje de sus ingresos, pero de todos modos un porcentaje significativo. Me explico, digo, ellos dicen que son el 7 por ciento. Están rindiendo 140 millones de, asumo que esto es en moneda argentina, pero bueno, están rindiendo literal dinero solo porque sí. ¿Qué está pasando? Pues bueno, en Argentina sucedió el caso de esta como apostasía masiva. Mucha gente después del tema de los abortos salió a decir yo no quiero tener una que ver con esta iglesia y comenzaron a ser apostatar, que a lo mejor entonces quieren de cierto modo rendir el apoyo al gobierno para que digan ya no nos molesten, güey. Nosotros y el gobierno estamos desconectados y es pinches raro escuchar esto, ¿no? Y en fin, perdón, mucha gente está preguntando que por qué estamos bloqueando a tanta gente en el chat. Es porque llegaron pinches trolls al chat de YouTube. Entonces ignoremos eso y sigamos con lo demás. Dice Bude González. Cuando me mudé del desierto Sonorencia de Guadalajara, lo primero que compré fue un paraguas en sentido común. Anda y Colorful dice no entiendo por qué el chilango no tiene cisterna y tinaco en sus casas y los cortes de agua son muy comunes. Pues porque no las estamos construyendo, quizás tú llegas a rentar. Pero bueno, en fin, el caso es volviendo a la noticia. Me parece bien pinches raro esta noticia. Es noticia argentina donde dicen si no surge ninguna disidencia última hora. La iglesia producirá esta semana una clara señal que se encamina a prescindir de modo progresivo. La iglesia siendo progresiva del aporte económico del Estado, unos 140 millones este año, que según ellos representa el 7 por ciento del presupuesto eclesiástico, pero que conlleva una alta significación política. Es pinches raro. Está pasando en Argentina. Me encantaría tener más información. Hay muy poquita y me divierte mucho el pensar que la iglesia puede decir así sin pedo. No queremos un pinche disucio dinero que nos obliga a que seamos responsables con el Estado. Es raro. Normalmente es al revés. Y en últimas también porque evidentemente el gobierno yo creo que no se va a oponer a ese tipo de actividades. Es solamente raro escuchar que sea del lado de la iglesia, que digan ustedes por allá. Entonces les comparto un poquito esto que pasó en Argentina. Si alguno de ustedes es argentino, sabe qué pedo que está pasando con eso? Me encantaría escuchar. Pero bueno, luego quiero hablar un poquito más a fondo con algo que me de cierto modo preocupa, que veo que está pasando, porque como saben, yo todas las semanas me me clavo un poquito para como que saltar entre todos los subreddits de Latinoamérica para buscar noticias. Y me comencé a topar con ese tipo de cosas en varios espacios, tanto mexicanos como en espacios venezolanos. Y el cuento es el siguiente. Mucha gente le comenzó a preguntar a los venezolanos en su subreddit. Qué qué onda con su con lo que va a pasar en México? Esto es en el subreddit venezolano. Consejos y opiniones para una mexicana preocupada. Amigos venezolanos, recuerdo que durante las elecciones mexicanas, muchos de ustedes comentaban acá y en México que el peligro que sería la victoria de López Obrador. López Obrador de hecho estaba tomando una cantidad de actividades que la neta, neta, incluido lo del aeropuerto, si pueden saltar un poquito la preocupación de muchas personas y está muy raro ver el que se está opinando. Entonces, primero que todo, los venezolanos de entrada dicen ya compra todos los dólares que puedas en tus papeles de inmigración, pasaportes a la orden del día. Luego justo es el cuento de expropiación Chávez y demás. Y lo que pasa es que de entrada me divierte mucho ver este como esta como situación de hermandad. Porque porque de nuestro lado salimos nosotros a preguntarle a los venezolanos. Oigan, qué pedo, güey, pero no sé si ustedes saben que también en Brasil y en Colombia y en Estados Unidos y en todos pinches lados dicen nos vamos a convertir en Venezuela. Venezuela se volvió como el ejemplo de lo que no se debe de hacer y con toda razón. Pero entonces también me divierte mucho que también hay gente preguntando. Oye, soy de Brasil y quiero hacer unas preguntas. Mira, soy brasileño, pero aquí gano Jair Bolsonaro. Este y me preocupa pues que qué onda con eso, no? Y entonces qué puede pasar y cómo, cuándo y dónde? Y ahora entonces resulta que los venezolanos se volvieron como el tech support de la mala política o de la mala percepción de política. Y el cuento es el siguiente. Si bien si hay motivos para preocuparnos, esto fue una noticia aparte de lo que pasó en el aeropuerto, que la neta neta sí tuvo un impacto en el movimiento de la moneda a cambiar el peso contra el dólar. Una cosa que se acabó llamando el error de octubre. Luego comenzó a aparecer esto. Entonces vamos a hablar dos segundos acerca de esta noticia, por así decir que es un boletín que apareció presentado en la Cámara de Diputados, que dice que se quiere modificar la ley del Banco de México para utilizar reservas internacionales en crecimiento económico y combate la pobreza. Hay mucho que hablar de eso, no? Entonces lo primero es qué chingados significa eso? Y es básicamente es un una presentación de una. La escaleta de una propuesta que quiere que el ejecutivo, o sea, el presidente tenga acceso a este dinero que está guardado en reservas internacionales, que es el dinero de reservas internacionales, una cantidad grande de dinero. Depende del país, evidentemente depende de lo que ustedes consideren grande o pequeño, que tiene México guardado, por así decir, en Estados Unidos o en bancos o en inversión o demás. Pero es una reserva que técnicamente es lo que de cierto modo respalda lo que nosotros podamos tener como para, digamos, validar la moneda país para tener acceso a una cantidad de mercados de inversión y demás cosas así. Ese corte. Entonces, primero que todo y antes de que se enloquezcan de Oye Ophelia, ya habíamos visto esto en otros lugares y estás esparciendo una cantidad de información completamente falsa. Y además, esto no es tan así como se propuso. Justo el futuro secretario de Cien de Crédito Público desmintió que el gobierno de Moreno vaya a utilizar las reservas internacionales. Ok, entonces dicen no queremos tocar las reservas internacionales, son de Banxico y hablaron justo de que no se pueden tocar porque es del banco. Y la verdad es que tú no le puedes restar autonomía a lo que es el Banco de México, que es el Banco de México para los que no saben. Básicamente es una entidad que funciona aparte del sistema gubernamental que controla sobre todo la disponibilidad de dinero en el país. Ellos tienen que ser independientes del ejecutivo porque si el presidente quisiera generar más dinero solo por una orden, entonces pone en riesgo la economía. Y eso es lo que ha pasado en toda Latinoamérica. Fin de cuentas explotó mucho ese cuento de si debería este México estar haciendo estas cosas. O también si lo piensan de cierto modo, la plataforma de López Obrador es güey, ¿por qué le damos el dinero a los bifis si los podemos estar usando acá para nosotros? ¿No hace sentido? ¿Por qué no tomamos tantito ese dinero que tenemos guardado por allá en el Banco de Estados Unidos y lo usamos para nosotros? Y el cuento es que justo eso técnicamente también fue lo que pasó en Venezuela. Esto es literal. Si es el playbook de Chávez, el güey pidió en su momento un millardo prestado. Eso dice tenemos casi 21 mil millones de dólares allá y quiero tomar prestado uno. Acabo tomado prestado seis y luego básicamente acabó imprimiendo dinero y se acabó toda su reserva internacional. Pero bueno, y entonces muchas gracias a la gente que está baneando en el chat. Muchas gracias a la gente que está baneando en el chat. Perdón y disculpas por eso, pero pues bueno, así le pasa a la gente. Y como sea, el cuento es lo que me preocupa de todo esto, porque el boletín de hecho ya pasó y sucedió. Y pues no, resulta que no fue tan tan así ni tan de otro modo, pero sí se propuso. Básicamente fue como lo tengo entendido propuesto por alguien que quería de cierto modo aprovechar de esta ola de supuesta desconfianza que está sembrando López Obrador o real desconfianza que está sembrando López Obrador y volverla peor, pero por medio de hacer una propuesta de tener acceso a la Reserva Internacional, que es justo lo que los inversionistas no quieren escuchar. Y es que el problema es este. No sé si ustedes ubicarán. Hay una película que se llama Paycheck. Vamos a hablar dos segundos acerca de Paycheck en particular. Vamos a ver si la tengo por acá. Paycheck es una peli de ciencia ficción viejita del 2003, muy divertida, de paso por si no la ubicamos. Vamos a ver. Aquí está. Se llama una adaptación cinematográfica. El relato corto de ciencia ficción La Paga, escrita por Philip K. Dick, dirigida por John Woo, protagonizada por Ben Affleck. Es de John Woo, es de acción. Y ya pues es Ben Affleck, ahora un Matt Thurman. Y la trama de la película es un ingeniero, pero es muy divertido porque es un ingeniero, un reversa, un reverse engineer o alguien que le dan un equipo hecho y encuentra cómo se hizo. Trabaja con un equipo que técnicamente puede predecir el futuro. El problema es que el güey descubre a lo largo, y perdón si les espoilero cosas, pero descubre a lo largo que trabaja con este equipo que el mero saber que un futuro puede venir hace que entonces la gente tome acciones para prevenir ese futuro y lo vuelve realidad. Es determinístico. El saber el futuro en esta historia es determinístico. Si tú sabes que la gente puede morir por una plaga, entonces se encierran como seres humanos y dentro del encierro hay un riesgo más alto de que se propague esta plaga. Hace sentido en Peche, que es una historia de acción muy divertida, viejita, pero el cuento y lo importante acá es que le rasca un poquito esta noción de como si tú realmente supieras el futuro, el que tú reacciones a ese conocimiento lo vuelve un poco más realidad, no muy distante a lo que pasa cuando tú visitas a varias veces una persona que te hace lectura en frío para tratar de predecirte tu futuro, sabes, tarotistas y demás, que luego te dejan la semillita y vas a conocer a alguien que te va a cambiar la vida y luego las próximas 10 personas que conozcas, vas a estar pensando madres, cómo me va a cambiar la vida, no? Y entonces vas a estar receptiva a que si suceda y cuando si suceda, te lo vas a validar con lo que te lo dijeron, no? Entonces levanto eso porque de nuevo el tema de los diputados pidiendo modificar la ley en últimas es peligroso en que técnicamente están jugando con unas llamas muy capaces de quemar, porque es que el tema es este. No tiene que existir actividad de López Obrador para devaluar la moneda, sino la credibilidad de que esta actividad sea presente es lo único que se necesita para que se devalúe la moneda. Entonces ahí les va. Imagínense que de repente todo el mundo comienza a perder fe en que la moneda va a estar sólida, no, en que se va a mantener su precio y demás. Lo primero que van a hacer es comenzar a comprar dólares y a sacar la moneda lo más rápido del país, lo cual en últimas devalúa la moneda. Hace sentido lo mismo con la actividad, lo mismo más. Y no quiero defender a López Obrador. De hecho, en últimas, la verdad es que no quiero colgarme partido a partido, pero el punto es parte de lo que pasa acá. Este es que justo la mitad de esta propuesta es no la tiene que hacer López Obrador, pero si la gente se la cree, ya es peligrosa de por sí. Eso es jugar con llamas y hasta irresponsable. Perdón, dice José Antonio Hernández, que me acaban de mandar saludos en el Barcade News. Dile un abrazo a Ashel, díganle a Ashel que lo quiero. Dice Andrea Pérez y Uribe. Ándale. Aldo y Receta dice, espectadores, Noelia Matú da miedo a hablo porque tiene miedo que ya no cumpla, pueda cumplir lo que prometió. Ándale, es muy probable. Miren, voy a hablar de política rápido. Segundos, el tema del aeropuerto es sumamente irresponsable en que no sirvió para nada más, sino demostrar que él es el que está en poder, por así decirlo, porque el aeropuerto, o sea, el lago, nunca hubo lago, no hubo lago por salvar el aeropuerto. Literal se levantaron esos contratos, se va a acabar pagando más por esos contratos de lo que se iba a pagar por acabar de ejecutarlos. Pero ustedes dirían, bueno, pues lo que pasa es que también estamos limpiando mucha corrupción y demás. Pues qué creen? Se le van a entregar muchos de esos contratos a las mismas personas para que lo pongan en Santa Lucía, que de paso no se sabe si se puede poner allá. Entonces en potencia no aeropuerto no en Santa Lucía o mejoras al aeropuerto ya existente y no vamos a tener el aeropuerto en Texcoco y luego para rematar tampoco vamos a tener el lago y hubo una cantidad ridícula de dinero que se tuvo que pagar solo porque sí, por comprobar que él tenía la capacidad de quitar el aeropuerto de ahí. Entonces, si bien yo estoy ya dispuesto a bajar la cabeza con lo que quieras, señor no obredor, a fin de cuentas preocuparse por las políticas de líder son un ejercicio en frustración si no van en tu sentido, pero pero si me si me salta que en últimas quien ganó acá fueron los abogados intermediarios y eso desafortunadamente ya demuestra un poco el lo difícil que va a ser esta nueva este nuevo modo de actuar. Espero que ojalá sea limpio, sea más bonito y quizás un tantito más transparente, pero por ahora estamos actuando con la palabra, la palabra de una persona que está diciendo yo voy a ser mejor y vamos a ver qué pasa, pero como sea, ojalá se arregle. Y el punto es que lo que lo que tenemos nosotros aquí es no tiene que cagar la López Obrador, es si nos creemos que la va a cagar, lo volvemos realidad. Y eso, eso yo creo que es bastantes veces más peligroso y es algo que quería levantar un poquito acá porque justo veo que me saltó mucho viendo entre todos estos subreddits como les preguntan y les preguntan y les preguntan a los a los venezolanos. Oigan, qué pedo con ustedes? Y los venezolanos justo lo que dicen es bueno, miren, si en algún momento así como cosas de cajón que tenemos que estar vigilando, si López Obrador llega a meter la mano en cualquier cambio constitucional, problemas, no? Si López Obrador llega a tener control o acceso al poder generar o crear dinero para poder hacer pagos de deuda, pánico total. Afortunadamente el país es muy heterotópico. La política también es más o menos heterotópica y va a ser muy complejo que todas estas cosas van a pasar así en un vacío. Hay muchas trabas que quitar antes de que tengamos a un líder que haga este tipo de cambios. Pero sí que me divierte mucho el ver como todos de repente voltearon con Venezuela de güey, ayúdanos, por favor. Este sean ustedes personas que apoyen a López Obrador o a Bolsonaro, no? Pero bueno, en fin, si se ayuda al final de una consulta ciudadana, eso ya es ganancia. Al menos preguntaron una vez lo que queríamos. Sí, aunque el tema de la consulta ciudadana lo que me salta es quien decidió que no íbamos a tener aeropuerto en la Ciudad de México fue en gran parte gente en Tabasco, no? Es que es como puedo yo votar por la construcción de una planta hidroeléctrica en Tabasco y votar en contra de paso, no? Me explico es como qué raro, no? No, pero bueno, entiendo, entiendo el esfuerzo, es solo, es solo que la verdad es que yo siento que no fue una consulta ciudadana en el hecho que se hizo por partidos literal privados, bueno, pseudo privados, debió a, o sea, no, no, no fue, no es tan irregular eso, pero bueno, como sea, dice Andrea Pérez, la consulta de paz en Colombia perdió el sí, verdad, es verdad. En Colombia hizo una consulta que literal era algo así como quiero votar. Está usted a favor de la paz? Y la gente no, en fin, y por qué votaron que no? Porque hubo miedos de que permitir que se dé la paz bajo los términos como se había negociado en ese entonces, iba también a darle la entrada a una política castrochavista que iba a apoyar a la gente LGBT. Entonces la gente súper ultra conservadora salió a hacer una gran faramalla de actividades y reales actividades también para que la gente votara que no a la paz. Y eso fue raro, no preguntar a la gente, o sea, la gente, el colectivo de la gente no es famosa o famoso por este, pues por ser sabios, no? Yo hubiera preferido mil veces que López Obrador por sus huevos hubiera dicho yo voy a cancelar el aeropuerto que le hubiera pedido al pueblo sabio que le digan qué hacer, no? Es como es raro. De hecho, la gente ya votó, entonces en últimas partes de su plataforma es voy a cancelar el aeropuerto, es que le hubiera dicho yo quiero cancelar el aeropuerto, no? Muy diferente a no es que creen, la gente me obligó, no es otra cosa. En fin, el caso, la consulta es bien rara de sus formas y demás. Y no me quiero clavar mucho en eso, solamente me quiero, quiero que vean esto más bien. Y ese es el balazo, esa es como la situación de que quería comentar con ustedes. No, no, no me quiero volver ahora que partidista, que sí, que no hay de más. En últimas, la verdad es que yo creo en el sistema y en últimas lo que tenemos es una expresión diferente al sistema y hay que permitir que estas cosas sucedan, porque si no, no sería, digamos que un espacio democrático. Pero bueno, el cuento es me divierte mucho, me divierte mucho que ahora le estén pidiendo ayuda al tech support venezolano, no? Oigan, señores de un venezolano, es que si ya vivieron por esto, que pero bueno y demás así las cosas, pero bueno, en fin, eso así, eso todo así. En fin, próximo balazo, cosas que pasar esta semana, dejo con ustedes la opinión acerca de qué sienten ustedes de todo esto que está pasando con López Obrador, que sí, que no, que la consulta y demás. Si extrañan su aeropuerto o cómo se sienten ustedes con esto. Si les voy a decir algo, tengan así la oreja parada para estas cosas que pueden ser potencialmente peligrosas para el tema de sobre todo la moneda y la devaluación. Y recuerden que López Obrador no la tiene que cagar. Es que la gente crea que tiene que tiene la capacidad de cagarla, lo que puede romper el sistema financiero. Me explico. Es en Argentina, hay un problema muy cabrón donde la gente, la neta, neta, casi que no tiene dineros en el banco y los entiendo. Pasaron por el corralito. Claro que no van a querer guardar nada en el banco. Entonces casi que cada peso que les entra van corriendo y lo cambian en dólares. Por consecuencia, la poca estabilidad financiera que tienen se va del país, no se cambia, se cambia dólares y ya no está bajo el control de lo que puede ser el sistema financiero interno. Y ellos tienen muy poco dinero en su sistema bancario a comparación de lo que se genera comparación del resto de Latinoamérica. Y es raro y por eso Argentina todavía tambalea mucho, aunque su economía técnicamente debería de estar tantito más estable que como está ahora. México tiene muchas anclas puestas con mucha gente del cómo y el dónde operar. Se los prometo que el momento que México comienza a hacer cosas muy a la Venezuela, si es que las fuera a hacer, tienen a la comunidad global encima amarrada por todos pinches lados tratando de tener las cosas, arrancando por el acuerdo con Estados Unidos. Entonces va a ser mucho más difícil de hacer todo eso. Hay muchas trabas que deshacer antes de que llegue López Obrador y se pare encima de este, no sé, una gasolinera VIP y diga este tex propio y entonces, en fin, pero como sea, es ténganle ojo no a lo que hace López Obrador, sino a lo que siente la gente que puede hacer López Obrador. Ahí está el peligro y eso es lo que les quería comentar en este pequeño balazo. Y pregúntale a ustedes cómo se sienten con eso, no? Dice Jorge García, eso pasó el 94 en México. De acuerdo, Giselle Vargas dice no importa cuántas consultas hagan. La gente siempre votará por lo que hablo. Diga o no. Es que el problema aquí es como no tenemos cómo verificar de modos independientes. Es posible que la gente, es muy posible que la gente haya votado por Texcoco. Está muy curioso porque justo despuesito de que pasaron las elecciones, después de hacer por eso, este acto seguido, buféle mañana en un meme hablando de las de justo despuesito que pasó la consulta en redes sociales se calmó un chingo la gente que estaba en contra de Texcoco. Muy corto de razón, pero como que yo antes ponía un tweet a favor del aeropuerto y la gente me respondía en chingo, así en segundos. Ay, qué te pasa, Ophelia? Eres una vendida, no sé qué. Ahora pongo tweets y pasan y después alguien me lo comenta a una persona. De repente Twitter ahora resultó ser mayoritariamente pro Texcoco y eso me parece raro, no, pero también yo creo que tiene que ver porque la gente que estaba en contra igual le dijo pues ya, güey, ya levantar las manos y no, no pasa nada. También también eso está presente, pero como sea, como sea, el punto es este no tenemos cómo comprobar. No hay, no hay un modo de cómo comprobar si la gente votó más por el uno o el otro. No hace sentido ese. Contra la consulta. Desafortunadamente se hizo de modos muy opacos y digo desafortunadamente no por los resultados de la consulta, sino porque la plataforma de López Obrador iba en contra de ese tipo de actividades. Hace sentido? Eso es lo que me da un poquito rabia toda esta situación y entonces pues así. Y yo creo que en algún momento vamos a tener que hacer algo. No puedo, no vamos a aguantar seis años quejándonos de la cuarta transformación y diciéndonos fifís y derechairos y peje zombies y am lovers, sino que tenemos que en algún momento comenzar a hacer puentes y nexos. Por qué? Por qué? Porque si seguimos divididos, ganan los políticos que quieren que estemos peleados para que actuemos desde lo irracional. Entonces tengan eso en mente. No, yo tengo algunas reservas acerca de muchas cosas de lo que está pasando ahorita, pero estoy más que dispuesta a trabajar esa interseccionalidad y acercarme con la gente que tiene pensares diferentes para ver cómo, cuándo y dónde, porque en últimas creo más en el México a largo plazo que en el ultra corto plazo. Y espero que mucha gente se mantenga así. No es un poquito más optimista y ya creo que me clara demasiado en todo esto, todo esto, todo esto. Andrea Pérez dice toda Latinoamérica tiene que llevar a Venezuela. Sí, o bien podría Venezuela pagar por todo eso con sus mega reservas de petróleo, pero no quiero. Dicimos y luego sales por la consulta era tendenciosa. Habrá que ver cómo estará la del Tren Maya. Dijeron que no iba a dar consulta para el Tren Maya. O sea, se acabó, pero quizás me lo estoy inventando. Andrea Pérez dice Rappi explota a los venezolanos y ellos se sienten agradecidos porque al menos les dan trabajo. Andes es verdad. Cuando los venezolanos, qué tal que Venezuela se recupere y entonces se vuelve así súper cool y los venezolanos vuelvan a su país y Rappi crashea. Ya 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 no hay nadie para andar en bicis por la ciudad. Wey no y Rappi de repente ahora vale sabes 150 pesos cada envío y entonces ya ya nadie usa Rappi. Se acabó, se acabó y Uber también desaparece. Maritza Bernabé dice con relación al aeropuerto. Me resulta interesante que no se mencionaban los hechos de Atenco del 2006 que llenaron en esa época los titulares y que la izquierda recurrentemente mencionas. Sí, de hecho, hasta donde yo tenía entendido lo que sucedió con Atenco es culminó en la Terminal 2. Se iba a hacer un aeropuerto en Atenco, no quedó y entonces construyeron la expansión a Terminal 2. Estamos hablando de política. Vámonos a nuestro próximo tema. Quiero hablar un poco acerca de otro balazo. Dejo con ustedes la opinión. Cuéntenme ustedes igual y los leo con más detalle ahorita más adelantito. Entonces, cómo se sienten y demás. Solo les voy a decir esto. Tenemos que dejar de, tenemos que buscar espacios intermedios. No sé y yo a través de tener la oreja así muy puesta para ver dónde, dónde, dónde nos vamos a encontrar en esta pelea de los fifís contra la gente que me explico. Es como que no me gusta, no me gusta alimentar tanto esta división y yo creo que eso no puede ser sano a la larga o por lo menos va a ser muy pinches desgastante. Me voy a ir a la próxima nota. Dejo con ustedes un poquito la opinión y dice Andrea Pérez, el petróleo en Venezuela no es tan bueno. Solo podemos estar Estados Unidos. Que sepamos servando. Y se conoce Alfredo Jalife, que opinas de los comentarios. No tengo la mínima idea, pero acerca el fracking y el neoliberalismo. El fracking hay donde lo ves es bastantes veces más común de lo que crees, pero es un tema que yo creo que sería para otro roja. Le podría dedicar un roja a hablar del tema, aunque me van a acabar odiendo. Pero bueno, en fin, dice Enrique acá que muere el capitalismo salvaje. Desafortunadamente ese capitalismo nos trajo hasta acá, entonces no puede morir todo, pero igual que se reforme en ese caso. Carl Edward dice últimamente he pensado que si a López Obrador caga demasiado, pueda aparecer otra derecha muy fuerte para el 2024 posible. Sí, pues o sea, el Bolsonaro de México en respuesta a López Obrador. Imagínate quién sería, quién sería? Cayo de hacha. Cayo de hacha 2024. Sí, sí, Cayo de hacha. Gonzalo Oliveros podría ser el partido de la diversidad y entonces ahora no hay bases de izquierdas de derecha, de izquierda. Qué pedo, no? Sí, es diverso. Es lo que es, es diverso. Claro, sí, exacto. Puede ser un candidato bisexual invisible. Bueno, vámonos con nuestro próximo. Abrazo. Cosas que pasaron esta semana que yo creo que vale la pena repetir y platicar con ustedes en esto. Por si no lo vieron, la mexicana Alexa Moreno se lleva el bronce en el mundial de gimnasia artística. Esto es sumamente importante por un motivo bien pinches bonito. Alexa, ahí donde la ven, este fue primero que todo presentó un presentó espectacularmente bonito. esta mujer, pero encima de eso fue dueña madre y aguantadora de todo el pinche bullying del internet. Yo no tenía tan presente cuánto se burlaban de esta mujer, pero qué chingón como ella sistemáticamente y metodicamente cayó a tantas pinches personas. Miren, miren entre aquí casual este aquí al este al al subreddit de México para ver si están diciendo cosas. Afortunadamente está bajiboteado, pero pero pues cosas que están diciendo así de fácil. Oigan, por qué todos nuestros gimnastas que si la mueven tienen cuerpo de rotoplas? No, entonces está está porque está compitiendo prácticamente con el traje pesado de Kame House encima y ahí sigue. No luego próximo no se me hace gorda, no es a ver tu foto, güey. Lo curioso, el caso es que nadie se volvió el amor. Esa vez fueron los medios que victimizaron la gimnasta y luego es de no mames, güey, todo esto no es exacto. Y el que no, el que no, pero es que no sobra. Este aparece en todos los casos donde hay alguien de la diversidad que gana cualquier cosa. O pues claro que se lo dieron por ser inclusivos, o sea, pues ya no es como que va a ser como, la excusa, la excusa para siempre. Pero es como sea mis felicidades a Alexa Moreno, porque en últimas qué buen modo de callar la banda con un. Pues lo siento, pero te jodes, yo gané y tú qué pedo, güey? O sea, tú estás en tu casa quejándote acerca de estupideces y bobadas y eme aquí llevándome un mega logro de la vida casi casi. Entonces, pues bueno, eso pasó, eso pasó esta semana. Alexa Moreno en particular creo que va a seguir compitiendo. De hecho, es joven esta chamaca, pero bueno, ahí tienen. Se colgó la medalla de bronce en salto de caballo durante su primera ejecución, obtuvo una apuntación de 14.6, mientras que en la segunda 14.416 para finalizar con un premio de 14.508. Y les dejo a Alexa Moreno por si no sabían qué chingados estaba pasando con Alexa, pero bueno, sí, en fin. Daniel Díaz Romero dice el petróleo y Venezuela solo es extra pesado, pero cualquiera con la capacidad puede refinarlo. Ándale. Colorful Eric dice Alfredo Jalife es un geopolítico. Hay que tratar sus opiniones con pinzas. Ándale. Analógicamente dice yo contestándote en voz alta y mi hermana me dice que parezco viejita peleando con la tele. Pelea con la tele, pero si peleas asegúrate de ganar. Dice este José Manuel Acosta ahora dice ahora entiendo. Dice Mauricio González si habrá consultas se realizará en los meses de diciembre enero. Qué chingón, qué bonito. Ojalá sea una consulta ahora dentro del sistema de consultas. Ojalá sea algo que ejecute el INE, sobre todo si va a ser en esos meses para los que dicen que el INE tiene peso de algún partido particular. Yo creo que ya para entonces podrán quizá reformar, cambiar, mover gente para que en fin la idea es mantener una supuesta neutralidad. En fin, como Daniel Tamirano dice te veo en el rojalentado ir a hacer mi tarea, voy a hacer su tarea. Besitos, gracias por pasar. Andy Ferrer dice Alexa iba conmigo en la prepa y le hace muchísimo más bullying, pero siempre se le súper resbalaba y ahora todos esos lucers morirnos a lengua. Exacto, exacto. Me parece re pinches bonito que ella esté donde está haciendo esto. Qué chingón, qué bonito que la conozcas de eso. Es como este cuento de cómo se quejaron una cantidad ridícula de Ángela Ponce y patalearon y gritaron y pusieron todo tipo de estupidez en redes sociales y todavía. El sol de hoy le escriben en su cuenta en Twitter. Ángela todo tipo estupideces y que creen ahí sigue Ángela. Sigue siendo mujer, sigue estando en los olímpicos. Bueno, están las olimpiadas de la belleza. Sigue siendo mi España y sigue estando en mis universos. Sería muy cagado ver Ángela Ponce en los olímpicos. No, como que no sé, jugando el fútbol. Bien puede, bien puede. Exacto. Sí, bien puede, bien puede. Pero bueno, en fin, eso es lo que es. Y también aprovecho para compartirles algo que me topé justo en estos subreddits. Este ejercicio que los invito a que ustedes hagan. Si usan, si son usuarios de Reddit, suscríbanse a los subreddits de otros países, ciudades o zonas, porque hay mucha gente que lo está haciendo. Y me parece súper bonito ver esta como comunidad de internautas internerdos que se están comentando. Esto es un estudio que no sé bien de dónde apareció, pero dicen dónde están presentando qué porcentaje de esos gastos médicos paganos latinoamericanos y caribeños directamente de su bolsillo. Y lo levanté en varios subreddits. Este estaba postado en Colombia donde decían yo no sabía que Colombia tenía de la medicina más entre barata, digo, a comparación del promedio de la OECD que los demás. No, porque Colombia tiene un sistema bien raro de medicina. De hecho, es un sistema de medicina preparada que le llaman, pero funciona más o menos bien. Y sí, la verdad es que la medicina en Colombia es muy barata. Desafortunadamente hace que la gente que quiera estar en la medicina cara, o sea, que de cosas complejas y demás salga del país. No sé si trabajan con cosas demasiado especializadas. Es muy normal o desde el autor de yo lo conozco, que se vayan de Colombia y hagan otro tipo de cosas. Los doctores en Colombia no son necesariamente conocidos por ser personas que iban de modos excesivamente. Digamos que asomados al dinero, pero no le quita que todos hay digamos un trato raro en Colombia. Y lo compartía porque a ver si ven a su país por ahí. Ahí está Argentina por encima del precio promedio de la OECD. Ahí está México. Este dónde está México? Perdón. Ahí está México también. Y Venezuela tiene la medicina más cara del grupo. Entonces les dejo ahí nomás para que vean a ver si toman dónde está su país y demás. Y esto justo de nuevo después por hacer este ejercicio de ir a estar en los subredits de varios países latinoamericanos. Cuba, como siempre teniendo la medicina más barata del sector, porque es parte de lo que se vive culturalmente en Cuba. Tengo muchos amigos que se han ido a Cuba a buscar medicinas muy específicas, porque hay gente que tiene muy poco en equipos y mucho en conocimiento. Y entonces la gente es muy recursiva estando allá. Pero si las cosas. Alejandra Lara dice que hable de Reddit. Yo quiero Reddit mucho. De hecho, cosas raras de la vida. Yo no sé en qué momento pasó, ni cuándo y dónde, pero si van a la cuenta de Twitter de Reddit, me dan follow y me da miedo. Porque tampoco es que le den follow a muchas personas. Yo no sé qué hice, dónde posteé o con quién fue o demás, pero pues sí, eso pasó una vez y fue bien pinche raro. Y el caso yo le tengo mucho cariño a Reddit. Soy usuario de Reddit hace siete años, desde el cambio de Big a Reddit para los que son redditores y saben de qué chingados estoy hablando. Y es uno de esos lugares que yo creo que va la pena tenerse acá el corazón, porque en su sistema de navegación puedes hacer upvote o downvote, arribotos o bajivotos de los contenidos. Y por consecuencia, los contenidos se filtran de modos muy pinches bonitos. Pero bueno, hay un subreddit para casi que cada cualquier cosa. Les invito a que se investiguen el sitio y como sea, dice Claudio Martínez, tú siempre con tus dos tan lindas, yo reciclo esta blusa como una desgraciada. Es de Mosma Moda, por si lo quieres buscar y así las cosas. Dan Marti, soy la explicatriz o la dan Aldo Receta. Dice eso me gustó que a Angela Ponce le vale esta. Les he hecho un escrito con lo bonito pensamiento, no entender que les vale lo que diga la gente. Chingón. Y dice Servando Tralipa, R México y la red social facha por excelencia. En Facebook son más chairos. Como sea, ahí está sujeto a sistema de votos. Entonces me parece chingón. Daniel Díaz Romero dice el sistema cubano puede ser barato para extranjeros, pero para los nacionales es bastante caro y Venezuela perdiendo como siempre. Venezuela tiene muchas cosas que mejorar. Yo todo lo que tengo que decir es no va a ser así siempre. Entonces vamos a ver para cuándo y cómo y dónde y por qué. En fin, todo eso en la sección de abrazos. Vamos para repasar porque fue una sección bien pinches larga. O sea, hable que una hora, dos horas, una hora, dos horas, dos horas, dos horas en la sección de abrazos. Wow. Al donde me clave un poquito el tema de gozar, aprender. Luego hablé acerca del corte de agua, el Grinch, gracias a Dios y Rosas, Dana Carvela es una peli, Ronin Coleo. Luego hablamos acerca de todo lo que está pasando en países, Argentina, Venezuela, el Venezuela Tech Support, este y lo que está pasando en México, los países y más. Y vamos a hablar un poquito acerca de ciencia. Es oficialmente la primera sección, pero prometo que lo pasó corto un poquito acerca de este. Vamos a poner música para ciencia, música diferente de ciencia. Ahí está. Voy a hablar de un tema en particular que mucha gente yo creo que me ha preguntado en algunos lugares o que yo he querido presentar en otros lugares. Yo sé que traigo este cuento. Ya hay gente que me dice ya deja hablar de eso. Y yo no me parece que todavía es chingón y vale la pena monitorear, pero es el cómo el cómo el negocio del futuro va a ser en validar el saber que es verificado y que no es verificado. Y lo digo porque tenemos mucha tecnología que está en nuestras manos, que en últimas nos busca o nos empodera para decir o no la verdad, según como lo vea la persona que lo comunica o la tecnología, las fake news que tienen un nombre en español. Las fake news son las paparrochas, las paparrachas. Sí, son. Sí, a ver, voy a buscar eso, a ver. Fake news, paparracha, papá, 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 papá. Madre mía. Las paparrachas, güey. Es que yo lo recuerdo, lo recuerdo porque justo. Madre mía. Alguien, 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 por favor, recuérdeme como si sabe cómo es, pero el cuento es que es que yo me burla mucho en Twitter y decías que desde cuándo acá paparracha es fake news y así las cosas. En fin, como sea, el cuento es las fake news de por sí existen. Paparruchas, gracias. Las paparruchas es la palabra en español para fake news. Existe desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. Lo más bonito es que puede no ser la palabra para fake news, pero ahora que se creó la leyenda y de que haya sido fake, de que era la palabra para fake news, ya se volvió fake news, porque la verdad es la percepción de la realidad, como parecería. Pero como sea, les quiero hablar de una cosa en particular que me dijeron por ahí hace rato que se llama Beauty Gate, que por si no saben, es un pequeño problema que está pasando. Es muy curioso, un problema muy divertido en el cómo Apple está haciendo uso de software para mejorar el look de la gente en las selfies. Primero que todo, el cuento es esto no es para nada nuevo. De hecho, hay una cantidad ridícula de celulares que hacen esto desde hace mucho tiempo. Vamos a buscar esto, Beauty Gate, porque yo había levantado una imagen de esto, pero ya la perdí. Pero bueno, como sea, varias personas han puesto a hacer ejercicios con esto. Esto es un video en particular que yo vi hace muchos ayeres, donde este youtuber en particular se decidió tomar una selfie casi que al tiempo con varios dispositivos de Apple y se puede ver como a medida que te acercas al iPhone XS Max, que de paso es el teléfono que yo tengo, va mejorando como la foto y en cómo se ve, no solo en qué tan iluminada está, sino en literal cómo se ve. Entonces el cuento es que a diferencia de todos los otros creadores de dispositivos celulares, en Apple no puedes desactivar el filtro de belleza. Y eso es raro. Apple normalmente hace esto y les encanta simplificar sus teléfonos. De hecho, literal, este el iPhone tiene uno, dos, tres, cuatro botones físicos y eso es todo. Y lo demás es interfaz. Entonces ellos les encanta hacer esto y casi casi que lo tomen como parte de su filosofía y como desarrollan sus equipos. Pero este caso en particular, mucha gente si se queda con el güey, es neta que me estás como que presentando un teléfono que está haciendo como que ya cambios drásticos al cómo me veo. Es muy cagado porque digamos un modo muy fácil de desactivar el filtro de belleza es vayan, hagan como si se fueran a tomar una selfie y luego pongan un objeto en frente de ustedes y luego quiten el objeto y vean como su cara se volvió así llena de arrugas y se le quitan las arrugas. Este tipo de cosas. En particular este es un levanta un chingo de dudas de un momento que estamos viendo y que no estamos viendo y lo digo porque miren, de todos modos los teléfonos en particular están haciendo tipo de cosas con sus fotos y con cómo nos guarda las fotos y lo que está haciendo ahorita. Hacen uso de una cosa que se llama Dynamic. Dynamic H.D.R. High Dynamic Range, Dynamic High Dynamic. Ok, donde donde básicamente toman varias fotos, digamos que a la vez o un video y luego usando software de cierto modo, él trata de pegar la foto para que se vea bien desde todos los pinches ángulos posibles que explicas muy bonita con Linus, que de paso si no lo conocen. Bueno, pero este tipo de fotos que estamos viendo acá, por ejemplo, es una foto que usa High Dynamic Range, que básicamente son dos o tres o cuatro fotos juntas. Si se hace no con un celular, sino con una DSLR, puede ser 30 fotos pegadas y el mero software trata de decir qué es lo mejor para cada esquina y te presenta ese tipo de fotos que despierta muchas preguntas acerca de OK, pero pues entonces la foto es más real o menos real. Así la estamos viendo o no. Y hay mucho que hablar acerca de cómo las cámaras nos presentan la información y qué son, pero pues el punto es que no es para nada nuevo. Y nosotros también personalmente tenemos la neta, la neta, muchos, muchos motivos para modificar y cómo nos vemos. Somos fans a morir de los filtros en nuestras redes sociales y eso lo hacemos por mera cosa, lo aceptamos, no? A fin de cuentas, nos gusta, nos parece divertido, es un juego y demás. Y lo importante aquí es que hay un pequeño factor de irrealidad en el filtro. Pero podemos ver que, por ejemplo, acá no le agarra la cabeza exactamente bien, pero dices, bueno, en ese caso es solo un juego, no? La pregunta es qué pasa cuando deje de ser el software que tenemos ahorita. La verdad, la verdad es lo suficientemente bueno para que esto suceda a tiempo correcto. Y miren, el cuento es hay muchas cosas que pasan a nivel de software que nos modifican lo que estamos viendo. Si bien existe este precepto de la realidad que lo que en nuestro sentido nos digan no es para confiar, lo que nuestra tecnología nos comunique tampoco es de confiar. Muchos de las personas que saltaron a Instagram cuando se cansaron de Twitter lo hacen o lo han hecho y lo sé porque, bueno, más bien asumo, pero he platicado con muchas personas acerca de esto y me dicen que en Instagram la gente es como más real, que es bien pinche roto asumir eso. De entrada, porque te vas a tomar una selfie, sonríes. O sea, esto están nuestras tías y nuestros abuelos. Foto, no? Este el famoso dichis quiere decir que puedes estar hecho una persona cascarrabias, pero vi una foto de una de una. Ya estás presentando información falsa acerca de cómo eres, quién eres y dónde estás. Nos da hasta pena dejarnos tomar fotos cándidas. Entonces, claro que claro que ya estamos mintiendo en la gran mayoría de las fotos desde 1950 para acá. Quién sabe de cuándo existe la costumbre de decir chis? Pero el cuento es que eso también pasa y además hay muchas cosas que están pasando a nivel de software que son completamente irreconciliables con la verdad, porque no quieren que nos demos cuenta. Yo sé que es una conspiranoica, pero es un poco más ligero que eso. El tema es sobre todo ahorita que estaba comprando lentes para la cam, para mí, para mi cámara. Vamos a mí otra vez nomás preguntar qué lente es y cómo demás. Espero no desconectar la cámara. Si desconecta y se traba, no me va bien este guac. Ahí les va. Perdón, perdón, perdón. Ahí está. Entonces este es el señor dolente que puse, que de paso este lente en particular estoy rompiendo algo, lo que les voy a decir este porque tiene un adaptador para mi cámara, pero este es el lente que viene de otra cámara. Este y el cuento es en el lente en particular. Si usted nunca ha trabajado con lentes, es básicamente es un set de vidrios que están todos como que apilados una encima de otro y pues así es como funciona. O sea, básicamente son una como un sándwich de óptica que puestos una encima del otro tienen un cierto modo de dejar que pase la luz y tú lo puedes ajustar y demás. O sea, por eso son así de grandes, porque tienen como que un sistema mecánico variable adentro que permite que el lente sea de cierto modo desplazable o no. El punto es que eso genera una cosa que se llama aberración potencialmente cromática, pero básicamente lo que quiere decir es que no siempre, a ver, aberración cromática, ok, aquí está. No siempre van a dejar, aquí está, no siempre van a dejar una imagen nítida en todas las pinches esquinas. Ahí les va. Esto es la aberración. Y el cuento es, depende de cómo esté formado, quién, dónde, la calidad del vidrio, cómo se colgó, cómo está estructurado, cómo se arma y demás. El lente puedes tener más o menos de estos objetos y artefactos. De hecho, nos va a hacer algo y yo creo que me va a regañar después, porque luego seguramente vuelvo a estar fuera de foco, pero va a ser zoom out todo lo que se ve acá. Entonces vean nomás, como esta es mi habitación, bueno, mi cuarto, donde grabo y hago roja. Tengo una luz acá atrás, pero estoy iluminada acá. Pero además, si se fijan, vean nomás cómo se ve como de... O sea, vean el largo de mi brazo. ¿Me explico? Es claramente este lente está haciendo mucho y yo aprovecho mucho este lente. Y esto les confieso de ella porque va a deformar un poquito el cómo veo yo mi rostro. Ok, como me presento, cómo soy. De acá viene el cuento que las cámaras añaden peso, quitan peso, porque según el tipo de lente que use, mi cara se puede ver potencialmente más ancha o no. Pero el cuento es este tipo de deformación hace que se vean algunas cosas más borrosas, menos borrosas y demás. Pues no sé si ustedes saben, pero hay una cantidad de lentes que ya se sabe bien, según su proceso de construcción, dónde van a generar aberraciones. Y entonces viene cargado en el lente un poquito de información de ok, este lente, querida señora doña cámara, desafortunadamente, cuando lo tienes abierto al máximo, cuando lo tienes en esta posición, cuando estás mirando hacia arriba o cuando lo tienes con tal iluminación, genera este tipo de aberración. Y entonces la cámara, sobre todo las cámaras digitales y de hecho solo con las cámaras digitales de hoy, compensa automáticamente. Las cámaras cargan un pequeño, literal, una medida de cada lente en particular y corrigen en tiempo real desde que capturan la foto por esa distorsión. Entonces, para rematar, la cámara en sí ya no está levantando lo que tiene, lo que está recibiendo desde el lente, sino que está corrigiendo ahí mismo. A nivel de hardware de la cámara. De hecho, por eso también es que es muy importante comprar lentes de la misma marca que la cámara, cosa que yo no hice acá, pero bueno, es que esta lente llegó a mí. Pero entonces eso también sucede. Y es que justo esto lleva a que mucha gente tenga como unas percepciones sumamente falsas de lo que es la realidad. Ahí de nuevo en este lugar, que es mi lugar favorito de contenidos y más en box, levantan este pequeño como patrón de actividades donde miren acá, acá les acá, por ejemplo, acá explican un poquito cómo varían los rostros según la distancia de la que tú te vean, vean nomás, aunque si vieron eso, la distancia según la que tú te estés tomando una foto. Entonces esta es una foto tomada cinco pies, que son cinco pies, como dos metros y cachito menos este. Sí, perdón, esto es la misma, la misma persona tomando la foto. Si mal no estoy, esto es desde un celular a un pie, entonces de un pie, cinco pies. ¿Sí ven la diferencia? El tema es como el lente tiene más o menos cierta forma, depende de la distancia que lo pongas de ti, la diferencia que hace con tu rostro. Como nosotros tomamos selfies a distancia del brazo, entonces suele ser que gracias a los lentes de las cámaras, pensamos que tenemos narices más grandes de los que la tenemos. Esto me rebasa que sea una realidad. La gente se siente muy narizona. Entonces, ¿qué creen que está pasando? O ¿qué ha estado pasando en años, digamos que recientes? Pues que la gente, al parecer, se está operando la nariz de más. De repente, muchas personas que por estarse tomando selfies, están contratando más cirugías para hacerse la nariz pequeña. Y no es que la tenga pequeña o grande, es que a esa distancia y con la foto desde el selfie, jura que tiene una nariz grande. Y la realidad es lo que tú hagas desde la percepción. Está muy pinches loco. Dice Gerasa Pol que contra quien luchamos y a quien le tenemos rabia hoy. Hoy estamos luchando contra Cian. Cian, ¿qué? Albo, sí, Cian Albo, artista marcial ebrio. Toda una historia muy rara, pero sí, Cian Albo. Me cae mal Cian Albo de paso. Pero en el caso dice que no soy gordo, es la lente. Es posible que sí. Este el cuento es tenemos muchas. Entendemos muchas cosas acerca de cómo consumimos, vemos y vemos la realidad según el cómo lo genera la cámara y según el software. Beauty Gate en particular no salta porque no lo podemos apagar. Pero la pregunta es cuántas fotos hemos visto de gente cercana o lejana que no haya pasado por una cantidad ridícula de posprocesamiento sin que nos enteremos. Así como es este tema de cómo la gente está operando la nariz. No sé si saben, pero por ejemplo, Marvel en particular demuestra mucho este tema del problema con los colores y los brillos. Ya me clavo en Marvel un ratito con eso, con las cámaras. Pero yo, por ejemplo, llevo este show y lo transmito a 60 FPS. 60 FPS quiere decir que tiene esta como entre comillas sentido de fluidez que no todo el mundo usa o hace y me cuesta mucho, sobre todo el tema de ancho de banda y planeación y lentes y cámaras lograrlo, pero se ve más o menos fluido. Porque cuando tú tienes transmisión a 60 FPS o más, de cierto modo tu ojo y tu cerebro está haciendo un procesamiento diferente de imágenes que lo que se usa cuando lo estás viendo a 24 FPS. Suena muy raro, pero es que tiene que ver con la mera resonancia de el que tan rápido se está moviendo tu ojo para enfocar las cosas. Cuando tú estás viendo cine a 24 FPS, que suele ser que se transmite o se publica a este tipo de velocidad, faltan algunas imágenes para tu cerebro. Entonces tu cerebro los intenta llenar y entonces eso se llama movie dream like state. Este a ver si está así. Justo llega a teoría onírica. No creo que aquí está de cinematic dream state. Puede ser. Pero bueno, el caso es no es que es justo. Hay mucha gente que está hablando acerca justo de los sueños, de los sueños en las pelis y no es lo que está buscando. Pero el punto es cuando tú ves pelis a 24 FPS, tu cerebro está llenando mucha información y al llenarla, entonces de cierto modo tu imaginación es parte de y estás haciendo uso de este mismo como músculo cerebral, que es el músculo que se usa cuando sueñas y entonces tú consumes las películas de un modo diferente en el cine. 24 FPS que a casa 60 FPS. Por eso ver el Hobbit a 48 FPS y mal no estoy, no se veía tan divertido. Hay gente que le llama el efecto Plaza Sésamo, por eso ver las novelas se ven falsas, porque tú puedes literal percibir una cantidad de detalles que no verías en el cine porque tu cerebro está llenando mucha información y eso es un mal de que oscuras y demás y ojos cansados y que te hacen mirar por todos lados y demás. Yo hago esta transmisión a 60 FPS porque de cierto modo en que se siente más fluido permite comunicar un poquito más que estamos todos en la misma habitación. Yo no les estoy tratando de dar a ustedes una experiencia de situación que requiere que ustedes estén en un espacio entre comillas pseudo onírico. Son un poco raros, pero por eso lo hago a 60 FPS. Hay un cuento muy divertido con esto, con Marvel. Mucha gente se queja o se ha quejado por si no saben de la gente que vive con el ámbito de la producción, que las pelis de Marvel se ven más o menos feas. ¿Qué pasa? Marvel en particular, esto ya cambió de paso, pero Marvel en particular tiene un problema con el cómo genera su sistema de colores. No sé si saben, pero las películas suelen ser coloreadas después de ser grabadas. Algo que se puede hacer desde que tenemos películas hechas con con cámaras digitales. Las cámaras digitales en particular levantan toda la información posible en un como casi que gris, casi que gris, porque es que vean esto aquí. Eso es lo que dicen en una cantidad de estos análisis. Lo siento, pero es que se ve muy pinche, es oscuro, güey, no son superhéroes, como no pueden añadirle más colorcito a sus escenas? Y el cuento es que es muy pinche, es normal y es algo que se viene haciendo que tenemos cámaras digitales que nos coloreen un poquito en las escenas, las cámaras digitales más bien tratan de levantar toda la información posible para que tú colores después. Y el caso es que Marvel en particular no coloreaba sus pelis. ¿Cuál fue la primera película que rompió con eso? Por si son fans del MCU en este Guardians of the Galaxy. Y creo que fue el volumen 2, que fue muy colorinche y de ahí en adelante esa técnica de coloreo. Luego se la llevaron a Thor Ragnarok y ahora se la aventaron, creo, si mal no estoy a la última Avengers. Pero todo esto pasó porque las primeras películas se hicieron de modo más o menos gris y oscuro. Y estoy hablando de Iron Man y con lo que comenzaron el MCU y de ahí en adelante básicamente apegaron todo el MCU a este estilo como gris, porque ellos querían contar una historia que no fuera aceptada como fantasiosa. Porque además si lo piensan, los superhéroes en particular como los dibujan en los cómics son muy pinches colorinches. O sea, de hecho usan el color como su herramienta para distinguir quiénes son y cada quien, pero además tienen un altísimo contraste entre oscuros y colores. Pero como se generan las películas de Marvel, son hechas como para que se vean como cementosas, por así decir, como uno, como que creo que acá hay una antena muy bonita para que no se vean como que muy distingue, muy cafés, muy verdes. Matrix en particular es una peli muy verde, no? Pero, pero el cuento es este justo como hasta ahorita estamos teniendo películas que son muy pinches colorinches por parte de Marvel. Y es que de nuevo la decisión de ellos, esto es muy, muy consciente. Por mucha gente se queja y dice pinche Marvel, güey, no sabes colorear tus pelis. Y yo creo que es al revés. Con tanto varo de por medio, ellos tomaron esta decisión muy consciente de no colorear sus pelis para que se sientan más reales. Ya que nos fuimos estas historias supra humanas y que estamos viajando a Asgard y que ya que ya que se colapsó un poco la dimensión terrenal del MCU, entonces ahora sí estamos coloreando las pelis porque ya entramos a esta hiper fantasía. Yo creo que eso para mí es como el inicio del fin de la saga de lo que está pasando en el MCU. Pero el cuento es esto es algo que se está haciendo desde el cómo se hacen las pelis y cómo se levanta y cómo se hace este como servicio de posprocesamiento. Ahora piensen ustedes cuánto se está haciendo desde el celular, porque no sé si saben que el iPhone de hecho está aprendiendo en tiempo real, según todas las fotos que se toman, cómo unir estas tres o cuatro fotos para que se vean bonitos desde el pasto, la luz atrás y tú. Por eso es que el iPhone puede tomar fotos a contra luz, porque realmente está tomando como tres o cuatro donde sales tú en algún momento más o menos bien y sale el fondo más o menos bien y las pega. Y él sabe, está muy pinche escabrón. Tanto así que también te permite hacer posprocesamiento acerca de si quieres tu fondo borroso o no. Dice Aldo Z, es cierto que creo que mucho eso fue colorir a esas películas de MCU, fue darle como ese estilo retro de los ochentas. Anda, Andrea Pérez dice Sin City, me encantan los filtros de esa película. Ok, chingón. Andrea Pérez dice que saturación. Tú sí, yo dices si en mis clases de cine, pero fue no explicado lo mismo, usaba 60 FPS si quieres que se sienta más realista. Exacto. Sí, sí, el cuento de las novelas, por ejemplo, son a 60 FPS. Por eso, por eso las novelas se ven a veces chafa, porque puedes distinguir cosas muy finas para entrar más a detalle de por qué pasa eso. Tengo un canvas muy viejito donde hablo de eso, pero me topo con que cuando tus ojos están en la misma resonancia que lo que se está presentando en pantalla, que es de 60 FPS para arriba, tú puedes distinguir mentalmente los bordes de las cosas y cuando están a 24 FPS no y te los tienes que imaginar y eso es parte de lo que llena tu cerebro. Pero bueno, volvamos a este caso. El punto es este cuento de los filtros no solo pasa en el video. Algo bueno ubican que está el cuento entero de los deepfakes. Ahorita vamos a hablar de los deepfakes en particular, pero beauty gate es una muestra más de cómo de cierto modo también nos estamos distorsionando la realidad por medio de la tecnología y cómo la consumimos. La verdad es, seguramente hemos visto no solo estamos viendo fotos falsas y el sonríe en Instagram de todos nuestros amigos y además para nuestra baja autoestima las comparamos contra nuestras fotos horribles del carrete, no es que es una mala práctica, no ver las fotos publicadas finales de alguien en Instagram y compararlas con las personales del carrete y cómo te sientes. No solo está pasando eso, sino que también esas fotos en particular de esas personas también son si quieren verlo, photoshopeadas en tiempo real. Eso me rebasa que es una realidad, pero también puede suceder en muchos ámbitos por fuera de las imágenes. Por ejemplo, si ustedes son usuarios de cualquier espacio de ciencia en el Internet, seguramente les ha tocado ver un anuncio de Grammarly, estos yo los veo en todas pinches esquinas. Disculpen mucho por mostrárselo mucho, pero Grammarly es un servicio que te corrige todo lo que escribes. Creo que funciona solo en inglés, pero el punto es que te corrige en tiempo real básicamente cualquier esquina, que si mails, que si mensajes, que no sé qué. Básicamente es como un pequeño diablito de autocorrección que por si no saben funciona a base de inteligencia artificial. Grammarly no usa seres humanos para distinguir cuáles son las reglas y más, sino que está aprendiendo cómo se escribe bien y de cierto modo nos está cambiando el cómo escribimos, lo cual quiere decir que imagínense un futuro donde en potencia todo el mundo usa este filtro de escritura. Ya lo usamos en el celular. Si quieren ver qué tan mal escriben ustedes en el celular, porque de por si escribir a mano ya muchos no, si quieren ver qué tan mal escriben en celular, desactiven el autocorrect, desactiven el autosugerir, desactiven todos los apoyos de la compu y se van a dar cuenta que están escribiendo muy pinches poquito y muy pinches mal. Entonces queda la duda de quién está escribiendo nosotros o la compu y es una forma de filtro y eso que esto es filtro de ingreso de información. Qué tal? Qué tal? Si más bien nosotros estamos haciendo al revés, donde donde qué tal que la compu también de paso aproveche y haga filtro de cómo consumimos contenido? Entonces hay gente que desarrolla plugins de Chrome o de Firefox o como sea, para que les cambie texto en algunos lugares por motivos de diversión. Pero qué tal que la neta tú un día puedas decirle a tu celular yo quiero que mi celular haga que todos los textos que se refieran a mí sean en femenino, los hayan escrito en femenino o no. Me explico o usan lenguaje incluyente o me caga el lenguaje incluyente, un filtro de Chrome que vuelve lenguaje incluyente masculino y listo la chingada y no vuelvo a leer a nadie. Pero entonces la pregunta es que estamos leyendo ahí a la compu o a la persona que escribió o no. Entonces es bien. Imagínense esto. Una persona escribe una sartada de estupideces que las el autocorrect las vuelve de un modo, pasa al otro lado del Internet y luego tenemos un filtro de consumo de contenidos que los vuelve a traducir a otra cosa. ¿Dónde quedó el mensaje? Eso también puede estar pasando. Y eso es en texto. Hay una tecnología que se está desarrollando desde mucho tiempo, también para el mero consumo del audio que se llama Master Quality Authenticated, que es básicamente, digamos, como un nuevo algoritmo de transmisión de información de audio que ya existe desde hace un rato, pero que lentamente se ha estado como haciendo presente en servicios de transmisión. Eso es para hacer stream. Y el cuento es el siguiente. Es básicamente un algoritmo de compresión que permite que nosotros escuchemos audio en súper alta calidad por medio de nuestros servicios de streaming. Ahorita solamente Tidal lo ofrece y por eso es que Tidal tiene transmisión tan buena. De hecho, hacen una cosa espectacular para los, por si les interesa este dato en particular no más, pero lo que hacen ellos es. Creo que acá tengo un video con esto. Lo que hacen ellos es esto es, esto es digamos que una gráfica de audio en casi que todos los rangos posible. Normalmente el MP3 lo que hace es que nos presenta no más audio hasta acá, hasta 24 kilojercito. Lo demás lo borra. Lo que hace MQA es agarra toda la información del audio que está por encima de lo que podemos escuchar o lo que se supone que podemos escuchar. Lo entre comillas comprimen algunos casos, pero como sea, lo envía encodeado dentro de la misma señal de hasta 24 kilojercitos. Y entonces nos da un MP3 que nuestro reproductor de MP3 va a ignorar las frecuencias donde pusieron la extra información, pero si está habilitado con MQA, entonces si la va a encontrar y la va a volver a reconstruir para que podamos escuchar toda la música con los altos y los bajos sin que se hayan borrado. Es bien pinche listo porque sabe que los reproductores que reproducen música MP3 están literal ignorando todo lo que esté por encima y por abajo de cierto rango. Eso es bien pinche raro, güey. Y entonces ahí metieron información. Pero entonces que a la duda de cuántas veces no nos habrán enviado información colada ahí arriba y ahí abajo para otras cosas. Me explico bien, bien podrías tú enviar archivos MP3 que tienen literal datos ahí guardados para arriba y para abajo, como sea. Dice, están preguntando que qué rol estaba sonando antes. Voy a darle back nomás. Estaba sonando la música de Doom, se llama Hangar. Esta sonora Mega Man X, pero bueno, dice Yusuke Saito, yo desactivé todo lo que escribo en tres idiomas. Es muy molesto que me quiera corregir de inglés, español, japonés. Me di cuenta que no tengo ni fluidez en ningún idioma y te digo algo. Luego vendrá este cuento de cómo nos enviará. Todavía falta que acepte que escribas en portuñol y en spanglish y demás. Eso también yo creo que hace falta, pero bueno, como sea maldito autocarrot, maldito autofroidiano. Pero bueno, entonces el punto es MQA en Master Quality Autenticated es un es un es un sistema espectacular. De hecho, es esa magia de hacer este como doblaje auditivo. Le llaman origami de audio. Me parece bien pinches genios, muy pinches listo y no es lo más listo de todo el algoritmo o buena del códec, pero pero lo chingón es pensar que este esta chingonería va a permitir que se envía audio casi calidad de máster de audio para escuchar vía stream. Y pues bueno, ahorita está en Tidal, no? Pero como sea, el cuento es se está haciendo por medio de literal manipular lo que estamos escuchando, abusando de cosas que no podemos escuchar. Cuánta información nos estará pasando? Entonces el cuento es a mí lo que me despierta todo este debate de Beauty Gate y lo que quería hablar ahorita es más bien de esta cosa que volvió a estar muy presente, que se llama visión computacional, computer visual. No sé si esto tiene un nombre más formal en español, pero el cuento es básicamente todas las cosas que puede hacer una compu para entre comillas observar y literal el computer vision es el que tú le puedas tomar una foto a un cheque y él sepa exactamente por dónde va. Si lo piensan de cierto modo, si tenemos software que nos autoyena o nos autocambia información en últimas para qué hay que escribir el cheque? Si tú puedes casi casi que dibujar solo tu firma del cheque y entonces la compu va a saber dónde sacar tus datos y llenarlos con eso, ese tipo de cosas me explico como que no, 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 no entendemos lo profundo que es la cantidad de trabajo que hacen las computadoras para presentarnos información y cada vez se esconden más un chingo de datos acerca de cómo se nos entrega la información. No sé si saben, pero Google Maps o si se dieron cuenta Google Maps ahora funciona en un sistema de globo. De hecho, Google Maps en particular suele tener el problema que primero que todo, como estaba puesto sobre la proyección Mercatur, o sea que estaba estirada y después está plana. No es broma. Los tierra planistas se defendían de pues a ver, o sea, si por qué Google Maps no se ha hecho un globo. Pero segundo, porque ahora, ahora que está puesto sobre el globo, de cierto modo nos presenta la información capturada por coches y todo este diseño y dibujo que se está haciendo, pero ya unido automáticamente por la compu y para que nosotros podamos interpretar sobre cómo se ve. De hecho, por eso cuando van a Google Maps ahora se calienta su teléfono un poco en el celular todavía no funciona. Creo, pero pero como sea, también está reinterpretando toda la información que se levantó para que luego la podamos ver en 3D. Y la pregunta es si hay algo que se está quitando o añadiendo. En algún momento Google, de hecho, puso una patente para poder modificar anuncios, vallas y anuncios de cosas que levantó para Google Maps. Entonces, si tú estás viendo, digamos que tu calle y hay una valla, un anuncio espectacular por allá al fondo, ellos reemplazan ese anuncio con algo que se compró vía Google para poner ahí. No manches, qué locura. Es el reescribir historia en tiempo real. ¿Hace sentido? Cristian Mejía Medina dice, yo si quisiera que existiera un sistema que balanceara automáticamente el audio de algunos canales de YouTube y Twitch, como los de Franco Escamilla, otros comediantes que no te llegan al nivel de producción. Qué lastima. Pues sí, dice André Pérez, yo soy ingeniera topográfica. Ándale, qué chingón. Este y no más es que es que consideren ustedes como Google levanta tanta información, sobre todo información que se toma por medio de sus cámaras, estas que están levantando información que tienen una forma de proyección para guardar en sus datos, para que luego lo tengan que atar dentro de un sistema tridimensional que está ahora sobrepuesto sobre un sistema globo. Es bien raro, güey. Es que dice el meme del autocorrector es que queremos quitar el autocorrector. ¿Cuándo lo queremos? Andarra, Andoa, Hanfora, Ahorra, Adora, Agota, su fruta madura. Bueno, sí, total, exacto. Sí, este dice, este, sí, el maldito autocorrector, maldito autocarrot. Entonces eso pasa, no es, es Google Maps ahora está en 3D. De hecho, esto, por ejemplo, quiero que esto es una realidad. Esto se presentó en 2012, o sea, piensa que esto ya tiene seis años o más. Y esto es una tecnología que básicamente lo que hace es que no solo analiza en tiempo real el cómo se observan las cosas, sino que luego él trata de detectar cosas que te puede resaltar. Entonces va un ejemplo en particular. Aquí hay uno muy bonito. Esto es muy bonito. Esto es, digamos que el video a la izquierda es el video fuente, pero luego él solito por medio de medir el micromovimiento en el video fuente, te lo representa en el video de la derecha y en este video lo está haciendo muy pinches visible para que tú sepas qué está pasando. Entonces esto es tal cual como se presenta. Chinga mal. Bueno, ahí pueden ver que la vena se está super moviendo a ese sentido. Entonces eso, eso también es una realidad. De cierto modo, el tema es imagínense ustedes a ese espectáculo. Perdón. Esto es un bebé que queremos saber si está respirando o no. Y lo que hace es el video literal nos agranda la acción para que te super des cuenta que si se está moviendo. Y esto es una modificación que se puede hacer hoy en día a nivel de hardware. O sea, que ya ni siquiera te enteras si está activado o no, si viene o no, si está o no está. El cuento es que de cierto modo hay mucha gente que hasta podría estar abusando de esto, que que Instagram se sienta real o no me me hasta rebasa un poquito. Porque de cierto modo el cuento es que cuando cuando aquí está. Esto es un video de un güey que se está quejando de cómo algunas personas que están como en el rubro de la belleza. A veces a veces falsean sus tutoriales. Entonces lo que dice este güey es a ver, les voy a mostrar cómo yo puedo con literal prender una luz y usar un filtro en tiempo que funciona en tiempo real. Me puedo maquillar. Esto que tiene el güey puesto, por así decir, es un literal filtro. Este de maquillaje. Un filtro de maquillaje puesto en tiempo real por software. Ok, él ahí no se maquilló. Él solamente dice yo así estoy y voy a ir a mi software de edición de video y literal lo prendo y lo activo. Entonces él se queja porque dice a veces estoy viendo a personas que están presentando tutoriales de maquillaje y en tiempo real casi casi que no. Pues claro, miren, esta creva está buenísima. No sé que nunca se maquillaron. Eso me pinches rebasa que sea está como supuesta o real. Nueva realidad, no? Yo creo que esto. Esto es algo que también hay que tener muy pinches presente en una época. Solía ser que lo mejor y lo más cool de lo mejor y lo más cool de cómo se desarrolla esta tecnología, lo tenía una empresa que se llamaba o tenía un software que se llama Modiface. Modiface, de hecho ya lo compró Simón, estoy con L'Oreal, pero el cuento es Modiface es un software para maquillarte en tiempo real, donde de nuevo esto que estamos viendo acá ya lo conocemos hoy en Instagram, pero esto es con una computadora haciendo el procesamiento. Acuérdense que en Instagram es su teléfono. Entonces la versión si quieren ver lo profesional de esto ha de ser bien pinches perra. De hecho, ya a veces me preocupo cuando si se fijan aquí, yo tengo, yo tengo mis luces puestas y demás y no sé qué, pero a veces cuando subo esto a YouTube yo a veces digo yo creo que el filtro de YouTube me está suavizando la piel un poco, porque yo no estoy tan tan así como me ve a veces este o es que estoy demasiado o es que estoy sobre iluminada y me estoy quemando la piel. Digo en la parte, o sea, también quemando, pero digo quemando de saben como que estoy sobreexpuesta, lo que quiero decir. Ahora piensen ustedes en esto. Llegó una presentadora de noticias a presentar las noticias en un canal Televisa Noticias, porque es noticiosa y se siente en la mañana, no se ha maquillado, pero no importa porque el software le reemplaza todo el maquillaje y de hecho toda la apariencia. Y entonces queda la pregunta. Tiene que ser una persona para eso, no de paso. Dice el señor Pollo, estoy en una discusión con una persona transfóbica, un argumento que estaba en contra de normalizar las enfermedades mentales. No supe qué contestar, así que me retiré después de alguien. Todo lo que le tienes que decir es que ser trans no es una enfermedad mental. Se acabó y aún así. Cuál es el pedo con aceptar que hay gente que es neurodivergente o divergente? De Marco Montoya en las universidades, tuvimos un proyecto en que encriptaban mensajes en imágenes, pero al enviarlas por Facebook se perdían por la compresión. Ándale. Cristian Mejía Medina dice yo quisiera que existiera un sistema que balanceara automáticamente. Ya te había leído, perdón. Aldo Receta dice depende con quien tomes el curso de maquillaje y demás. Ok, estamos hablando de maquillaje y estamos hablando de Mega Man X al fondo. Yusuke Isaito dice también lo usan para hacer que las sombras se vean más brillantes. Dicen que Niki Tutorials hace eso por cómo luce diferente en su collab con Maybelline. Exacto, eso puede ser muy real, que hay gente que literal y de plano, están maquillándose en tiempo real con este tipo de software y este tipo de aplicaciones de la tecnología. Esto me parece muy pinches cabrón, porque entonces de nuevo si Beauty, Beauty Kate tiene el cuento que la gente se dio cuenta, pero cuando no, no, cuando, cuando pinches no. yo les había hablado de los Deep Fakes, pero para los que no saben Deep Fakes es un software que literal aprende, aprende viendo varios videos de otras personas y reemplaza el video en tiempo real encima de lo que ya se grabó para alguien más. Entiéndase, esto es, esto es lo último que hay en Deep Fakes. Es una pinche locura que es que son Deep Fakes para cuerpo. Entonces el cuento es tienes una persona que literal se grabó casi, casi que diciendo hola y el software detectó cómo es su cuerpo y arriba a la izquierda hay un video de una persona bailando y por consecuencia el software solito te puede hacer bailar a ti como a esa persona. Esto bien puede ser el final de la actuación. Esto bien puede ser este potencialmente es el final casi, casi que de la realidad en video, porque tú no tienes que estar ahí el software solo te reemplaza y pues todo esto, acuérdense que es a nivel prototipo, pero de nuevo esto es algo que se puede hacer bien. Puede hacer Instagram que tú bailes. Me explico. No solo es que la cara no solo es este tipo de cosas. Dice Darío Prado con lo que está diciendo, todas las técnicas asiáticas de maquillaje quedan desvirtuadas un poco, un poco. Voy a de hecho es más. Vamos a poner acá en este Disney Acrobatic Robot. Creo que ya había mostrado esto, le di retweet en algún momento, pero quiero que vean esto es un robot acrobático, se llaman Stonetronics y esto es algo que está haciendo Disney para sus grabaciones de películas, donde yo creo que por mostrar eso ya me demandaron, pero bueno, donde están construyendo estos robots que saben hacer movidas acrobáticas. No más quiero que vean esto. Esto es, recuerden, no es un ser humano, es un robot y esto es esta persona que no es una persona, pero este robot que está haciendo estos movimientos que son muy de lo que haría una persona en la mitad del pinches aire. Es muy pinches raro, es para una grabación. Tú podrías literal tener esta persona o esta figura haciendo este movimiento que es robótico. Vean cómo se agarra para bajar. De nuevo voy a poner eso. Vean cómo va bajando y se agarra así sin problemas, como si fuera cualquier ser humano. Está bien pinches raro y sobre eso puedes entonces reemplazar cualquier rostro de cualquier ser humano. Ahora asúmenle a eso que tenemos mucho software que también está aprendiendo solito con meros observarnos. No hay por qué tener un ser humano escribiendo. Además, toda esta información si tenemos algoritmos que aprenden y tenemos como conocimiento. Raúl Mollado, que no sé si sigue en el chat. Muchas gracias por estar con tanta frecuencia. En algún momento yo estaba hablando acerca de un juego que me encanta jugar en Facebook, que es ir a ver los perfiles de la gente y darle clic al back de su foto de avatar y ver las primeras 5 o 10 fotos que subieron a Facebook. Entonces, así que en día tiene un rato, hagan esto y me dice Raúl. Algo curioso de las fotos de Facebook es que si es el código fuente en el atributo alto de las imágenes, agregan una descripción textual de la foto, una evidencia que existe una inteligencia artificial que está analizando y catalogando, catalogando todas las fotos que subimos. Entonces, literal de este ejemplo Raúl, donde dice la imagen puede contener, una persona sentado exterior y comenzaron a responder. Dice Julio César, güey, mira lo que tengo el día de muertos en mi tierra. Le da así, clic derecho a ver. Y esta foto acá de plano dice, este aquí está. Imagen puede contener una o varias personas exterior y comida. Puede contener. Está muy pinches loco esto, güey. Acá tienes el divino. Dice la imagen puede contener tres personas, incluidos Matt Cejas y Rubén Cejas, personas de pie. No, el software sabe que eso está ahí, y esto igual ya existe desde hace rato porque están las fotos viejas. Pero el cuento es, piensen ustedes cuánto puede reconocer el software de nuestro texto y de nuestras imágenes y de nuestro audio? Y cuánto nos puede modificar ese texto, imagen y audio y devolvernos cosas diferentes a lo que se grabó en la fuente? No sé si saben esto. Esto es yo. Yo creo que me dio al caso y no, no sé si saben que en Taiwán y esto es causal de muchos memes, suele ser que se usa el desarrollo de presentar las noticias en texto y a veces en video presentados por una animación en 3D. Por si las han visto alguna vez es una pequeña animación de una cosa muy ridícula, de algo que pasó durante las elecciones de este Trump versus Hillary y les presentan así. Entonces es muy pinches divertido porque son muy obvias y son hechas en tres pinches segundos. Entonces son muy crudas, pero de todos modos es gente haciendo uso de su exceso de poder computacional para crear imágenes. Ahora imagínense si eso fuera un poco más fidedigno, si en vez de contarnos cómo fue cuando se, cuando se estaban buscando a los niños en el Rebsamen, sino que literal alguien creó una animación en 3D de una persona saliendo porque existe esa capacidad computacional. De hecho, este tipo de generación de, digamos de imagen se podría hacer sin siquiera tener algún tipo de supervisión humana, porque si tenemos esta inteligencia artificial que está analizando las historias o el texto, podría de cierto modo dirigir. Hay una historia muy divertida acerca de una película escrita por un algoritmo y entonces piensen en esto. Esto es una película. Primero que todos sabemos que el cine es formulaico para volver a atarlo con todo lo que estamos hablando. Sabemos que el cine es formulaico. Sabemos que hay varios modos en el cual nos pueden contar una historia que ya comprobado nos van a hacer reír, llorar, emocionarnos y demás. Sabemos que hay varias historias que por mera preexistencia en otra esquina van a tener cierto tipo de impacto sobre nuestra vida. Y entonces bien tenemos software que puede escribir información, textos o historias basados en eso que se les ingrese. Del otro lado tenemos software que puede reemplazar ese texto por seres humanos, imágenes, movimientos y demás, sobre todo basado en que ya hay un acervo de conocimiento de cómo actúa el ser humano o también podría un robot actuarlo. Y encima de eso puede reemplazar la cara de esa persona y hasta maquillarlo. Entonces esto es la literal automatización de todo el cine a una inteligencia artificial o dos o tres. No es que además se puede hacer en todos los idiomas. Además, para repinches, rematar, güey. Dice Scarlett, bienvenido a usted, hay material sin filtros, eso esperamos, ándale. Llegamos que ahí dice hoy algo del nuevo Captcha, tengo que ver qué onda con eso. Dice Montserrat, gente, los escucho, pero va a morir, ve y descánsale, llevamos un rato al aire. Y como sea, esto es Sunspring, si algún día lo quieren ver, Sunspring es un literal, es una película corta de ciencia ficción, escrita por la inteligencia artificial y es súper pinches divertida, porque no hace mucho sentido en algunos momentos, pero pues ese era el ejercicio, no a fin de cuentas. En ejercicio más divertido de un comediante que le dice a Siri y Alexa que le cuente chistes, luego anota los chistes y se va y los presenta en un show de stand up. Pero en ese caso en particular, esos son chistes que le enseñaron a Siri y Alexa. Lo divertido hubiera sido si alguna inteligencia artificial hubiera escrito esa comedia. Pero pues el cuento es para añadirle todo esto. Una vez me encontré, cada vez no me ha pasado siempre, pero a veces voy cuando voy al cine, acá cerca a casa, sobre todo acá cerca a mi casa, hay un cine. Cuando voy al cine, a veces me topo con gente que trabaja en este caso, en este cine que me conoce y una vez un güey que trabaja en el cine me dice es que te quería saludar, pero es que no podía porque yo fui muy de noche. Sabes en particular me dice porque había muy poquita gente en el staff. Yo digo que tanto es poquita gente. Me dicen ya de noche a noche cuando están solo presentando películas, hay cuatro personas para operar todo el pinche cine. Y yo guau, porque son un chingo de salas, no cuántas salas habrá? No más entre el si como 14 o más. No hay una cantidad ridícula de salas, pero el tema es que todas las salas se presentan de modos este casi que pseudo automatizados. Entonces me divierte mucho haya sido verdad o no, o que no me quiso comentar o que se le fue o que yo le entendí mal. Me divierte mucho pensar que de ser así, de cierto modo el cine es esta práctica donde tú vas, te sientas frente a una pantalla y un robot nos está manteniendo entretenidos, pero además para mantenernos entretenidos nos está contando una historia que potencialmente escribió el robot, que además el robot potencialmente la actuó y tienes a seres humanos. O sea, visto desde un punto de vista muy ciencia ficción post apocalíptica es vamos a embobar a los humanos por un rato, no? Y entonces, claro que vayan al cine y ya ahí tienes. En fin, todo eso. En fin, dice Cris en manera un roja sin roja en potencia puede pasar en algún futuro. Pero estos guiones pueden ser todos automatizados y listo, se acabó. Entonces, bueno, les quería compartir todo eso en la sección de ciencia. Quería hablar un poquito justo acerca de Beauty Gate y el que sienten ustedes compartir con ustedes un poquito el cómo las inteligencias artificiales de hoy. De cierto modo ya existen. Nosotros estamos más que dispuestos a mentir acerca de quiénes somos, por qué, cuándo y dónde. Yo, por ejemplo, no sé si lo sabían, pero pues la verdad es que no me bañaba en seis días, no en cinco. Entonces así las cosas. Pero también el software nos está haciendo mentirosos sin que nos demos cuenta. Hay mucha gente que no se ha dado cuenta que su celular le está cambiando su apariencia. Hay gente que y no necesariamente por el filtro, sino solamente por el tema del lente, la cercanía, no tanto que se van y se operan. Hay gente que no se ha dado cuenta que escriben más de la chingada de lo que creen, pero porque tienen el autocorrector puesto todo el tiempo. Yo soy una de esas personas. Yo me la paso escribiendo. Yo escribo un chingo loca, pero porque porque uso mucha asistencia el teléfono. Ahorita que cambié de teléfono, le quité todo y no pude. Y me divirtí mucho eso un rato. Pero bueno, dice Daniel Díaz Romero, los robots se movan. No es todo un clásico. Exacto. Dice dale caro una roja con una clona. Exacto. Eso también puede pasar. Pero pues bueno, les dejo un poquito acerca de ciencia. Digan ustedes qué piensan, cómo se sienten o cómo, cómo procesan eso, no? Qué será de cuánto de ustedes es lo que tuitean y cuánto de ustedes es la fórmula de lo que tuitean? No, ya saben que cuando hay un partido o cuando hay un tren del mame, se van a subir al tren del mame y van a hacer el mismo tipo de chiste. Entonces solito ese tipo de fórmula ya es un sistema de automatizar lo que van a tuitear. Pero luego encima de eso, cuánto de ustedes es lo que realmente le ingresan el teléfono y cuánto es la autocorrección? O sea, el software del teléfono y dejo eso. Este no más a su discreción para que debatan en grupos de 300, de 300 porque clones John Guzmán dice, qué opinas de las Spice Girls o gira este año sin Victoria Beckham? Te gusta el grupo con cual sientes que te identificas más? Soy súper, súper lejanísima a las Spice Girls. No las viví bien en su momento, no entendí, no, nunca. De hecho, me gusta mucho que se reviva mucho a la gente. Me gusta mucho que se le dé vida nueva a los artistas que se pensaba que ya no iban a existir más. Yo creo que tiene que ver con el hecho que en ese entonces teníamos tan poquitas opciones a comparación de hoy que son una gran experiencia compartida, que qué bueno que todavía se puede volver a tener. Entonces eso me parece súper chingón. Yo soy muy fan de los reboots, remakes, relaunch, rehash, redo y demás. Pero bueno, no obstante, también hay muchas nuevas chicas que quieren cantar y pues ahora van a tener que competir con las Spice Girls que antes seguramente no, pero bueno, todo eso no más para cerrar el tema de ciencias. Dice hace el dinosaurio me siento perturbado con todo lo anterior. Yo también un poquito. Les voy a decir algo. Decía yo hace mucho tiempo que hay hate bots en Twitter. Eso es muy real. Acuérdense que las compas pueden componer texto, pueden escribir y pueden escribir texto personalizado basado en lo que escriban ustedes y sobre eso una respuesta basada en lo que muchas personas han dicho y cómo entregarles a ustedes texto único formado de una forma específica. Es muy evidente saber cuándo hay un hate bot en redes sociales y es una persona que digamos que no le está dando forma a muchas otras personas. Es una persona que solo existe para darle retweet a campañas, a movimientos políticos y este una que otra marca. Es gente que en su nombre la verdad es que no tiene mucha coherencia con lo que hay en su foto. Es muy difícil saber quién es un ser humano de verdad en Twitter y en Instagram y la neta neta últimamente en YouTube. A veces en YouTube en particular porque también existe el concepto del actor. Entonces mucha gente de plano no es lo que dice ser solamente porque buscan contar una historia de diferentes redes sociales y demás. Y eso existe desde hace mucho tiempo, pero ahora está hecho de modos que son completamente automatizados. Entonces pregúntense ustedes cuántas veces han peleado con alguien que realmente es un robot y les dejo eso nomás para cerrar el tema. Vamos a nuestra próxima sección. Vamos a ver un poquito acerca del LGBT. Tengo dos o tres cositas que presentarle. También son medio atadas al tema de ciencia. Prometo que lo paso rapidilín, pero pero no. Y son dos o tres o cuatro estudios que me encontré hablando del tema del LGBT con Noelia y platicando y preguntando en redes y demás. No más, primero les quiero presentar algo que yo yo creo que no da de sorprender a mucha gente, pero pues un pequeño estudio que también ya tiene tantito de tiempo, pero pues se tomó mucho vuelo mediático en estas semanas donde un estudio en el Journal of Applied Research in Memory and Cognition, o sea, básicamente un estudio formal sugiere, sugiere que la inhabilidad de detectar información falsa se relaciona directamente al tener o no una mente abierta. Puesto en otras palabras es la gente religiosa que no ejercita tener una mente abierta a la gente que tiene varios complejos pensares acerca de cómo es la dogma y que está muy atada al sistema de creencia. Es más propensa a compartir las noticias falsas. A mí no me sorprende ni dos milímetros. Esta noticia no me no me saca de mis casillas, no me no me parece para nada nuevo, porque de entrada si lo piensan, el sistema religioso literal es la desconexión de un sistema de duda. La fe existe para que tú no preguntes, no es oye, pero a ver un momento como así, o sea, era una paloma que embarazó a una que o sea, cómo funcionó eso? No, 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 no preguntes si tienes dudas es porque no tienes fe. Entonces no me sorprende que alguien que no se le enseña a ser curioso y que no se le enseña a indagar y no que no se le enseña a rascarle más a fondo y darle más valor a lo que digan las observaciones y lo que diga este digamos que la repetibilidad de un experimento por encima de lo que diga tu corazón y tu sentir y tu base psicológica de lo que tú crees que va a pasar. Entonces no me sorprende que esa gente también caiga derechito en las fake news, no dice ya lo había dicho, pero porque otra vez que opinas de la confusión de la gente que nos dicen trapitos en vez de trans? Ya lo había hablado por encima. Por lo general suele ser que quien dice o hace uso de la palabra trapito hay que medir muy bien el contexto, pero suele ser que quien hace uso de la palabra trapito no lo hace en modo de ofensa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso nomás porque es gente que tiene el corazón bien puesto, pero pues que no se le ha enseñado bien por dónde, cuándo y dónde no levantes ofensa en todo lo que te digan. Pero bueno, en fin, eso, eso, un pequeño estudio de algo que pasó y luego eso yo lo ato también con algo que sé que existe desde hace mucho tiempo. No sé si ustedes sabían, pero este sí es un estudio bien viejito. Esto es del 2012, pero también se topa en algún momento que ojo ojo tengan en cuenta que causalidad y correlación no es lo mismo. Me explico no por qué, no porque tengan una correlación implica que uno mueve al otro, pero se topan que suele ser dentro de lo que puede ser una potencial medida de inteligencia, que es la coeficiencia intelectual, que desde ya les digo eso ya de entrada es un problema muy cabrón decir que una persona es más inteligente porque tiene más coeficiente intelectual o menos. Pero suele ser que la gente que está en el sistema religioso muchas veces tiende a ser personas de menor coeficiente intelectual en un promedio. Entonces eso, eso, eso no quiere decir que si tú te vuelves ateo eres más listo. Más bien es que la gente que tiene un entre comillas coeficiente intelectual, coeficiente intelectual, seguramente yo no, un coeficiente intelectual más alto, este suelen ser ateas y quienes tienen coeficientes intelectuales bajos suelen ser personas religiosas. Pero yo creo que también está atado exactamente lo mismo. Podría un argumentar que la coeficiencia intelectual está de cierto modo atada también a la capacidad de mantener una mente abierta y permitir que las cosas te sorprendan. Dice Chris M.G. Un tópico de ciencia y terminología es que el 3 de noviembre se cumplió 61 años del primer astronauta terrestre. La perrita laica. Ay, es una historia súper triste pensar que envían a perrito por ahí arriba a cocinarse, pero bueno, eso es un recuento. Pero bueno, luego como vive yo siempre pensé que todos somos seres humanos inmortales y ya para que se complica la vida. No, pues no, yo sí creo mucho en las etiquetas. A mí me gusta, me gustaría ser inmortal y una cosa más allá que ser humano. Que le dice pues sí, con que vean la noticia que encaje con su forma de pensar lo van a lo van a difundir sin investigar más. Exacto, exacto. Y es que el cuento es también por eso mismo. Este también se topa con que no solo tiene la gente religiosa entre comillas menor inteligencia, porque de nuevo esto está atado a coeficientes intelectuales. También suelen ser quienes más discriminan. Esto no es sorpresa para nadie en la diversidad, pero que existan estudios formales que se sienten a ver, a ver, a ver, a ver un momento. Quién sí discrimina y quién no discrimina? Y se topa que la gente del ámbito religiosa, perdón, la gente del ámbito religioso, yo estoy cansada, la gente del ámbito religioso no tenga como que estos espacios para permitir que exista la diversidad. Puede estar atado justo a su desarrollo. Entonces encuentra uno este como patrón acerca del mero desarrollo mental y de cómo igual y capaz. Y el tema de la creencia religiosa es literal un gran bug de desarrollo mental. No, no es el caso estándar. Hay gente muy pinches lista, que es muy religiosa. Me explico. Ojo, es simplemente que estos son promedios y son asumiendo muchas cosas acerca de lo que es la inteligencia y lo que es ser conservador y lo que es ser religioso. Pero sí, sí creo yo que lo que realmente le hace daño a la persona del ámbito religioso y lo que les quería compartir a ustedes es cómo la gente fundamentalista es gente que no está dispuesta a a cambiar su pensar por llenarse de información o como dice como esta como definición original de lo que es la posverdad es gente que está dispuesta solo a sentir la verdad, no los hechos, no quieren este no quieren basarse en los hechos y no quieren basarse en sus sentimientos. Y eso yo creo que es importante de saber nomás basado en cómo si algún día vamos a negociar, acercarnos, platicar, me explico quizás, quizás un modo de negociar y estar cerca a la gente religiosa pueda ser por medio del tema del cómo te sientes. Yo no te quiero hacer sentir incómoda, incómoda o si me explico. Pero puede ser que puede ser que esto no sé a mí a mí me da un poquito de esperanza de bueno, si entendemos que por ahí está el tema, entonces en vez de llegar de frente a decirle pues soy un diverso y diversa, o sea, chingas, a lo mejor puede ser un tema más de vamos a encontrar espacios donde los dos nos sentamos exactamente igual y ahí vamos a negociar, no? Porque entonces ya tenemos un sentimiento en común, el miedo, la rabia, la furia, no es algo, es algo así de cómo si queremos algún día desarmar esta bomba, tenemos que saber cómo está cableada y es que es muy normal dentro del ámbito religioso usar al miedo para promoverse en general. Suele ser que mucha gente, por ejemplo, topa que justo justo antes de los ciclos políticos, elecciones y demás, hay como emergencias y alertas y alarmas y demás. En Estados Unidos suele ser que justo antes de una de las elecciones siempre hay algo que los asuste, no? Y eso tiene que ver porque tiene que ver con el hecho que cuando tú estás dentro del proceso del miedo, no actúas racional, sino actúas dentro de cómo te sientes y si no estás actuando racional, pues casi que te pueden pasar cualquier golazo bajo la mesa porque porque vas a vas a de repente votar a favor de que se incremente, no sé, la defensa nacional siempre y cuando estés asustado y eso responda a ese miedo, hace sentido. Dices mucho en el mundo de la intro que cuando tú no sabes qué sentir, o sea, cuando tú no tienes un proceso racional de ok, qué está pasando? Automáticamente te vas a la rabia en la intro, en el teatro. Muchas veces presentan eso solo en que cuando tú tienes a alguien enfrente y te dice una noticia, si sentiste rabia y no era para rabia, es muy probable que estás literal con miedo de estar en el escenario o algo así, o deberías de rascarlo un poquito más y no es tan creíble hacerla de a pedo por cada cosa, pero por eso peleamos mucho, porque respondemos cuando es desde lo irracional hacia la rabia y la furia. Entonces si tienes este tema, los sentimientos, lo que oficia es intelectual, la mente abierta y puedes armar con un pequeño rompecabezas de por qué esta gente es tan poco, poco receptiva a la diversidad, nos da un espacio que podríamos como trabajar hacia eso. Y les quería presentar eso un poquito y demás. Dice Andrea Pérez, saque tu frase, no tolero la intolerancia. Enrique Díaz dice, Ofe, ¿dónde tomaste el dato de las correlaciones entre fundamentalista y Karen? Fake News. Saludos. Aquí está. Te lo muestro nomás para que quede. Esto es site post, pero la verdad es que el estudio en sí está aquí. Journal of Applied Research in Memory and Cognition. Este es el estudio formal que por si quieres buscarlo formalmente, está publicado por Michael B. Bronstein, Gordon Penicoc, Adam Bear, David Rand y Tyrone Cannon. Y pues bueno, aquí te lo dejo un ratito para que lo puedas como que levantar de una, de un pantallazo o algo así y googlear para que lo veas. Perdón, perdón. Dice Nani González, sigue el miedo, sigue el miedo, Nani. No se me asuste China, caraja. Piñas para ti, piñas, piñas, piñas para ti. Dice Tauke que si no he visto el video de la magia de la religión, no, prometo lo busco, me cae muy bien de la magia de la religión. Cristian Mejía Medina dice, el tópico de ciencia y tecnologías que el 3 de noviembre ya te leí eso. Pasa lo de laica. Totalmente acuerdo. Johanna Vila dice, creo que los tapitos le han hecho un bien a los otakus y que en lugar de insultarlos, como el caso de Miss Universo, los alaban como sus nuevos dioses. Exacto. El tema es la palabra trapito suele ser con gusto, no? Pero bueno, en fin, eso es todo lo que les tengo para presentar hoy en nivel de noticias, este temas. Ya son las 11, 8, 9, 10, no, ya, ya, ya. ahora ir cerrando este show. Es muy bonito verlos ustedes semana tras semana. La verdad es que yo trato de levantar los temas que siento que van a, por lo menos, darnos mucho de que hablar. Siento que me creo un poquito demasiado más de lo que quería en política y ya vi que la gente iba a llegar a opinar sobre eso. Les voy a dejar algo acá nomás para que piensen un poquito el por dónde voy yo con, cuando levanto estos temas y a dónde voy. Yo, yo no quiero y espero, espero. Yo sé que tengo mucho que trabajar y tengo un chingo de carencias acerca de quién soy, la información que busco y tengo sesgos muy evidentes en un chingo de cosas. Ofelia, por qué hablaste del aeropuerto? Pues porque mi familia y me gusta y los proyectos. Ofelia, por qué levantaste aquellos más? Pero en últimas, yo creo que por lo menos desde lo racional, mi misión ha de ser siempre buscar espacios de unión y no de división. Hace sentido como que yo, yo no quiero alimentar ni vivir en un momento de comunicación tribal. Me parece que es hasta un poco barato el, el comenzar a dividir a la gente y tratar de buscar momentos de unión. Y en eso es que también me gusta que ustedes me corrijan a mí con cosas. Así que si aparezco como una persona que tiene algún como sesgo muy marcado en un sentido, pues igual dígamelo si ustedes no piensan con eso. Pues bueno, con eso vamos a nuestra última sección, sección que se llama pregúntele a Ofelia, pregúntele a Ofelia. Yo voy a levantar sus preguntas, lo que sea que me pongan acá y así las cosas. Este dice David ya no me quiere saludar. Si te quiero saludar, dice yo creo en Matú, eso me hace matuólica. Sí, sí, matuólica, gatólica, este y gatoastriana. Exacto, sí, eso es exactamente. Y luego como si se está viendo videos de Sabrina, me acabas suscribiendo a tu canal, qué chingón, gracias por pasar por acá. Dago que dice no has visto el video de magia. Ok, inclusive un sacerdote respondió al video y no lo dijo como hate. Es interesante, qué bonito. Crises dice, crees que va a preguntarle a mi amiga sobre su transición que acaba de empezar. Quiero que se sienta cotidiana, pero que tampoco creo que no importa. Uy, es un tema. Ok, vamos a hablar un poco de esto. Entonces, Cris pregunta, le debería preguntar a una amiga acerca de su transición. Si es una amiga desde hace mucho tiempo, puede ser un factor. Y la otra es si esta persona además justo, justo está comenzando su transición. Lo más difícil de la gente trans es hay personas que están demasiado castigadas por su transición, tanto por su vida, su familia, sus padres, su entorno y demás. Entonces es muy difícil medir qué tan empoderados o empoderadas pueden estar en este proceso y eso puede ser dañino hasta para ti. Si quieres demostrarle hasta apoyo que te recomiendo más bien, hazle saber que tú estás ok con que la gente transexista comparte en Facebook en algún momento que algún artículo de Miss España habla de la diversidad, háblale de la gente LGBT, no sé qué lo habla y lleva a que tu amiga te diga a ti. Hace sentido? Es un poquito. Yo sé que es un poco raro. ¿Por qué toca ser tan truculentos con esto? Es porque si tú le preguntas y es una persona muy nueva dentro de lo trans, capaz si le da mucho miedo hablar del tema uno o la otra es capaz iba a encontrar el cómo tornar eso para el negativo, porque de repente dice claro, me está preguntando por qué se me nota. Me explico y pues nada que ver con eso, pero es la paranoia que tienes cuando estás comenzando tu transición. Yo mido uno noventa y me pongo tacones y güera güey, no? Y entonces salgo a la calle y todavía me asombro que la gente me mire. Me están viendo porque soy trans, no? Y es de güey, me están viendo porque cuántas viejas de uno noventa conoces? Me explico. Es como de claro que vas a llamar la atención, seas trans o cis, pero bueno, me tomó mucho tiempo sobrepasar eso. Y luego luego ya que me comencé con empoderar, pues sí, a huevo que chingón que ven una gente, una gente trans, ya ves una gente, una gente vigente. Este eso no? Entonces el punto es te recomiendo más bien que juegues un poquito ese como Kung Fu de la comunicación para para que sepa que tú estás ok con la gente trans y te lo dirá. Y en ese caso habrás ganado tú. Pero bueno, estaba aquí y si qué opinas de los conservadores que están en contra de la legislación, en contra de las terapias de conversión, alegando que están infiriendo con la educación de sus hijos. Esos pobres hijos que los usan como excusa para todo, no? Porque luego así les preguntas a los hijos y no están tan en contra. Es más un tema de se están. Es que a ver si algo se se enseña mucho, sobre todo en el ámbito religioso, es a usar libros y sustentos y terceros. Esto que llaman la falacia del hombre de paja. Creo que es una persona ya para decir y acerca de los niños que no, no, es por favor lo primero. Lo único que tendría que opinar de eso es dime tú, güey, porque tú no quieres esa legislación, tus niños que güey, tú, los niños se van a enterar, los niños. Es muy fácil desarmar el argumento de los niños porque se les dice a ver, si tú no les dices, Google les va a decir. Entonces no hay como güey, o sea, no, no, pero el punto es que ellos admitan. Yo prefiero mil veces con todo y lo culero que es que alguien me diga si yo odio a la gente trans o me asustan o me cagan que en vez de que me digan, no, 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 o sea, yo no soy transfóbico, pero en la Biblia dice que si no es de no mames, güey, la Biblia que güey tuvo, tú. Entonces lo único que me molesta todo el cuento, porque el resto, la verdad del cuento es que mucha gente que sí es transfóbica, mucha gente que le tiene miedo. A veces es miedo porque no están, no han estado expuestos al tema. Entonces, pues ni modo, no como sea, pero el punto es lo más importante acá es desconectarlos del, del es por culpa de esta cosa tercera externa que yo soy así. O sea, yo realmente no, no quisiera, no, no son los niños, güey, no mames, perdón, pero pues tu niño ya sabe más de la diversidad que tú, güey, no, perdón, querido conservador. En fin, dice Ana, solo tú tendrás algunas dudas, tengo algunas, estuviste en la NASA o me he hecho chaquetas mentales? ¿Qué opinas de la gente? Gender non conforming es casi, casi no, no estuve en la NASA, yo hubiera querido, pero voy a buscar algo, te va a mostrar. Esto es mi página de Facebook, donde yo en algún momento subí. Bueno, todavía lo hago. Tengo un álbum de fotos con todos mis como diplomas y demás, no? Porque los tengo que guardar en algún lugar y yo, yo pienso, güey, si hay gente que doctores que tú entras y tienen su consultorio lleno de sus diplomas, porque no puedo tener yo un lugar donde tenga todos mi consultorio, no? O sea, que tengo por si algún día quieren ver mis estudios y no sé qué. Y la pregunta que estás hablando es de esto en particular. Yo fui a Space Camp, Space Camp es como el Summer Camp de la NASA. Esto fue abril 5 del 96, entonces tenía 14 pinches añitos. De hecho, no solo fui a Space Camp, sino también fue una cosa que se llama Division Challenge, donde aprendí. Mi papá en ese entonces era piloto, entonces también tengo mis alitas de aviador, porque no sé si era el chamaco en Space Camp es espectacular, es un programa de literal entrenamiento de pilotos para niños, de pilotos espaciales. Entonces, si toda mi vida he sido nerd del espacio y me hubiera encantado, pero pues la verdad es que si tu momento como que mi formación donde me cayó el 20 de no, pues nunca vas a ser astronauta, y ya así las cosas. Entonces eso está. Pero bueno, y acerca de la gente del gender non conforming es la diversidad es así bellísima y espectacular. Me encantaría que existan más herramientas para que la gente que no se conforma con ningún género pueda existir y vivir sin pedos. Es gente sin pedos, es gente sin pedos. Quien es gender non conforming es bueno. Ya, ¿por qué me va a preocupar por una cosa más? Y si puedes, que bien. Alfredo Alviter dice reciente me llegué a mi casa donde mis amigos y mi familia que ya les dije, también me siguen tratando como varón y eso me hizo sentir mal. ¿Qué herramientas mentales me recomiendas para esos casos? Ok, esto es una pregunta ruda para mí porque yo fui muy cruel con mi familia, pero hoy en día me agradezco. Me agradezco con mi yo del pasado por eso. Yo no les di opción. Suele ser que a nosotras viejas trans muchas veces nos dicen, oye, es que viene la Navidad y la abuela no te puede ver así. Entonces vístete como tú y nos vemos en Navidad. Y yo opté por no tener familia. Si puedes, si puedes, este no les des chance. Si no es un así soy y me explico es como ni modo. Mi familia eventualmente se les cayó. Es horrible, es una decisión horrible decirles que no hay demás. Pasó casi un año sin saber ni hablar ni estar completamente alejada de ellos hasta que ellos bajaron la cabeza. Y se acercaron bajo mis condiciones. Yo lo que pensaba en ese entonces es no negocio con terroristas, pero pues bueno, eso es otro tema y el cuento es aléjate de lo tóxico. Si te va a quitar buena autoestima, ni modo es posible. Yo aprendí esto. Es posible que parte del rechazo es porque no te ven feliz en su transición. No te tienen que ver feliz ya, pero el punto es tú igual y igual y si les demuestras que vas re bien y me explico. Es como mi familia también en el momento que volteó la cabeza es cuando estaban viendo que yo estaba haciendo cosas visibles y dije no, pues bueno, a lo mejor y no. Entonces ahora como que ya tuvieron un referente de lo que es una persona trans. Es como yo voy a decir las cosas, pero bueno, eso y demás. David ya nos pregunta que qué signo soy. Soy tauréminis. Este cambio mi cumpleaños y entonces decidí que iba a ser otro signo y así se acabó la cosa. Olday Luna dice habla de mis España a favor o en contra de que esté en mis universo. ¿Por qué va a estar en contra de que esté en mis universo? ¿Qué pasaría si una chica biológica contó? Perdón, pero yo soy una mujer trans biológica. Dice estaría en un concurso de chicas trans. A ver, el concurso de mujeres trans existe porque las mujeres cisgénero culeras le decían a las mujeres trans no participes. Hace sentido y aún así técnicamente, les cuento perdón, pero en cualquier momento cuando está por ejemplo una mujer trans, o sea, las mujeres trans en RuPaul se les dijo que no en algún momento porque hoy no es que están haciendo trampa y en mis universo. Entonces también están haciendo trampa. Y pues primero que todo, si tú crees que las mujeres en mis universo no tienen cirugías, como el chiste, tengo multinivel que venderte. Buenísimo. Este, porque no mames, güey, siempre, siempre se ha permitido. Y dos, es completamente legal. Entonces, es más, te voy a dejar este dato. ¿Quién legalizó que concursan las mujeres trans en mis universo? Donald Trump. O sea, Donald Trump fue menos misógino que tú con ese pensar, hace sentido. Piensa en eso. Pero bueno, Ángel Marés dice, si estás viendo Ofa en el recalentado, saludos desde el pasado. Saludos desde el pasado, desde el presente. Ángel Marés. Una vez Stephen Hawking hizo una fiesta para viajeros del tiempo. Y sí, está muy cagado porque hizo la fiesta y luego anunció al otro día que iba a ser la fiesta. Porque es para viajeros del tiempo. Entonces era una real y fidedigna prueba para ver si existían los viajeros del tiempo. Porque decía una persona, un físico famoso, como no, entonces hubiera sido la teoría. Lo que dicen muchas personas es igual si llegaron personas y le dijeron que. Pero bueno, dice Daniel Díaz Romero, mis españolas, mis universo y punto. Sí, exacto. Sí, total. Es eso, es un. Mis universo no es un espacio, o sea, no es mis genética. X, X es. No arranquemos por ahí. Es un espacio para mujeres y mis España es una mujer. Cómo ves? Me dice estoy lejos de tener nada en contra de las trans. Me choca. De hecho, como las terfins y estén tanto con el tema, pero que no todo esto tema general también tiene que ver con defender más un sentir. Eso no cambia que te admiro mucho. No entendí tu pregunta en particular, pero que dice Marco Montoya, soy un viajero del 2030. Perdón por llegar sin avisar. Tú solo dime una cosa. Vuelve el agua a la Ciudad de México o no? Necesito saber, no? Es no nomás por mera curiosidad. Este dice André, pero si está en la lección disfraz a mi mejor amigo de Rick Sánchez, que chingó crisis. Dice exacto. Siempre pensaba que se llegaron a su fu otra vez. Dice que más tienen ustedes por ahí? Dice Cristian, para qué nos dices de Google AdSense? Ahora sí. Qué te molesta de Google AdSense? Yo ubico muy bien Google AdSense. Me parecen. Mira, es más Google es una es una plataforma que creo que más del 95 por ciento de sus ingresos son de Google, de vender anuncios. Entonces es lo más importante. AdSense es AdSense y AdWords. Son lo más importante de Google. Ahora el cuento es este AdSense. Es una plataforma de monetización que vende tus videos a precio de huevo, porque no tienen por qué venderlo más caro. Entonces lo mejor que te puedes ir acerca de AdSense y el dinero que puedes recibir por hacer tus videos y estas cosas es solo, solo piensa, solo piensa que es como una propina. Ok, no pienses que vas a vivir de no te cuelgas en que el algoritmo, nada de eso. Tú tienes, o sea, la monetización es como una cortesía que YouTube te paga para que tú generes contenido en su plataforma, para que ellos puedan mozarse con sus inversionistas, que hay gente subiendo contenidos a su plataforma y ya. Cuando seas un generador de contenidos masivo, que es tan significativo para la plataforma, ellos van a negociar contigo directamente. Pero eso ya es cosa, esta batalla Luisito comunica, me explico, entonces eso ya es otro cuento. Dice Old Day Luna, si el algoritmo siempre está bien, como dio con ese tema, te adoro gracias. Yo mira acerca de los LGBT, más bien los invito a ser parte del movimiento por la diversidad. Si están la gente LGBT y la gente intersexual y la gente asexual, queer, aliados, etcétera, pero también en la diversidad tenemos feminismos y en la diversidad tenemos gente con discapacidad indígenas. Me explico, es como el punto es nadie es igual a nadie y eso lo deberíamos celebrar con asombro. Qué chingón, qué chingón que todos seamos diferentes. Y eso yo quiero celebrar las etiquetas y así. En fin, dice Sol Rene Veo que sirvió a ContraPoints, por supuesto, y algún día desearía ser más o menos parecida, similar al medio, medio, medio como ContraPoints y así las cosas. En fin, este. Creo que eso es todo lo que es. Dice Jasmine Vizcarga, ninguna mujer se hizo trans debería participar en algo tan superficial. Pues que te digo, somos somos bichos competitivos y entonces pues esto es un modo más de competir, no mostrando nuestros cuerpos o los cuerpos que nos dan nuestros doctores o la ciencia que tenemos para eso. De hecho, insisto que deberíamos de tener literal. Si deberíamos de tener una un mis mis cirugía plástica, sería súper cool. Entonces los dos no se trata de las viejas y los cuerpos y nosotros los doctores. O sea, yo creo que es súper ultra deshumanizante, pero imagínense la locura. Es que en fin dice Ángel Reyes, es que los concursos trans son increíbles de existir, entonces no tiene sentido preguntar qué pasaría. Sí, total, exacto, exactamente. O sea, sí, son reaccionarios. Pensar que pensar que pensar que una mujer trans es diferente. Una mujer es transfóbico. Me explico. Se así, o sea, otra trans, no es como es como se con que pues que pues que es una mujer trans en mi sopa. Pues nada, güey, lo mismo que es una mujer alemana y porque porque de repente dicen no, ustedes ya tienen sus concursos y yo así de pues sí, pero entonces bajo esa lógica de usted ya tienes con sus concursos. ¿Por qué chingados enviamos una vieja de México allá? Pues hay concursos de belleza aquí en México, güey, o sea, pues para qué van a meterse con las grindas, no? O sea, ya tienes un concurso, no? En fin, David ya nos dice qué opinas del machismo. Evitemos los ismos y pensamos que hay que ser interseccional de la palabra. Bueno, aceptémoslos, pero negociemos con ellos. En fin, dice Daniel Díaz Romero, las mujeres pueden competir en los concursos si quieren, si nadie les obliga, no veo problema exacto. Dice Andrea Pérez, ¿cómo lidiar con el estrés en el trabajo? Uy, lo más importante cuando tienes ese tipo de cosas es identificarlo y dosificar. En la teoría básica de solución de problemas es dividir los problemas en tramos más pequeños y digeribles y solamente enfrentar uno o dos a la vez, saber cuáles y priorizar. Si esto es un dicho que me decía un amigo hace muchos ayeres y que yo creo todavía creo que es muy pinches válido es. Si todo mal estás haciendo demasiadas cosas, si todo mal no tienes suficiente ancho de banda para tantas cosas. Ok, piensa en eso. Dice Héctor Isaac, tengo 16 años y quiero empezar a transición. ¿A qué consejo me das? Ten aliados y aliadas, gente cerca a ti y no te preocupes que el tiempo se tiene mucho pinche tiempo. Yo comencé a los 28, pero bueno, Fátz Rodríguez, aunque yo entiendo esa presión de quiero llegar a todo. Fátz Rodríguez dice cuando practico con mi mamá, leo LGBT siempre terminamos mal y al último me dice te apoyo, se puede apoyar algo que estás en contra de Dios. Sí, la verdad es que sí, es el famoso te tolero. El te tolero le choca mucho a mucha gente LGBT porque si tú no quieres ir, me cagas, pero voy a estar contigo en la misma mesa porque te voy a tolerar. Tú dale chance. La vida es larga, eh? Entonces eventualmente no van a tener de otra. Hace sentido, no les des opciones. Ok, perfecto, no te metas. Ok, que sigue y que hagas un pinche proceso en su propio tiempo. Y si le tienes mucho cariño, acompáñala durante su proceso. Si no, deja, deja, tú deja y sigue con tu vida. Hace sentido. Es como no te preocupes tanto por los demás y enfócate en lo tuyo un poquito con eso, creo yo. Pero bueno, dice José Alberto, cómo puedes ayudar a una amiga que comienza tratamiento psicológico por depresión y pronto puede llegar caídas bastante duras. Tú solo, asegúrate de que nunca se sienta solo o sola. Y ya no es más. Es un que sí va a tener que enfrentar esas caídas, pero si si siente que hay compañía va a ser más fácil. Además, tú eres una malla de seguridad, más no estás ahí para solucionar los problemas, pero pues solo no dejes que se caiga. Luis Torres dice, creo que las personas que piensan que las mujeres trans no deberían participar internamente quieren que Ángela esté en Miss Universo. Si fuese lo contrario, le llamarían Mr. España y no Miss España. What? Quieren que Ángela? Ok. Dice no, no entendí tu pregunta, perdón, dice Scarlett Castilla rubia rojosa. He visto la serie de Castlevania. Sí, me parece la cosa más pinche épica y directa. Es sangre así. Primero, pues es bien rara, güey, pero así Andrea Pérez dice, qué opinas de hablar con tus ex? Madurez ante todo y ten en cuenta que si es una persona, es muy fácil entrar a dinámicas de vieja como que de viejas mañas con personas que te hayan herido. Yo siempre soy de este creer en confía, pero verifica es un es un es un es algo que se ve más en política, pero bueno, el tema es confía, pero no te metas al mismo pedo y no vas a revivir nada. Me explico si dale respeto al por qué cortaron. Yo en lo personal soy muy radical con la situación. de exces es de hecho, no mantengo comunicación a menos que sea algo muy esporádico y muy marcado. Y a veces me he topado con alguien así como caminando y manejo una como hola, cómo vas? Demá no sé qué, sí que siempre llevan nada, pero pero siento que porque a mí me da mucho miedo abrirme espacio que me pueda dar ir a mí acerca de algo que pasó. Me explico. No obstante, no sé que sé que en 10 años me voy a topar con alguien y voy a hacer otra historia con otra persona, porque en 10 años yo no existía hace 10 años. Entonces también eso está muy presente, pero bueno, en fin, es madurez ante todo y no, no, no te hagas chaquetas mentales de qué cosas creería yo. Pero bueno, dice que no regresen con su sexo. Más bien, denle, denle espacio al por qué cortaron. Me explico, no ignoren eso, no hace sentido. Y si hay todavía algo hay que hablar y demás que todavía te cala a ti. Bueno, pero en últimas yo recomiendo más llevarla un poco de modo más adulto. Se vale hablarlo todo, se vale enfrentar todo. Sí, pero yo en últimas, por ejemplo, yo no, yo no soy lo suficientemente. No, si quieres, quisiera decir adulta. Como para eso, yo prefiero ghostear y evadir. Y lo he hecho por mucho tiempo en mi vida. Y pues yo sé que eso algún día puede que me explote la cara, pero bueno, Colorful Erg dice por qué la reproducción del video en Twitch va tan mal. Su algoritmo de compresión a mi probador limitándome el ancho. Cuando puede ser ve a YouTube, para eso transmiten varios lugares. Puede ser. En fin, dice diciendo que un personaje LGBT debe ser actuado solo por alguien perteneciente a la comunidad. Como ves, no crees que eso es malo? Ya que puede eso. De qué hablas? Yo siempre he dicho que claro que no. Ni los personajes LGBT también los pueden hacer personas heterosexuales, pero el acuerdo es el siguiente. El deal es el siguiente. Yo no tengo ningún problema con que un personaje LGBT lo haga una persona que sea heterosexual. Siempre y cuando ustedes, gente heterosexual permitan que una persona heterosexual lo haga una persona gay. Va? Hacemos un deal. Acá la mano, estiramos la mano con eso. Es como no pueden, no pueden argumentar a favor de que los papeles LGBT solo los hagan personas LGBT y al mismo tiempo decir que no es un hombre. Es que entonces todo el dilema me dice España. Entonces mucha gente acaba de saltar y va a decir hoy, pero es que ustedes trans se quejaron con Scarlett Johansson para hacer el papel de una persona trans. No, la queja de Scarlett es que ella iba a hacer el papel de un hombre y en el papel que iba a hacer, que es un hombre trans, era muy sensible poner a una mujer para hacer el papel. Véanlo así. Se puede. Lo último se vale siempre y cuando entonces dejen que este dejen que algún papel, no sé, dejen que el papel de alguna mujer cis lo haga alguna actriz trans. No pasa nada. El cuento es es muy peligroso decir que debajo de un hombre trans hay una mujer. A mí me llenaría de tristeza mi corazón si algún día se hace una película de la vida de Ofelia y es con Tom Cruise. ¿Me explico? Digo, es un caso ilógico, pero me entienden. Es como yo preferí. Yo quisiera que Scarlett Johansson hiciera un papel de Ofelia en vez de en vez de que lo haga Chris Pine. No hace sentido. Y porque creo que Ofelia realmente era un hombre debajo de todo eso. Eso. Esa era la queja que iba a ser el papel de un hombre, no el de una persona trans. Y todo el mundo lo entendió. Ay, esos estos trans quejetas. Pues no, güey, no. El tema aquí es la queja de Scarlett era por otro tema. Y como sea, aún así, en últimas la que se puso grosera fue Scarlett. Salió y le dijo a la gente me vale verga de su opinión. Y entonces respondieron contra ella. Entonces si te vale chingazo, entonces güey, ¿por qué chingados? No. Y levantó el papel y ya no va a hacer nada de esto. Bye. Bien. Ok, perfecto. Pero el dile, el dile, mi yo, Ofelia. ¿Qué creo yo, Ofelia? Yo creo que está perfectamente bien que una persona que no es LGBT haga el papel de una persona LGBT siempre y cuando nadie se escandalice. Que exista gente LGBT en espacios que no son LGBT. Me explico si quieren, si quieren argumentar o no pueden argumentar al mismo tiempo que quieren que una persona que no es LGBT esté en el papel de una persona trans y a la vez decir no es que perdón, pero ustedes trans deberían tener su propio concurso de belleza. En fin, así las cosas. Angie Gutiérrez dice si les viene y el verte cada semana me va a sentir mejor. Ay, gracias. Qué bonito que nos vamos a ver acá. Este Mónica Martínez dice, pues bueno, primero déjeme tener una ex, eh? Y Annalise dice, oh, ¿sigues teniendo bucles de sueño? Sí, todavía crees que te estás en una hora. Hoy, hoy justo me desperté muy raro en la mañana. Noelia, este mes desperté y no sabía si estaba despierta por una buena hora. Este sí, sí, ya no, ya fue muy raro, pero sí, los tengo acá a rato, eh? En fin, dice Sol René, el pedo es que Scarlett se puso a conocer. De acuerdo, un le hemos decidido solo de las buenas noches, llegué tarde. Yo creo que es hora de ir cerrando este show. Ahora sí, oficialmente llevo mucho tiempo al aire. Ha sido muy bonito verles a ustedes, ha sido muy bonito estar con ustedes, ha sido muy bonito platicar, ha sido muy bonito acercarnos de nuevo a este show. Y, y, y les digo algo, eh? Pinche Cian Albo, Albo, ¿qué es Albo? Blanco, sí, Cian Albo, entonces es, es de cómo? Del alma, del alma. Ah, claro, sí, claro, sí, es un Bianco, bien, sí, Blanco, no, es un Cian, es un Cianco Albo, en fin, por eso es que me caga, ni siquiera podía pronunciar el nombre del pinche borracho, güey, pero sí las cosas, siendo hoy el show donde hablamos acerca de tantas cosas, tantas cosas bonitas de las que podemos platicar y demás, hoy hablamos un poquito, esta cámara está viendo, no es, porque el gato está aquí, él es va, señor Don Gato, si usted es bienvenido a la maratón del que te voy a despertar. Bueno, hoy hablamos de una cantidad de cosas, en este show levantamos un poquito el tema de el gozar, aprender o no, toda esta historia de Arroba Volkova, que le tengo mucho cariño, también hablamos de Queen, Star Wars, Matrix, Star Trek, Spider-Man, China, en los videojuegos, luego hablamos acerca del corte de agua, el Grinch de Ana Carvelas, Ronin Coleo, hablamos también acerca de lo que pasó en Argentina, en Venezuela y en México, y sobre todo la bonita historia de Alexa, Moreno, pero también hablamos acerca de Beauty Gate, que es real y que no es real con los celulares, con las cámaras, la información que estamos recibiendo, no los filtros, el movimiento de no filter, por qué y por qué es bonito y por qué no, y todo eso. Y luego hablamos acerca de MQA, Master Quality Authenticated, que es muy pinche, es bonito como algoritmo o como códex, si lo quiera llamar así. Hablamos de lentes, Google Maps, Motion Magnification, muy en Photoshop, Modiphate, Deep Fakes, y también acerca de las pelis estas raras en Taiwán. Y en últimas hablamos de cómo la gente que está en el ámbito conservador suele no ser inteligente, pero eso es un estudio muy único y no es para nada una obligación. O sea, no quiere decir que si tú eres una persona religiosa, automáticamente tu coeficiente intelectual baja, aunque habrá quien diga que sí. No quiere decir que si tú dejas de ser religiosita, es ateo o atea, automáticamente tu coeficiente intelectual suba, aunque mucha gente diga que sí. Pero bueno, y luego las preguntas con ustedes. Entonces dice Cristian Mejía, algún día tendremos una película de la gente 007 donde James Bond será actuado por un chico trans. Yo todo lo que digo es he visto chicos trans tan pinches pasables que me queda la duda. Si no hemos tenido varias películas ya con varios hombres trans que simplemente no lo dijeron. La verdad es que sobre todo los hombres trans como la no te enteras, está muy cabrón, es una locura y es muy pinches bonito. Pero bueno, en fin, todo eso dice Daniel Díaz Romero, que si hable de distrito salvaje, por supuesto, por su pollo, como lloré con distrito salvaje. Todavía me quedaron los episodios por ver y en fin, una realidad muy seca con distrito salvaje. Entonces, pues bueno, en eso yo creo que quiero, voy a repasar un poquito esas cosas que tengo acá. Quiero más darle unas gracias muy especiales a la gente que bonita que está en el Patreon, a Luigi Forestieri, Mauricio Padilla, analógicamente Guillermo Mendita, Sainz, Gabriel Oa, Daniel Bun, Donis, Alex Melo, alias el Alex, a Maritza Bernabea, Carlos Adriano, el artista fuertemente conocido como Camurales, a Terini Patacois, a David Álvarez Ponce, a Jair Lima, Alejandro Alcántara y a Ake Rubio y también a la gente que dejó su abrazo financiero. Muchas gracias a Cesar Torres Salas, Mario Pérez Martínez, Daniel Castillo y Anani González. Gracias por apoyar este show y apoyarme. Yo trato de hacerlo máximo para que a fin de cuentas este show pueda suceder. Y pues como sea, ya saben cómo es el YouTube. Es muy pinches cruel con los viewers. Entonces si usted no sale listado, no me odie, pero pues como sea, muchas gracias a 1914, Titana Aldo, Receta Álvaro Mehoraca, Andrea Pérez Ángel, Mare San Ángel, Nilán, Diego Tierra, San Antonio Monasterio, a Blumun, Cris Sesta, a Cristian Barrera, Daniel Díaz Romero, Darío Prado, a David Janos Enrique Hernández, Faith Anofaz, Rodríguez Frank Cruz, a Gabriel Benítez Bolina, a Gama Volantis, quien dice, no vuelvan con sus exes. A Ingrid Agust, a Jorge Juan, a Carla, a La Locomotora, quien un día, un día, ¿sabes qué? Vete que estaba, está muy chistoso, estaba navegando el internet en Reddit y había un post de La Locomotora y que decía que se estaba transvistiendo, pero sí, yo creo que La Locomotora actuaba, si mal no recuerdo, algo de las dos exacto, puede que ya estaba actuando y se transvistió. Y como sea, un abrazo también a Luis M.M. Torres, a Marina Lua, a Max Trax, a Mónica Martínez, a Nani González, a Nani González, a Le La Chimbita, a Scarlett Cat, a Sol René Greguara, un lemos a Valeria Hernández y a Flyleaf Inch Nails, quienes están listados en YouTube. Dice Pastel Cocoa que no leí su pregunta, sí leí tu pregunta y te regañé, mentiras, es otra pregunta, ¿dónde está tu pregunta? Pastel Cocoa, vamos a ver, le doy un scroll rapidito porque esas preguntas de Pastel Cocoa son importantes, no la veo, no la veo, no la veo, no la veo, perdón. Bueno, en fin, si vuelve a aparecer, si usted no apareció listado, no me odio y solamente vuelvo a decir, también la gente bonita que está en el chat, en el Twitch, a Bebs01, a Andy20, a Apricot, Dupe Fruit, a Cherry Monroe, Cholo Coast, 16689 que lo asesinaron ayer porque era un clon defectivo, defectuoso, yo esta clona también va a ser asesinada esta noche, a Danny04, a Darien001, a diferencia de Darien001, a Darien001, de hecho, es hecho a base de Lilith y Darien000, es hecho a base de Adán, muy diferente, muy diferente, este, un abrazo también al Dr. Wiggles, a Eladets7, a Electrical Skateboard, ¿y dónde está Electrical Logboard? y a Gamer01, a Interfector, a Obreguía, a Kaiset, a Leonora Mora, a Poburino, a Raybonnet, a Relkaishikane, a Restreamyobot, quien viene sin falla cada que transmito en Restream, que raro, a Rubén, a Saskini, a Sroku, a Tauki, a K7, a Anka, a Virgo, a Prost, y pues así las cosas, dice, este, dice, mire, Blumont dice, soy mujer intersexual, tú y Caro tienen que hablar, que de paso, un agradecimiento súper especial a Caro, dale Caro, quien es el martillo del show y se encarga de que la gente no se pase de Gaber y de paso, que hoy tuvimos un día rudo y pues sí, como siempre, evidentemente, este show no se podría hacer sin el apoyo, amor y cariño, de Noelia, quien está acá y no me corta, y acá sigue, sí, sí, un día voy a, un día, un día, vamos a hacer un chiste horrible de como, no sé, me dejas un vasito con leche y dice, mira, estás cortada, jajaja, esos son señas de mi cansancio, este, pero bueno, en fin, también un abrazo, un abrazo especial a Buda Igles, a Créateve, a Dale Caro, a Hai Kaizen, MX, a Yoldez, a Liz Jordan, la gente que está inscrita en el Twitch, dice Jonathan Quirino, no salí, no vi la pregunta de, este, de pastel, pero seguramente era pregunta muy cocoasosa, muy chocolatosa, más bien, exacto, así las cosas, pero bueno, saben qué, los quiero mucho, en Mixel no llegó nadie, o llegó una persona y se fue y así las cosas, que les digo, a todos los demás, nos vemos, muchas gracias, Kaiser Zach, dejó un, este, unos, un cheer, muchas gracias, muchas gracias por apoyar esto, dice, Scarlet Cat, Flyleaf, cariño, no, Scarlet Cat, por favor, ok, no, ¿de qué hablan? ¿Cómo? ¿Qué? Ronaldo López dice, hola, 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 y yo digo, bye, 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 los quiero, Stevens, chico, López, älle, van, 6, descobre, te aben, las hemag Corinne, dead, ¿s Francesco, si, le地as, time o la, igual a la, punto ailing, si, vamos, y, vamos, vamos, si, subscribe, allora, les, y, Gracias por ver el video. 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 Gracias.